Sección 1 de Peñas Arriba. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Peñas Arriba, de José María de Péreda. Capítulo 1 Las razones en que mi tío fundaba la tenacidad de su empeño eran muy juiciosas y me las iba enviando por el correo, escritas con mano torpe, pluma de ave, tinta rancia, letras gordas y anticuada ortografía, en papel de barbas comprado en el estanquillo del lugar. Yo no las echaba en saco roto precisamente, pero el caso, para mí, era de meditarse mucho, y por eso, entre alegar él y meditar y responderle yo, se fue pasando una buena temporada. La primera carta en que trataba todo el asunto fue la más extensa de las ocho o diez de la serie. Temía colarse en él de sopetón y me preparaba el camino para sus fines, tomando las cosas desde muy atrás, como si nos tratáramos entonces, aunque de lejos, por primera vez. Mucho le estorbaba la pluma entre los dedos y bien lo revelaban la rudeza de los trazos, la desigualdad de las letras y las señales de más de un borrón lamido en fresco o extendido con el canto de la mano. Pero con paciencia y voluntad se vencían los imposibles. Tus abuelos paternos, me escribía, no lograron otros hijos que tu padre y yo. Yo fui el mayorazgo y, como tal, aquí arraigué desde el punto y hora en que nací. Tu padre, como más necesitado, echose al mundo y, rodando mucho por él, adquirió buenos caudales y una mujer que no había oro con qué pagarla. De esta traza me la pintó cuando vino a darme cuenta de sus proyectos matrimoniales y a tomar posesión en pura chanza de la pobreza que les correspondía por herencia libre de tus abuelos. Fuese a los pocos días de haber venido y no he vuelto ni volveré a verle más en la tierra. Dios le tenga en eterno descanso. También yo me casé andando los días y tuve mujer buena e hijos que el Señor me iba quitando a medida que me los daba. Con el último de ellos se llevó a su madre. Bendita y alabada sea su divina voluntad, hasta en aquello con que humanamente nos agobia y atribula. Como aún no era yo propiamente viejo y me sentía fuerte, y en estas angosturas y asperezas del terruño hallaban pasto y solaz abundante las cortas ambiciosas de mi espíritu, aprendí a arrastrar con valentía la cruz de mis dolores, y hasta logré olvidarme, tiempo andando, de que la llevaba a cuestas. Vamos, que me hice la carga, y volví a ser el hombre de buen contentar y apegado a la tierra madre como la hiedra al morío. De tarde en tarde nos escribíamos mi hermano y yo, y de este modo supo él de mis venturas y desventuras, y yo tu nacimiento y el de tu hermana. El casamiento de esta después con un americano rico que se la llevó a su tierra, la muerte de tu madre y los rumbos que tomabas con los libros de las aulas, según ibas esponjándote y haciendo hombre. Una vez dio en faltarme carta vuestra más del acostumbrado, que era bien poco, y la primera que tuve al cabo de los meses fue tuya, y para decirme que tu padre se había muerto de un tabardillo enconao, o cosa por este arte. Ausente tu hermana y cargada de familia y de bienes en la otra banda, quedabaste solo en la de acá, y a ti cuenta que en el mundo, aunque con medios de fortuna para bracear a tus anchas en él. Lo mismo que yo, salvo la comparanza de gentes y lugares. Te brindé con este mío, desconfiando mucho, en verdad se diga, de que me quisieras el envite. Hecho de todo corazón, porque barruntaba tu modo de vivir, y conocía tu estampa por retratos que me habías ido mandando. Ni el uno ni la otra se amañaban bien con la pobreza y rustiquez de estos andurriales, me parecía a mí. Y no iba el parecer fuera de camino, porque eso resultó de tu respuesta, bien desentrañada a sus chinezas y cortesías. Desde entonces fueron peras de alibra las cartas entre nosotros dos, tú corriendo la ceca y la meca, y yo firme y agarrado a estos peñascales como barda montuna. Y así hemos ido tirando tan guapamente, tú sin acordarte dos veces al año del santo de mi nombre, y yo sin apurarme por ello cosa mayor, porque mientras tuve salud, tuve alegría, y a la luz de ella me tenía por bien acompañado, con vivir entre estas gentes y estos riscos, y hasta sus alimañas, que me parecían ya, a fuerza de verlos y palparlos, carne de mis huesos y sangre de mis propias venas. Pero tú eras mozo y tenías mucho tiempo y mucha tierra por delante. Yo viejo y con muy pocas fantasías en la cabeza, y no sobrado de calor en la masa de la sangre. Los muchos años hicieron al cabo una de las suyas, y ayer mañana, como quien dice, una pizca de nada, un sorbo de leche más de lo acostumbrado, el aire de una puerta, el aletazo de un mosquito, me acaldó en la cama. Tardé en salir de ella, y salí como para entrar en la sepultura. El roble se bamboleaba como si le faltara la tierra que le sostenía, o se te despegaran de ella las raíces, o no pudiera con el peso de su propio ramaje. Ya me dan anseo las cuestas arriba con solo mirarlas, y la mano que ayer venteaba gustosa el apero o el hacha con que yo me entretenía en la tierra de labor o en la espesura del monte, hoy me pide el paluco del tullido, como el puntal de sostén del jastial resquebrajado. Y lo que es peor que todo ello, que el ánimo va cantando al son de la osamenta que se descuajaringa, y no puede ya con el pellejo. En suma, hombre, que en un dos por tres, y cuando menos lo esperaba, vi el bajón que había de dar más tarde o más temprano. Es de ley que la tierra llame a lo que es suyo, a mí no cesa de llamarme unos días hace. No te diré que tenga miedo, o propiamente miedo, a ese vocerío que no cae a día ni noche, pero es la verdad que a estas horas quisiera verme algo más acompañado de lo que me veo en la soledad en que me hallo. Soledad digo, porque con estar cada cosa de estos lugares en el punto en que siempre estuvo, y con ser estas buenas gentes lo que siempre fueron para mí, ahora resulta que tengo codicia de algo que me llegue más adentro que todo ello. Por lo mismo que lo hay, y sé por dónde anda. Sí, hombre, sí. Has de saberte que toda la ley que tuve a mis hijos, y a su madre, y a tu padre, y a los míos, y que por tantos años ha estado como dormida en lo más hondo del corazón, se me ha despertado de repente cebando su hambre envejecida en la única carne de la nuestra que conoce, en ti, para que lo sepas de una vez. Porque tu hermana, a la distancia que está de nosotros, es para el caso como si ya no viviera, y no quiero tener por de la casta nuestra a dos sobrinazos segundos míos, por parte de mi madre, dos bigardones de mala catadura y peor vivir. Hace no mucho tiempo bajaron de su pueblo a pedirme algo, a tales horas y en tales términos, que tuve que darles el Dios vos ampare con la escopeta echada a la cara. Primera y única vez que los he visto. Pues bueno, y para fin y remate del camino que traigo y ya me cansa, creo que si tú te animaras y me eras el regalo de tu compañía en esta casona, el bocear de la tierra me sería más llevadero. No hay cosa mayor con que tentarte entre estos solitarios despeñaderos. A ti que estás avezado a las pompas y regalos de la corte, pero a todos se hacen los hombres cuando se empeñan en ello. Sin contar con que también aquí hay su sol correspondiente. Y aunque es cierto que tarda un poco por la mañana en trasponer los picachos que rodean el lugar, una vez arriba alumbra y calienta y regocija el ánimo como el sol más majo de cualquier parte. Además, tu destierro no podría durar mucho por razones que yo me sé. Y por último y finiquito, con salir de él en cuanto no pudieras resistirle, estaba el cuento acabado para ti. Y ten más, tengo ciertos planes en el majín que me dan mucho que hacer. ¿Qué hombre anda sin ellos en mi caso? No tengo herederos forzosos y no deja de haber en casa algo que echar a perder de mi propia pertenencia, algo que irá a parar Dios sabe a dónde y si en mis últimas y postreras noto por alcance de la vista con un ser que me haga un poco de cosquilleo en las entretelas del corazón. Por supuesto que no trato de encender tu codicia con estas indirectas, a buena parte iría. Pero es bien que todo se estipule y se tenga presente en horas como las que han empezado a correr para mí. En fin, hombre, anímate a venir por acá. Y si no puedes hacerlo por gusto, hazlo por caridad de Dios. Menos lo del bajón y sus consecuencias, todo lo que mi tío me contaba en esta carta me lo tenía yo bien sabido. Y sabía también, por lo que se deducía fácilmente de su anterior y escasa correspondencia con nosotros y lo poco que me había dicho mi padre, que su hermano Celso era un hombre campechano, de escasas letras y excelente corazón. Agudo de majín y un tanto marrullero, como buen montañés, y más cuidadoso del cultivo y prosperidad de sus tierras y ganado que del fomento de su cariño a la familia que le quedaba. De jadez, que a ratos tocaba en una indiferencia que parecía rayana del absoluto olvido. Menos que de mi tío sabía yo de su tierra nativa y de nuestra casa solar. No tanto por culpa de mi poca curiosidad sobre estos particulares, como por obra de una de las flaquezas más salientes de mi padre. Le llamaba más la atención los apellidos que las condiciones personales de los nuestros. Así es que al preguntarle por la vida y milagros de cualquiera de ellos, en lugar de responder derechamente a la pregunta, se encaramaba en la copa del árbol genealógico de la familia y gateando de rama en rama hacia abajo, no paraba hasta dar, lo menos, con la pata del cid, si es que se conformaba con eso. De sus padres sólo pude sacar en limpio, en las diferentes veces que le pedí noticias sobre ellos, que habían sido el entronque de la casa única de los Ruiz de Vejos, de Tablanca, con la de los Gómez de Pomar, la más ilustre de las de Promisiones. Pocos caudales, eso sí, por parte de estos últimos, principalmente. Es decir, por la de mi abuela paterna, que sólo aportó al matrimonio unas gargantillas y unas arracadas de coral, dos relicarios de plata con una astilla de la Veracruz y un hueso de Santa Felicitas, respectivamente. Tres mudas de ropa blanca, dos mantelerías de hilo casero, una cadena de oro cordobés, el vestido de gala con que se casó y otro de medio uso para todos los días. Por parte de mi abuelo ya fue cosa muy diferente. Nuestra casa de Tablanca ejercía en todo el valle, por virtud de su condición benéfica, amén de ilustre, cierto señorío indiscutible y patriarcal, y era el paradero obligado de todas las personas notables que pasaban por allí, incluso los obispos. Solamente, en lo que recordaba mi padre, se habían hospedado dos en ella, el de Santander y el de León. Para estos y otros parecidos menesteres había en arcas y alacenas buena provisión de sábanas y mantelerías superiores, maciza y abundante plata de mesa, y hasta dos colchas de damasco y un crucifijo de marcil y ébano. Nada faltaba allí de lo que no debía de faltar en la casa de una familia como la nuestra, pero de su situación, de su forma, de su amplitud, de sus comodidades, ni una palabra. A lo sumo, que era grande, con solanas, escudo nobiliario y accesorias. Del terreno en que estaba enclavada y sus aledaños, de las condiciones y aspectos del paisaje, de su clima, de sus recursos para la vida, algo más que animal, de las costumbres de sus habitadores, era ocioso inquirir cosa alguna por informes de aquel buen señor que con estar tan pagado de su estirpe y poner en los cuernos de la luna los blasones de su casa y la tierra en que había nacido, sólo una vez, y muy deprisa, volvió a ella después de haberla abandonado, aunque por imperio de la necesidad, siendo muchacho todavía. Se remontaba a lo más alto de cuanto había oído y leído sobre aquella empirigotada región de la cordillera cantábrica, y era de ver cómo se la sabía, primeramente con los celtas, nuestros supuestos progenitores, y se descolgaba enseguida de allí, para enzarzarse mano a mano, y como quien ventila y justiprecia ordinarios y corrientes asuntos de familia, con aquellas tribus montaraces, con aquel cántabro feroz que pasó los Alpes y luchó con Aníbal contra Roma y derrotó a Escipión en el tesino. Después hablaba de Augusto y sus legiones, venidos a Cantabria expresamente para someternos al yugo romano, de que tal era nuestro empuje, tal nuestro valor y tal nuestro apego a la independencia, que el César había necesitado seis años para triunfar en un empeño que le había parecido obra de pocos días. De los horrores de esta guerra bárbara, entre inaccesibles peñascales y profundos y sombríos barrancos, donde rugían las aguas tintas en la sangre de los nuestros y de los aguerridos legionarios. No faltaba lo de las madres que durante la guerra mataban a sus pequeñuelos para no ver los esclavos de los triunfadores extranjeros, ni lo de la muerte en cruz de tantos mártires entonando himnos de libertad entre maldiciones al conquistador. Y con todo esto, un sinnúmero de pormenores sobre el tipo y las costumbres de sus héroes, pormenores que yo hubiera querido sobre la tierra que habitaron, tal y como era en mis días. Lejos de ello, sólo dejaban los cántabros para mezclar a sus sucesores en la epopeya de Covadonga o en los líos de los bandos de Castilla, y ya puesto aquí con los ditirambos a sus ínglitos antepasados, recorría con ellos las cinco partes del mundo hasta no haber por dónde se andaba ni yo tampoco. Porque sobre estas materias tenía mi padre una erudición abundante, pero un tanto sospechosa, obra de una voracidad que entraba con lo cierto lo mismo que con lo fantástico, por apego tenaz, aunque meramente platónico, a las cosas de su tierra. De esta manera sabía yo de ella al recibir la carta de mi tío poco más de lo que se sabe, por conjeturas o por comparación, de otras semejantes que se han visto al pasar y muy deprisa. Entretanto, yo había cumplido ya los 32 años. Hacía seis que era doctor en ambos derechos, aunque sin saber, por desuso de ellas, para qué servían esas cosas. Más de siete que campaba por mis respetos y me daba la gran vida con el caudal que había heredado de mi padre. Porque de mi madre no heredé un maravedí. Fue una granadina muy guapa, hija de un magistrado de aquella audiencia territorial. La conoció mi padre andando por allá una temporada ocupado en negocios de minas, y se casó con ella de la noche a la mañana. El magistrado era viudo y pobre, y se murió dos años después de la boda de su hija. Debo a Dios, entre otras muchas mercedes, la de un temperamento singularmente equilibrado de humores, que me ha permitido atravesar por las más peligrosas asperezas de la vida, sin dejar entre ellas la menor tira del pellejo. Muy pocas cosas me han llegado al alma, y rara vez me he apasionado por la mejor de ellas. Esta ha sido mi mayor fortuna en medio de la libertad y de la abundancia en que viví, siendo niño mimado y consentido mientras fui hijo de familia. Y rico y desligado de toda traba en cuanto quedé huérfano de padre y madre, y me declaré mozo de casa abierta. En estas condiciones, y con un temperamento más apasionado, sabe Dios lo que hubiera sido de mí y de mi dinero. Así y todo, no acrecenté el heredado de mi padre, y hasta le mermé en una buena tajada, porque no todos los tiempos corrían iguales para el vilo chavo. Y yo, aunque sin perder de vista lo útil que es este ingrediente para vivir a gusto entre los hombres, no había nacido para esclavo de él y tenía muy arraigadas aficiones que no eran baratas. Me gustaba viajar, y viajaba mucho dentro y fuera de España. Me gustaba el llamado gran mundo o alta sociedad, y la frecuentaba en sus salones, en los teatros, en los paseos y hasta en los balnearios de moda, y en el deporte. Me gustaban las bellas artes, aunque consideradas principalmente como artículo de lujo, y compraba cuadros y esculturas en las exposiciones. Me gustaban ciertos hombres de la política y de la literatura, no por políticos ni por literatos precisamente, sino por la resonancia de sus nombres y el atractivo de sus conversaciones, y frecuentaba su trato y los acompañaba en sus círculos y en sus banquetes, y en sus tertulias y francachelas. Hasta me gustaban los toreros a cierta distancia, y a cierta distancia cultivaba la amistad de algunos de ellos. Todo esto, y otro tanto más que de ellos se sigue por ley forzosa, al fin y a la postre, resultaba caro y producía hondos desgastes, si no del pellejo, cuanto menos de la sensibilidad moral. Aún tratándose de un mozo como yo, que en ningún cuadro aspiró a ser figura de primer término, ni a levantar media pulgada sobre la talla común de la masa de espectadores. Y esto, no por virtud, sino por exigencias de mi temperamento. Es muy de notarse que en la afición más acentuada de todas las mías, la de los viajes, me seducía mucho más el artificio de los hombres que la obra de la naturaleza. Como buen madrileño, amaba a Madrid sobre todas las cosas de la tierra, y después de Madrid, a sus similares de España y del extranjero. Las más grandes y más alegres capitales del mundo civilizado. Lo que quedaba entre unas y otras me tenía sin cuidado, y pasaba sobre ello para ir a donde fuera, como insensible proyectil que lleva el paradero determinado desde su punto de origen. Hijo y habitante de tierra llana, los montes me entristecían y los cielos borrosos me acoquinaban. Una vez sol había estado en la capital montañesa, disfrazando con el deseo de pisar la tierra de mis mayores, como diría mi padre. La tentación de veranear en aquel puerto que comenzaba a ser elegante. Atravesando en ferrocarril la cordillera cantábrica, casi por encima de las fuentes del Ebro, recordé que, por allí, no sabía si a la derecha o a la izquierda, debía de andar mi casa solariega, en algún repliegue de aquellos montes encapuchados de neblinas y ceñidos de negros robledales. Y no tuvo entonces mayor resonancia que esta en mi corazón, el tan cacareado grito de la sangre. Días después, y desde una de las alturas que dominan la ciudad, un santanderino, práctico en ello, me nombraba, señalándolos con el dedo, cada picacho y cada monte de la grandiosa cordillera que empieza al oriente en Cabo Quintres y Galizano, la cola del enorme reptil, y acaba al occidente metiendo entre las nubes los picos de Europa, su cabeza. Después, al trazar en el aire con el mismo dedo el curso de cada río de los que en ella nacen y por el fondo de sus negras barrancas se despeñan, llegó a encararse al oeste, y marcando tres rayas casi verticales, me nombró el Saha, el Nansa y el Deva. Y allí le atajé yo con el pensamiento, diciéndome a mi propio, junto a uno de esos tres ríos, creo que el Nansa, más arriba o más abajo, debe de andar el solar de mis mayores. Y a esto solo se redujo, por segunda vez, el grito de la sangre que llevaba en las venas. Como decoración, me enamoraba aquel rosario de escalonadas montañas que, de este a oeste por el sur, sirven de marco grandioso a la admirable bahía. Pero como tierras habitables… Tales eran, pico más, pico menos, mis antecedentes personales cuando recibí la carta en que mi tío Celso me llamaba a su lado. Y por tiempo indefinido, desde lo más recóndito y montaraz de la región cantábrica y, sin embargo, no me causó la embajada impresión tan desagradable como pudiera presumirse, tomando al pie de la letra lo dicho sobre mi modo de ser y de sentir. Aparte de lo que me interesó el estado físico y moral de mi tío, no estaba yo tan enamorado de mi sistema de vida que me espantarán los riesgos de trastornarle radicalmente por algún tiempo. Sin sentirme cansado de vivir como vivía, porque no cabía el cansancio en un andar tan reposado y relativamente metódico como el que había usado yo hasta llegar donde había llegado por tantos y tan peligrosos caminos, comenzaba a notar a la sazón cierta languidez de espíritu, cierta inapetencia moral que no estaban reñidas seguramente con un paréntesis de reposo y, mucho menos, con un cambio de impresiones y de alimentos. Por este lado, la carta de mi tío no podía llegar más a tiempo de lo que llegó a mis manos. Lo grave, lo inesperado, lo terrible para mí estaba por otro lado. La calidad de lo que se me pedía en ella. Resuelto a cambiar de vida por algún tiempo, Dios sabe qué derroteros hubiera adoptado yo, pero es indudable para mí que jamás habría elegido el que mi tío deseaba y me proponía. Llegarme allá para hacerle una visita, pasar por allí de largo, siquiera por conocer de vista el solar de mis abuelos, menos mal, pero establecerme en él, hacer la vida de las fieras entre riscos y breñales, aclimatarme a ella de repente en la estación que corría, más que mediado el otoño, la antesala del invierno, ¿qué tendría que ver en Tablanca? Recién llegado yo de Aguas Buenas y de París y de medio mundo distinguido, con las maletas atestadas de novedades, lo mismo en ropas que en libros, reinstalado en mi confortable casita de soltero. Vamos, era el colmo de lo imposible soñar siquiera en trocar todo eso y de repente por lo que se me ofrecía desde Tablanca. Pero yo no podía decir a mi tío estas cosas que le hubieran lastimado mucho en la situación de ánimo en que se hallaba, y le entretenía despachando sus apremiantes instancias con evasivas corteses, pretextando en negocios que no tenía y apuntando «Veremos» sin el menor propósito de cumplirlos. Entretanto, la visión, a mi modo, de la casa de Tablanca, con sus montes y sus fieras y sus gentes y su desolación inverniza, no se apartaba un instante de mis ojos porque las súplicas de mi tío, cada vez más vivas, llegaron a tocarme muy adentro. Y por lo que pudiera suceder, sentía la necesidad de poner el caso en tela de juicio, que vale tanto, según las reglas de la experiencia, como empezar a transigir. Lo cierto es que un día en el que recibí la anteúltima carta de mi tío, que me conmovió muy hondamente, di en el tema de buscar dentro de mí el por qué de ser yo tan poco sensible a los convenidos en cantos de la naturaleza. ¿Faltaba esa cuerda en mi organismo o la tenía y no la había puesto en ocasión de que vibrara? Pues había que averiguarlo, porque comenzaba a mortificarme el temor de carecer de ella. Además, o es un hombre o no lo es. O tiene o no tiene entrañas de humanidad, agallas para ir por donde vayan y hacer lo que hagan otros. O sirve o no sirve para algo más útil y de mayor jugo y provecho que pisar alfombras de salones, engordar el riñón a fondistas judíos, sastres y zapateros de moda, concurrir a los espectáculos, devorar distancias embutidas en muelles jaulas de ferrocarril y gastar, en fin, el tiempo y el dinero en futilidades de mujerzuela presumida y casquivana. Encarrilado el discurso, en este sendero llegué a sentir un vigor de espíritu, una virilidad desconocida en mí. Soliviantose mi amor propio de mozo bien saneado de alma y cuerpo y aprovechando la fiebre, por temor de que, si era pasajera, se llevara consigo mi ardimiento al desaparecer, escribí a mi tío diciéndole «¡Allá voy!» y hasta fijándole la fecha de mi salida de Madrid. Entre tanto, haría yo mis preparativos de viaje y me contestaría él dándome las necesarias instrucciones para llegar a su casa desde la última estación de ferrocarril. Mientras anduve ocupado en hacer abundante provisión de ropas de abrigo, calzado recio, armas ofensivas y defensivas, libros de Aymard, de Topfer y de cuantos, incluso Chateaubriand, han escrito cosas amenas a propósito de montañas, de selvas y de salvajes, lo mismo que si proyectara una excursión por el centro de un remoto continente inexplorado, puedo responder de que no me faltó la fiebre. Menos seguridad tuve de ello cuando intenté levantar mi casa. Me parecía que esto equivalía a quemar mis naves o, por lo menos, a darme ya por consentido en que había de ser muy larga mi permanencia entre los osos de Cantabria y el temor de este riesgo me inclinó a dejar esas cosas como estaban, sobrándome buenos amigos en Madrid que mirarían por ellas. De todas suertes, nada más fácil que resolver lo contrario desde allá si así lo pidieran las circunstancias. En fin, temiendo que por este resquicio de mis flaquezas se me fueran colando otros aires aún más fríos y enervadores, cerré las puertas del discurso a toda reflexión contraria a lo convenido y, alea yacta es, me dije, como César, resuelto a pasar a todo trance mi correspondiente Rubicón. Fin de la sección 1 Sección 2 de Peñas Arriba de José María de Péreda Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Capítulo 2 Parte A Y acometí la empresa en la fecha convenida, un día de los últimos de octubre, frío y nebuloso en las alturas de la romana Julióbriga. En la clásica villa inmediata, término de mi jornada primera y única posible en ferrocarril, hice un alto de media hora escasa, lo puramente indispensable para desentumecer los miembros y confortar el estómago, porque no había tiempo que perder, según dictamen del espolique que me aguardaba en aquel punto desde la víspera con dos caballejos de la tierra, espeluciados y chaparretes, uno para conducirme a mí y otro para cargar con mis equipajes. Puestos en marcha todos, bien corrida ya la media mañana, delante del espolique, llevando el ramal, la cabalgadura que apenas se veía debajo de la balumba de mis maletas y envoltorios. Sin salir del casco de la villa, atravesamos por un puente viejo el Ebro recién nacido, y a bien corto trecho de allí, y después de bajar un breve recuesto, que era por aquel lado como el suburbio de la población que dejábamos a la espalda, vímonos en campo libre, si libre puede llamarse lo que está circuito de barreras. De las cumbres, de las más elevadas, se desprendían jirones de la niebla que las envolvía, y remedaban húmedos vellones puestos a secar en las puntas de las rocas y sobre la espesura de aquellas seculares y casi inaccesibles arboledas, con el aire serrano que soplaba sin cesar y tan fresco que me obligaba a levantar hasta las orejas el cuello de mi recio impermeable. Siguiendo nuestro camino encarados al oeste, llevábamos continuamente a la izquierda, aguas arriba, el cauce del río, con sus frescas y verdes orillas y rozagantes bóvedas y doseles de mimbreras, alisos y zarzamora, y topábamos de tarde en cuando con un pueblecillo que, aunque no muy alegre de color, animaba un poco la monotonía del paisaje. A la vera del último de los de esta serie de ellos, en el centro de un reducido anfiteatro de cerros pelados en sus cimas, se veían surgir reborbollando los copiosos manantiales del famoso río que, después de formar breve remanso como para orientarse en el terreno y adquirir alientos entre los taludes de su propia cuna, escapaba de allí a todo correr, a escondidas de la luz siempre que puede, como todo el que obra mal, para salir pronto de su tierra nativa, llevar el beneficio de sus aguas a extraños campos y desconocidas gentes, y pagar al fin de su desatentado curso el tributo de todo su caudal a quien no se le debe en buen derecho. Y a fe que, o mis ojos me engañaron mucho, o sería obra bien fácil y barata atajar al fugitivo a muy poca distancia de sus fuentes, y en castigo de su deslealtad, despeñarle monte abajo sin darle punto de reposo hasta entregarle, macerado y en espumas, a la ira de su dueño y natural señor, el anchuroso y fiero mar Cantábrico. Debí pasar demasiado tiempo en meditar sobre estas y otras puerilidades y en paladear los recuerdos que despertaba en mí la contemplación de aquellas cristalinas aguas que tanto han dado que hacer a la historia y a la fantasía de los poetas, porque el espolique, salvando todos los respetos de costumbre en su ruda cortesía, me apuntó la conveniencia de que continuáramos andando. Da grima, le dije obedeciéndole, pensar en la conducta de este renegado montañés. Tuve que descifrar la metáfora para que el espolique me entendiera lo que yo quería decirle y en cuanto me hubo entendido me respondió, déjeli, déjeli, que se vayan gracia y antes con antes a donde has más falta que aquí, pa meter bulla y causar malis a lo mejor, río como esti nos sobran por la banda de acá. Explicóse a su vez el espolique para que yo le entendiera y llegué a convencerme con ejemplos que me puso de ríos montañeses desbordados a lo mejor sin qué ni para qué, arrollando casas, puentes y molinos en las alturas y comiéndose en los valles las tierras que debieran de regar, de quien bien pudiera ser obra meritoria lo que me había parecido en el Ebro falta imperdonable. Por cierto, que no se explicaba mal ni dejaba de tener su lado interesante mi rudo interlocutor en quien apenas me había fijado hasta entonces. Era un mocetón fornido, ancho y algo cuadrado de hombros. Vestía pantalón azul con media remonta negra, sujeto a la cintura por un ceñidor morado y sobre la camisa de escaso cuello un lástico o chaquetón de valleta roja. Calzaba a barcas de tres tarugos sobre escarpines de paño pardo y por debajo del hongo deformado con que cubría la abultada cabeza caían largos mechones de pelo áspero y entre rubio, casi el color de su cara sanota y agradable, cuyo defecto único era la mandíbula inferior más saliente que la otra, como la de nuestros príncipes de la casa de Austria. Llevaba en la mano derecha un palo pinto y debajo del brazo izquierdo un paraguas azul muy grande y con remiendos. Había me dado noticias sumamente lacónicas de mi tío. ¿Cómo anda de salud? Le había preguntado yo en cuanto se me puso delante ya mis órdenes. ¡Tan majamente! Me había respondido él. ¡Es de buena veta y hay hombre pa' largo! En concreto, solo pude saber que quedaba muy alegre esperando mi llegada. Dávame los nombres de pueblos y montañas cuando yo se los pedía, sin cambiar el ritmo airoso de su andadura ni volver por completo la cara hacia mí. Verdad que tampoco le miraba yo derechamente cuando le preguntaba alguna cosa, porque más que en él llevaba puesta la atención en los detalles del paisaje y en el arrastrado vientecillo que me iba poniendo las orejas encarnadas. Quejándome de ello una vez y mostrando recelos de que yo viera a cabo. ¡No hay que temelo! Me dijo levantando tan alto como pudo el índice de su mano derecha después de haberle metido en la boca. ¡El aire es cierzo y la niebla es piensa jalar pa' arriba a los picachos! Cuando intimamos algo más supe que se llamaba Chisco, que servía en casa de mi tío muchos años hacía y que no era natural de aquel pueblo sino de otro más abajo. Me admiraba y así se lo dije verle caminar suelta y desembarazadamente con un calzado tan pesado y tan recio que sonaban las lastras del camino como si las golpearan con un mazo. ¡Por acá no se gasta otro en lo más del año! Me respondió saltando con la agilidad de un bailarín por encima de un jaral que le cortaba la línea recta que iba siguiendo. ¡Y probes de nos con otra cosa más blanda en los pies para trotear por estos suelos! Desconcertado y pedregoso era a más no poder el que íbamos dejando atrás y no le prometía más placentero la muestra del que teníamos delante. Por fortuna el repliegue en que el sendero se arrastraba era relativamente descubierto y franco en particular a nuestra izquierda. ¿Será por este orden? pregunté a Chisco ¿todo lo que nos falta por andar? ¡Jorria! contestó el espolique haciendo casi una zapateta ¡que ya no se lo pide el cuerpo! ¡Si esto es una pura sala! Buen consuelo para mí que llevaba ya los riñones quebrantados de cabalgar por tantos y tan repetidos altibajos y comenzaba a sentir en mi espíritu madrileño el peso abrumador de los montes y la nostalgia de la puerta del sol y de las calles adoquinadas. Andando andando siempre arrimados a las estribaciones de la derecha fueron enrareciéndose los estribos de la izquierda y dejándose ver por los frecuentes y anchos boquerones llanuras de suelos verdes salpicadas de pueblecillos entre espesas arboledas unos al socaire de los montes lejanos y otros arrimaditos a las orillas de un río de sosegado curso que serpeaba por el valle. ¿Es este el ebro? pregunté a Chisco sin considerar que dejábamos sus fuentes muy atrás y sus aguas corriendo en dirección opuesta a la que llevábamos nosotros. ¡El ebru! repitió el espolique admirado de mi pregunta echeli un galgu ya por el andar que llevaba cuando le encontremos naciente este es el híger híjar que sal de aquellos montis de acuya enfrente pero viene a reparar la cosa no iba usted muy apartado de lo justo porque si no es el ebru ahora propiamente no tarda mucho rato en alcazali para irse juntos los dos en una misma pieza por esos mundos allá y tan ebru resulta ya el uno como el otro y este valle como se llama es parte del que vamos pisando pal cuasi campo de arriba de buena gana hubiera revuelto mi cabalgadura hacia sus risueñas praderías cruzadas de senderos blandos y tentadores pero me arrastraba a la derecha el pícaro de ver encarnado en aquel condenado espolique siempre cosido a las faldas de los montes como si de ellos tomara el vigor y la fortaleza que parecían crecer en él según iba caminando también llegó a interrumpirse la desesperante continuidad de la barrera de aquel lado y entonces columbré sobre un cerro encajonado en el fondo de un amplio seno de montes un castillo roquero que aunque ruinoso y cargado de hiedra conservaba las principales líneas de su sencilla y elegante arquitectura ¿qué castillo es aquel? pregunté al espolique el de argüesu respondióme y dicen si es obra de moros para aquellos rudos montañeses como pude observar más adelante toda construcción de parecida traza es debida a los moros o a la francesada en estas y otras volvieron a unirse y apretarse los altos muros de la barrera fue estrechándose el valle del otro lado y cuando quedó convertido en un saco angosto dimos en una aldehuela que llenaba todo el fondo de él aquí se acabó lo llano y andadero me dijo chisco entonces y como tampoco hemos de jallar en más de tres horas otro lugar ni alma viviente y que nos estorbe el camino si algo le pide el cuerpo para levantar las fuerzas no desaproveche esta buena proporción de jacelu nada necesitaba yo ni apetecía pero estaba chisco en muy distinto caso autoricele para que se despachara a su gusto y se satisfizo con medio pan de centeno y un cuarterón de queso ovejuno y fortuna fue para él que no se extendieran a más sus apetitos porque hubiera jurado yo que no había otra cosa de mayor regalo en aquella desmantelada venta autoricele también para que descansara un rato mientras despachaba la frugal pitanza y para que ayudara la digestión con algunos tragos de vino pero a todo se negó a lo del reposo porque con las paradas así se enfriaban los goznes y se perdía el buen caminar y los buenos caminantes debían de descansar andando a lo de la bebida porque la más sana y mejor para él era el agua corriente y fresca de los regatos que hallaríamos a patás en los puertos con esto colgó de una muñeca el palo pinto actual correspondiente brazo en las riendas de la cabalgadura aprisionó el paraguas en el sobaco y con el pan y el queso en una mano y en la otra una navaja abierta me dio a entender con un ademán y una mirada que estaba apercibido y a mis órdenes nos hallábamos entonces al pie de una altísima sierra que se desenvolvía a diestro y a siniestro en interminable anfiteatro ¿por dónde tomamos ahora? pregunté a chisco ¿y a dónde iremos a salir? ¿ve usted? respondiéndome levantando y extendiendo el brazo y apuntando con la navaja abierta mientras mascaba los primeros bocados de pan y queso ¿ve usted enfrente y de nos? allá arriba allá arriba de tou una collá entre dos cohetus vamos al acabar de esta primera sierra sí la veo contesté pues bueno ¿ve usted también por entre los dos cohetus de la collá otra lomba más alta que cierra todo el boquete la veo pues por allí hemos de pasar por entre los dos cohetus por encima de la lomba que va del uno al otro por encima de aquella última por encima de la misma pero hombre dije estremeciéndome si sobre aquella loma no se ve más que el cielo pues crea usted me replicó el espolique con gran prosopopeya que así contó hay mucha tierra que pisar al otro lado no no quise estimar con la imaginación las dificultades que podían aguardarme en aquella empresa que acometía por mi propia y libérrima voluntad y sin decir otra palabra me puse en seguimiento del espolique el cual tomó a pecho y a buena cuenta los agrios callejones que parecían ser las raíces con que estaba el monte adherido al valle callejones arpullidos de cantos removidos y descarnados por el constante fluir de los regatos que por allí bajan desde sus cercanos manantiales a estas incómodas sendas encerradas entre setos bravíos y desconcertadas arboledas sucedió muy pronto el suelo blando y enteramente despejado de la sierra a veces era tan fino el tapiz de hierba menuda entre brezales rastreos y apretados que resbalaban sobre los caballos con mayor frecuencia que sobre los pedruscos y las trales del camino andado por la fin de del valle pero como había espacio abundante y desembarazado en todas direcciones aprovechaba yo bien estas ventajas para cuartear a mi gusto la subida e ir ganando la altura por donde mejor me pareciera chisco me precedía trepando sosegadamente por derecho garantido por sus tarugos contra los resbalones de que no se libraba el caballo que conducía de las riendas cuando pisaba sobre el atusado ramaje de los brezos poco a poco el bombeo de la sierra que desde abajo parecía continuo y uniforme empezó a encoger el radio de su curva hasta quedar la trillada senda que nos era forzoso seguir como raya de mulo sobre su espinazo y a cada lado una profunda hollada con hermosas brañas en sus laderas y arroyos cristalinos en el fondo golosinas que saboreaban a sus anchas las yeguadas y rebaños que se buscaban la vida por allí llevábamos ya más de una hora de subir y aún nos faltaba un buen tramo para llegar a la cumbre que habíamos de transponer pasado el lomo de las dos holladas empezó chisco a dar señales de tener mucha prisa por llegar a algún sitio determinado y al fin resultó ser un arroyo de aguas purísimas y transparentes como el cristal en que bebieron a un mismo tiempo y en una misma poza el espolique y su caballo noté al acercarme a ellos que andaba el mío algo codicioso del mismo regalo y no traté de negársele mientras bebía con ansia a la pobre bestia quedé yo encarado en opuesta dirección a la que había llevado subiendo y con un parorama a la vista que me dejó maravillado ¿qué valle es ese? pregunté a chisco que se limpiaba los hocicos con la manga de su elástico pues el valle por donde hemos pasado me respondió solo que como no vimos más que lo de la parte de acá en eso en rationis era verdaderamente hermosa aquella planicie que se perdía de vista hacia el sur circundada de altos montes de graciosas líneas y de calientes tonos y adornada de cuantos accesorios pintorescos puede imaginar un artista aficionado a aquel género de cuadros praderas praderas verdes manchas terrosas esbeltos montículos cauces retorcidos con orillas de arbolado pueblecillos diseminados en todas direcciones y uno más grande que todos ellos con una alta torre en el medio como en muestra de su señorío indisputable sobre la planicia entera aunque no fiaba mucho de mi memoria ni de mi sensibilidad artística creía yo que aquel panorama con ser montañés de pura casta se diferenciaba mucho de los que yo había visto abajo alguna vez era pariente de ellos sin duda pero no en primer grado desde luego no había entre todos los valles que yo conocía de peñas al mar uno tan extenso ni de tanta luz como aquel y ya puesto a comparar me atreví a hallarle más semejante en sus líneas y en la austeridad de su color a los valles de Navarra cuando aún verdeguean en el campo sus sembrados de todas suertes era muy bello y podía considerarse como una gallarda variante de la hermosura campestre de que tanta fama goza la montaña con sobrada razón por las noticias no muy minuciosas que fue dándome chisco supe que aquel valle era el de los tres campoes el de Suso o de Arriba el más cercano a nosotros el de Enmedio y el de Yuso o de Abajo y el pueblo grande con la torre en el centro que se veía en lo más lejano de la llanura Reynosa la villa en que yo había dejado el tren y encontrado a Chisco cuando éste no tuvo más que decirme continuó su acompasada marcha monte arriba y no tardé en verle detenido con su caballo y como encaramados los dos en el parapeto de una azotea sobre el perfil de la loma destacándose ambas siluetas en una mancha azul del cielo remendado de nubes cenicientas dejé yo entonces mis éxtasis contemplativos y piqué a mi dócil y resignada cabalgadura que arrancó trotando a la querencia de la otra pocos pasos antes de llegar yo al punto en que me aguardaba el espolique volvióse éste hacia mí y tendiendo el brazo derecho en dirección opuesta me dijo con cierta solemnidad que entonaba muy bien con lo señalado por su mano el puerto subí lo que me faltaba puseme junto a chisco y miré tenía razón el espolique era mucha la tierra que había que pisar por aquel lado pero qué tierra divino dios a mi izquierda y en primer término dos altísimos conos unidos por sus bases de norte a sur como dos gemelos de una estirpe de gigantes en frente de ellos a mi derecha las cumbres de palombera dominadas por el cuerno de peña sagra que extendía sus lomos colosales hacia el oeste y allá en el fondo pero muy lejos cerrando el espacio abierto entre peña sagra y los dos conos las enormes peñas de Europa coronadas ya de nieve surgiendo desde las orillas del cantábrico y elevándose majestuosas entre blanquecinas veladuras de gasa transparente hasta tocar las espesas nubes del cielo con su ondulante y gallarda crestería por el lado en que me encontraba yo descendía la sierra blandamente hasta la base del primer cono de la cual arrancaba hacia la derecha un cerro de acceso fácil que resultaría montaña desde el fondo de la barranca en que terminaba bruscamente lo que había entre la loma de este cerro y el espacio limitado por las peñas de Europa no era posible descubrirlo porque lo bajo quedaba oculto por el cerro y lo alto me lo tapaba una neblina que andaba cerniéndose en jirones de quebrada en quebrada y de boquete en boquete sin aquel obstáculo pertinaz hubiera visto al decir del espolique maravillas de pueblos y comarcas y hasta el mar por el boquete de Peña Sagra hacía más imponente el cuadro el contraste de la luz del sol iluminando gran parte de los altísimos peñascos más próximos y reluciendo a lo lejos sobre las veladuras de los picos con la tétrica penumbra del fondo de aquel brocal enorme cuyo lado más bajo me servía a medio observatorio ni entonces supe ni sabré jamás definir las complejas impresiones que me produjo la súbita aparición de aquel espectáculo ante mis ojos en cuyas retinas conservaba todavía estampada la imagen del risueño valle de los tres campoes lo que recuerdo bien es que sin apartar la vista del cuadro que tenía al alcance de ella me fui con el pensamiento al otro y me abismé en la contemplación del contraste que formaban los dos allá me decía la llanura abierta los campos amenos el sol radiante los frutos las flores la égloga el idilio de la vida aquí la bravura salvaje la lobregued de los abismos el silencio mortal de los páramos la inclemencia de la soledad allí el hombre rey y señor de la tierra fértil aquí siervo infeliz sabandija miserable de sus riscos escarpados y de sus moles infecundas y me sentí invadido de una profunda tristeza fin de la sección 2 sección 3 de peñas arriba de jose maría de pereda esta grabación de librivox está en el dominio público capítulo 2 parte b lo que chisco había hecho poco antes en el entrellano de la sierra repitió en su loma cuando agotó el caudal de sus informes tiró de las riendas de su rocín y comenzó a sumirse con él en las honduras de aquel pozo yo me resigné a seguir su ejemplo más no sin despedirme antes con una mirada cariñosa del esplendente panorama de la vega contemplado entonces por mí desde una altura digna de las águilas hecho el descenso de aquella parte del brocal muy fácilmente no tardamos en subir la ladera del cerro que seguía a la primera hondonada arrastrábame hacia allí la fuerza misteriosa de una curiosidad que tenía mucho de la atracción de los abismos llegó chisco a la loma antes que yo según costumbre y aguardóme en ella con el brazo extendido ya como la otra vez para mostrarle lo que desde allí se veía y por Dios crucificado que no era poco el pozo de antes se ahondaba por aquel lado mucho más y su suelo ondulante y caprichoso se perdía en todas direcciones entre espesas neblinas sobre las cuales alzaban sus cabezas de granito las montañas del brocal toda aquella interminable superficie parecía un mar de lava cuajado de repente un mar hasta con sus islotes y escollos unos mololitos muy grandes que se destacaban escuetos y descarnados sobre la aridez del suelo entre matojos de escovinos de árnica o de regaliz abundaban los manchones verdes de las brañas de jugosos pastos y no era ingrato a la vista el color de otros detalles pero lo demás aquellos cantos pelados tan grandes tan secos tan esparcidos en todas direcciones aquella inmensa extensión calva monda rapada y desnuda de todo follaje aquellas nieblas tenaces cerrando todas las salidas y surgiendo de todas las holladas aquellos riscos inaccesibles y fantásticos elevándose sobre todo y por todos lados aquel cierzo continuo gemebundo que parecía el espíritu funerario de las grandes necrópolis llevando consigo los jirones de la niebla como si fueran sudarios arrancados de las tumbas en los senos entenebrecidos de las barrancas aquellos buitres que me señalaba chisco revolando en las alturas aquel cielo que iba encapotándose poco a poco todo ello era lo más visto a través de las lentes pesimistas de mis ojos se imponía al resto que era relativamente muy escaso y me presentaba toda la superficie del puerto bajo un aspecto feroz y repulsivo yo no veía más que una llanura infinita plagada de costras y tumores y los monolitos solitarios y dispersos se me antojaban erupciones de verrugas asquerosas sobre una inmensa piel de leproso contemplando desde la sierra lo que se veía del panorama del puerto había me comparado yo por la fuerza del contraste con un mísero gusanejo pero al hallarme en el observatorio de más adentro qué cambio tan radical y tan súbito de ideas y cuán extrañas las impresiones recibidas creo que fue de espanto de frío y de arrepentimiento la primera y estoy seguro de que fue de melancolía la segunda como lo estoy también de que la siguiente me infundió la sensación de lo que tenía a la vista de tal modo y con tal intensidad y fuerza que hubiera jurado yo que circulaban por mis venas líquidos pedernales y era mi cuerpo una estatua de granito coronada con manojos de loberas y acebuches dejándome llevar del único pensamiento racional que sobrevivía en mi cabeza pregunté a chisco dime hombre ¿se parece esto a nuestro valle? ¡quía! me respondió el espolique con el mayor desdén es más ancho ¿eh? y más ¡quía! ni la mitad siquiera demonios repliqué pero serán más bajos los montes tampoco da el jitu ahora me contestó el arrastrado con una flema desesperante porque son hasta más altos solo que están más tupíos más arrimaos unos a otros pues entonces exclamé hasta con ira ¿en qué está la ventaja de tu valle sobre este puerto alma de cántaro? pues la ventaja de nuestro valle está contestó me chisco dulce y sonriente en que es de suyo más terruño y más vamos más por último ya habrá lo que en nuestro valle y si no le paez punto menos que la gloria no sé yo lo que sea cosa buena convencido de que cuanto más ahondaran el informante más negros habían de salirme los informes que buscaba y deseando perder de vista cuanto antes aquel cuadro de desolación dije al espolique ¿y ahora por dónde tomamos? ¡Tou por derecho! me respondió pues hala y a buen andar si puedes ¡Jurria! exclamó chisco comenzando a descender la otra ladera con igual frescura que si no se hubiera movido hasta entonces seguile yo sin titubear y al verme luego en las honduras de aquel inmenso barranco me pareció que se quebraba el último vínculo que me ligaba al mundo que yo conocía estábamos indudablemente si no en el corazón en una de las vísceras más considerables de la cordillera y en otra víscera por el estilo se escondería mi nuevo hogar santo dios ¿en qué empresa me había arrojado un momento de sensiblería humanitaria? por ver de todo se podía ver hasta aquella espantosa desolación pero ¿habitar allí? este modo de discurrir a que me entregué cediendo a la fuerza de mis inveterados resabios de mal disfrazado egoísmo resucitados en presencia de aquel para mí tan nuevo como aflictivo espectáculo llegó a causarme cierto rubor acudí con todo el poder de mi memoria y de mi discurso al recuerdo de lo pactado con mi tío y a lo resuelto desde Madrid requerí de nuevo el alto cuello de mi abrigo porque la tarde avanzaba y el cierzo iba haciéndose por momentos más frío y más gemebundo y arrimé dos espolazos a la bestia precisamente en el instante en que ella daba una huida hacia la derecha enderezando las orejitas y mirando recelosa hacia la izquierda lo mismo exactamente que hacía el caballejo de chisco el cual es polique notándolo y mirando en la misma dirección que los caballos me decía con cierto matiz de alarma en el acento pique pique y tierra atrás y me daba el ejemplo tomando un medio trotecillo delante de su rocín que no necesitaba ruegos ni amenazas ni castigos para seguirle tampoco el mío echaba en falta esas cosas para seguirlos a los dos chocándome todo esto pregunté a les polique la razón de ello poca cosa me respondió y nada de malu sino que la tarde va de caída y nos quedan en todavía buenas tiras que me di con los pies no me satisfizo la respuesta pero no insistí con nuevas preguntas más de una hora tardamos en atravesar el puerto que mide por aquella línea cerca de dos leguas al fin de esta jornada fastidiosa nueva sorpresa para mí nuevo espectáculo nuevas ideas y nuevas impresiones un despeñadero al frente otro a la derecha otro a la izquierda por cual de ellos tomaría chisco por el peor por el primero por el único que aunque mala tenía salida visible esta salida era la resultante de algo así como desmoronamiento de una colosal muralla construida por titanes para escalar nuevamente el cielo por uno de los intersticios de aquella escombrera de montes dislocados musgosos unos y a medio revestir de avellanales argomas y acebuches otros alguno de ellos bien poblado de hallas robustas o de esbeltos mostajos el árbol de sabroso y encarnado fruto con grandes manchas rojizas en la falda impresas por los secos selechales y todos con parte de sus esqueletos de roca asomando por los desgarrones de sus vestiduras iba el camino que conducía al término de mi empecatada expedición más para llegar a él teníamos que bajar una pendiente que daba vértigo por allí se deslizaba la vereda de lastras resbaladizas lo más de ella en cizzas entre jarales y arbustos algunas veces muchas al descubierto sobre la barranca en cuyo fondo entenebrecido por las malezas de ambas orillas refunfuñaban las aguas de los regatos vagabundos encauzadas allí para ir a engrosar por caprichosos derroteros el caudal de río que se despeñaba a nuestra izquierda y al otro lado del puerto a todo esto la noche se aproximaba el tinte amarillento del follaje que se moría destacando sobre el plomizo obscuro de los montes daba a los términos más cercanos una libidez cadavérica y del fondo de los precipicios donde se pudría la vegetación que ya había muerto subía un olor acre un vao de tanino que me crispaba los nervios en presencia de aquel nuevo espectáculo y con la llanura del puerto a la espalda ya no era yo la estatua de granito con sangre de líquidos pedernales la contemplación de aquel laberinto de sierras bravías de cuetos escarpados y de picachos inaccesibles de ásperos y sombríos repliegues de pavorosas quebradas y de abruptos peñascales transportó súbitamente mis imaginaciones a los entusiasmos arqueológicos de mi padre allí me sentí contaminado de ellos allí concebí al cántabro de sus himnos en toda su bárbara grandeza hasta vestido de pieles y bebiendo sangre de caballo y aún llegué a verle le vi sí resucitado en carne y hueso en la carne y en los huesos de mi propio espolique aquel cuerpo fornido e incansable aquellas guedejas estoposas aquel palo pinto que en su diestra remedaba un venablo aquel paraguas azul que bajo su brazo izquierdo podía tomarse por unas de flechas envenenadas aquella mandíbula saliente aquel mirar poderoso e imperturbable aquella faz montuna y atezada oh escarbando un poco en todo aquello no había duda resultaba el cántabro primitivo comprendí entonces su resistencia de seis años contra las invencibles legiones de augusto y las legiones enteras despedazadas en el fondo de los desfiladeros o rodando por las agrias laderas aplastadas por los peñascos desgajados de las cumbres el sentimiento exaltado de su salvaje independencia la muerte en cruz antes que el yugo del conquistador todo todo lo comprendí y todo lo sentí lo mismo que lo había comprendido y sentido mi padre menos que pudiera vivir entre tales vericuetos y tan esquivas soledades un hombre de mi educación de mis sentimientos y de mis hábitos con estas fantasías en la cabeza y los ojos cerrados muy a menudo por no ver los abismos a mis pies fui bajando la pendiente como y por donde quiso mi caballejo a cuya juiciosa firmeza me había entregado con ciega fe desde arriba por encargo del propio chisco que me precedía caminando por el derrumbadero con igual desembarazo que yo por los pasillos de mi casa metido ya en la grieta como una lagartija apenas daba el camino husgoso y desconcertado para seguir sus pies con grandes precauciones mi jamelgo a lo mejor grandes doseles de granito con lambrequines de zarzas y escaramujos raspándome la cabeza mientras que por el lado derecho me punzaban las espinas de los escajos y el más ligero resbalo de mi cabalgadura podía lanzarme a las simas de la izquierda y mirando hacia arriba en busca de luz que ya nos faltaba abajo montes erizados de crestas blanquecinas y conos encapuchados de espesa niebla y gárgolas de tajada roca amenazando de esplomarse sobre nosotros y a todo esto el camino estrechando y retorciéndose cada vez más subiendo aquí bajando allá y sin poder yo darme cuenta de si desde que habíamos descendido el puerto bajábamos o subíamos en definitiva oh condenados admiradores de naturaleza en toda su grandiosidad salvaje decíame yo entumecido y quebrantado de alma y de cuerpo aquí os daría yo el pago de vuestras sensiblerías de embuste poniéndoos a pasto de admiración durante media semana al fin resultó que bajábamos y esto lo noté cuando me vi en terreno un poco más abierto y despejado una espaciosa rambla que terminaba en una badera por la que corrían hacia el Nansa y aún no visto por mí los acumulados tributos que le pagaban los montes de aquella vertiente pasada la badera volvía a subir el terreno que era un inmenso lastral como los montes áridos que le servían de fondo particularmente hacia la izquierda recuerdo que el sonido de las herraduras de los caballejos el de los tarugos de chisco sobre las lastras de la subida juntamente con el murmullo de las cristalinas aguas de la badera no me impresionaba en el espíritu sino en el cuerpo me daba frío hasta tal punto llevaba yo pervertidas las sensaciones por obra del tedio y del cansancio el espolique me sacaba como siempre una buena delantera y cuando llegué a lo alto encontréle esperándome sombrero en mano en el vestíbulo o asubiadero de un santuario que hay allí detrás de la reja que sirve de fondo al vestíbulo veíase no muy claramente a la luz de una lamparilla que le alumbraba porque la de aquel crepúsculo podía darse afuera por extinguida un altarcito con la imagen de la virgen llamada de las nieves según informes de chisco descubríme yo también y sin obligarme a ello el mandato que leí en una mirada del espolique el cual vuelto enseguida hacia el retablo y después de persignarse con gran unción y parsimonia cruzó las manos sobre el palo pinto y comenzó a rezar en voz muy alta por el alma de su padre la oración era un padre nuestro y con ser tan usual y corriente entre todo fiel cristiano sonaba en mi corazón y en mis oídos a cosa nueva en medio de aquel salvaje escenario tan cerca de dios y tan apartado de los ruidos de las miserias y hasta del amparo de los hombres pero noté que chisco al concluir la primera parte de la oración se detuvo en seco lo cual quería decir que rezara yo lo restante por fortuna me cogía bastante pertrechado para salir airoso de compromisos como aquel y recé lo que me pedía aunque no tanto por su intención como por mis necesidades del momento tenía racional disculpa mi egoísmo en las emociones de la brega excepcional que traía y en las que me aguardaba entre las tinieblas de la noche tan pavorosa en aquellas abruptas soledades pero hubo tiempo y oraciones para todo y para todos porque tras el rezo por el alma de su padre rezó por la de su madre y después por las de abuelos y enseguida por las de todos sus parientes y luego por las de cada uno de los míos y finalmente por las necesidades de la cristiandad entera con ello una salve a la virgen de las nieves y un viva Jesús sacramentado santiguámonos cubrimonos acabó de cerrar la noche y nos dispusimos a continuar la interminable jornada según Chisco nos faltarían para terminarla tres cuartos de hora el camino por el arte del que habíamos andado entre el puerto y la badera pero siempre bajando hasta la misma puerta de casa lo cual era una ventaja porque se andaba ello solo tan guapamente además mi caballo se le sabía de memoria y con dejarme llevar por él estaba al cabo del negocio corriente dije a Chisco por todo comentario sus informes que me dieron escalofríos pero de qué se espantaron los caballos en el puerto y por qué me aconsejabas tú que picara al mío de firme y por qué es la pregunta a estas horas y se puede saber exclamó a su vez el espolique no poco sorprendido porque ha vuelto a clavarse el caso de repente ahora mismo en la memoria y la ocasión me ha parecido de perlas para que me respondas aquí lo que no quisiste responderme en el puerto pues espantáronse dijo Chisco algo roncero todavía espantáronse y no hay por qué se niegue ya espantáronse del oso del oso exclamé con los pelos de punta ¿dónde estaba? estaba como a cincuenta brazas de nos he hecho un reguño a la vera de un busquizal tomaríalo usted por un canto gordo de los muchos que hay en el puerto el que no está bezado a verle y desiarte confundilos suele asomar en veces por allí gustale el oreo a lo mejor y solease un poco si tiene ocasión de ello pero no hay que temerle cosa mayor porque del hombre ajulli siempre como el hombre y no se meta con él con todo y con eso bueno es tenerle a distancia por un por si acaso con que vamos pa'lante y si le paez que no arrecelé al cuentros talis que por aquí no se usan y de noche mayormente con el saboreo de aquellas noticias y de estas seguridades sin un astro visible en el cielo la tierra envuelta en la más cerrada y tenebrosa de las noches y empezando a lloviznar me dejé sumir en la barranca que se abría a corta distancia del santuario encomendando mi alma a Dios y mi vida al instinto del cuadrúpedo que me conducía y así llegué sin saber como ni por dónde ni a qué hora al suspirado fin de mi jornada memorable fin de la sección 3 sección 4 de Peñas arriba de José María de Pereda esta grabación de LibriVox está en el dominio público capítulo 3 un silbido muy original de Chisco el latir de un perrazo poco después una luz tenue y herrabunda aparecida de pronto la detención repentina de mi caballo tras el último par de resbalones con las cuatro patas sobre los lastrales pendíos de la vereda bultos negros en derredor de la luz y rumor de voces ásperas y de distintas cuerdas mi descenso dificultoso del caballo al cual parecía adherido mi cuerpo por los quebrantos de la jornada y los rigores de la intemperie mi caída sobre un pecho y entre unos brazos envueltos en tosco ropaje que olía a humo de cocina y la sensación de unas manazas que me golpeaban cariñosamente las costillas al mismo tiempo que los brazos me oprimían contra el pecho mi nombre repetido muchas veces junto a una de mis orejas por una boca desportillada mi entrada después y casi a remolque en un estragal o vestíbulo muy oscuro mi subida por una escalera algo esponjosa de peldaños y trémula de zancas mi ingreso al remate de ella en otro abismo tenebroso mi tránsito por él llevado de la mano como un ciego por una persona que no cesaba de decirme entre jadeos del resuello y fuertes amagos de tos cosas que creería agradables y desde luego le saldría al del corazón advirtiéndome de paso hacia donde había que dirigir los míos o donde convenía levantar un pie o pisar con determinadas precauciones sin dejar por ello de pedir a gritos y con interjecciones de lo más crudo una luz que jamás aparecía porque como supe después toda la servidumbre andaba en el soportal bregando con los equipajes y las cabalgaduras de pronto un poco de claridad por la derecha y la entrada en otro páramo de fondos negrísimos con una lumbre en uno de sus testeros después al acomodarme a instancias muy repetidas de mi conductor en el mejor asiento de los que había alrededor de la lumbre y el ponerse él pujando y tosiendo a amontonar los tizones esparcidos y a recebarlos con dos grandes resecas y copudas matas de escajo a esto se reducen todos los recuerdos que conservo de mi llegada al solar de mis mayores la noción exacta de cuanto me rodeaba allí en aquellos momentos y aún la de mí propio no la adquirí hasta que al calor de la fogata descomunal que resultó del hábil manipuleo de mi tío se desentumecieron mis ateridos miembros volvió a circular mi sangre con su acostumbrada regularidad y revivieron con ella y se enquiciaron todos los componentes de la entorpecida máquina de mis ideas dueño y señor ya de ellas y comenzando a orientarme reparé que la cocina era enorme y que sus negras paredes relucían como si fueran de azabache bruñido que la lumbre cuyos penachos de llamas subían lamiendo los yares recubiertos de espesos copos de hollín hasta rebasar la de la ancha campana de la chimenea estaba arrimada a un pollo con bovedilla que era la jornía o cenicero sobre una espaciosa y embaldosada meseta en uno de cuyos bordes de empedernida madera y a menos de un pie de altura sobre el suelo general apoyaba yo los míos que a mi sillón grande y con brazales derechos seguían hasta cerrar todo el perímetro de la meseta bancos y escabeles de madera desnuda y muy brillante por el uso lo mismo que el sillón y que este hogar ocupaba la cabecera más abrigada de la cocina después pasé la vista por todos y cada uno de los innumerables e inconexos trastos enseres y chirimbolos que había en aquel recinto y hasta me interesaron dos hoyones y tres cazuelas de barro cuyas coberteras temblaban entre espumarajos al impulso de lo que hervía debajo de ellas arrimados a la lumbre y calzados con sendos morrillos por detrás por último y cuando ya nada tenía que examinar en la cocina y sus accesorios fijé toda mi atención en mi tío que andaba a mi vera o tan frontero a mí como se lo permitía la fogata que ambos teníamos delante buscándome la palabra y colmándome de atenciones cariñosas vaya usted a saber de qué capricho inconsciente de qué evolución desacordada nació aquel procedimiento tan descortés con lo más interesante y desde luego lo más estimado y respetable para mí entre cuanto había en aquella ocasión al alcance de mis ojos eran chiquitos y garzos los de mi pariente y miraban con la vivacidad de los del raposo a la sombra de unas cejas grises muy espesas y erizadas la nariz aguileña la boca nunca enteramente cerrada ni quieta parlanchina como los ojos aunque callara la tez muy pálida y rugosa la barbilla redonda y algo prominente debajo del ladio inferior las orejas formidables y muy velludas en las cercanías de los oídos la cabeza bastante plana por detrás y el pelo descubierto en el instante de examinarle yo por haberse quitado don Celso la gorra casera con que de ordinario se cubría para pasarse ambas manos por él cosa que le gustaba mucho como pude observar más adelante de la misma casta y de igual color que el de las cejas cayendo en recios mechones sobre la frente y sin visibles muestras de calva en sus alturas el cuerpo era proporcionado a la cabeza de regular tamaño y daba señales de recientes y muy considerables mermas de robustez en los excesivos sobrantes del chaquetón y de los pantalones pardos con que le vestía como las daban de pérdida de vigor y fortaleza la cerviz algo humillada y el andar no muy seguro calzaba medias azules y zapatillas de cintos negros y tenía echado sobre los hombros un gabanote oscuro forrado de tartán de muchos colores nada de corbatín ni siquiera de cuello alto ni planchado indudablemente había más vida en el espíritu que en la materia de mi tío pero así y todo entre sus pronósticos pesimistas y el de chisco más risueño a juzgar yo por aquel conjunto de alma y cuerpo inclinéme más al dictamen de mi espolique aunque sin acercarme mucho a él podía haber hombre para largo y aún más halagüeño todavía se lo puse por comienzo de nuestra conversación ay hijo de mi alma me respondió sentándose a mi lado y palmoteando sobre mi espalda con su mano derecha cómo te engaña el bien querer cierto que no soy lo que te pinté en mis cartas sin faltar a la verdad porque desde que me diste el sí que te pedía en ellas esponjé de pronto medio palmo por un respingo de la alegría que aún me dura qué cosas hombre quién había de decirme a mí poco tiempo hace que el caer o no caer de repente un roble viejo podía depender de vamos que cuanto más se vive más se aprende pero adentro de la viga anda la carcoma asegúrotelo que la siento yo roer sin descanso no te dije pues a la vista le tienes ya este este es el hújano pícaro que me acaba en fin Dios es Dios y lo que él quiera ha de ser y lo que debe ser con que dejemos el punto para tratarlo en su ocasión y vamos a otros particulares más urgentes por ahora con esto empezó a descargar sobre mí una granizada de observaciones y de preguntas que casi se empalmaban unas con otras sin dejarme el menor espacio para ingerir una respuesta si era yo alto si era bajo si resultaba más o menos parecido a los retratos que conservaba él si más guapo si más feo si salía más a mi padre que a la andaluza mi madre de la que también conservaba retrato cuántos pedimentos habría hecho desde que me recibí de abogado si tenía novia y si era maja y rica qué tal era París de Francia cuánto costaba un viaje desde Madrid allá y qué capitales del mundo había visitado a cuántos reyes conocía de vista y quizá de trato qué me había parecido el camino desde Reynosa si traía ganas de cenar en dónde nos había anochecido por qué usaba toda la barba y no el bigote solo como en el retrato y así y todo ello entreverado de golpeteos sobre mi espalda de gestos indescriptibles y de injurias contra la tos que le amagaba de admiraciones estruendosas de risotadas y de ajos porque los echaba por ristras el buen don Celso y como la cosa más natural y corriente yo tenía noticia por mi padre de lo regocijado y expansivo de su carácter cuando no le daba por ponerse hecho un erizo y hacer andar a todos en un pie pero no creí vista sus cartas y su lacia catadura que le quedara en el cuerpo tanto acopio de aquellos ingredientes retozones terminó la escena porque se movió gente en los pasadizos inmediatos y entró en la cocina una mujer de cierta edad gris de pelo y gris también de envolturas de pies a cabeza y con un farol en la mano para decirnos con voz algo hombruna aquello ya está allí y como aquello era mi equipaje y allí mi habitación jorria exclamó mi tío volviéndose hacia la mujer pues pica poner la luz pero una luz de vela entiendes porque tú añadió dirigiéndose a mí tendrás que hacer algo en tu cuarto siquiera conocerle de vista a más que hacienda tu amo te vea y como hay noche larga por delante tiempo nos queda de sobra para que vuelvas a la cocina a darte otro chamuscón si te le pide el cuerpo todavía estás ahí fantasmona de los demonios es que también está ya la luz allí respondió la mujer que no se había movido del vano de la puerta acabaras de resuellar pues entonces daca el farol y quédate allí tú a cuidar de estos potingues mira mira cómo se va esa olla quítale la cobertera en el aire y échala un pack atrás y a ver cómo está la cena en punto para cuando se te pida porque tú por mí querrás cenar temprano no es verdad digo yo con lo que has andado y en ayunas desde tan lejos yo que tú hubiera tomado a buena cuenta el tentempié que te ofrecís según llegaste pero que si quieres porque las gentes finas vivís del aire y sois así con que andando digo si te parece cogió en esto el farol que le entregaba la mujer gris y como yo que ya estaba de pie hiciera además de seguirle echó por delante hacia la puerta y fuime tras él medio a tientas en cuanto salimos de la cocina porque la desmayada luz del farol apenas se veía en las densas oscuridades de afuera andando así a lo largo de un pasillo llegamos a desembocar en otro que se cruzaba con él y le seguimos hacia la derecha por este lado terminaba en un salón que me pareció más negro que los pasillos porque en sus ámbitos desmesurados parecía la luz del farol la de una pajuela esta es la salona o comedor dijo mi tío al entrar en él comedor qué comedor ni qué cuartajo le llamo así porque de eso sirve cuando se alojan en esta casa personajes finos como tú o algún señor obispo de acá o de allá o cuando hay boda en ella y algunos días después hasta que llega la confianza y se arregla uno tan guapamente en la perezosa de la cocina en invierno al amor de la lumbre y en verano por la frescura cascajo no te rías porque en la cocina de mi casa se tirita de frío en agosto en cuanto se dejan de par en par las dos puertas y la ventana que tiene figúrate tú lo que pasaría si hiciéramos otro tanto esta noche y eso que todavía estamos al acabarse el otoño ves una puerta en esa pared de la izquierda pues es la de mi cuarto ahí duerme tu tío 60 años haz los restantes quiero decirte los primeros de la vida me los dormí en esa alcoba de este lado de la entrada mucha parte de ellos con tu padre en una misma cama hasta que por andar a testalazos muy a menudo los dos debajo de la ropa sobre quién estorbaba a quién que pernear el de aquel arrastrado hombre nos separaron y le echaron él a dormir solo en un cuarto de los de atrás aquí tienes la mesa de encima pura como los bancos bien retallados de espaldar como los bordes de la mesa y las cuatro patas digo no que las patas están como torneadas en rosca igual que los fierros cruzados que tiene por debajo también tienen algo de torneo las sillas arrimadas a las paredes en fin cosa rústica todo ello pero de firmeza y buena calidad como corresponde a gente desde nuestro porte trabajo le mando al que se empeñe en buscarle la fe de bautismo zancajo como estará de polillas esta es la puerta de la sala vamos la pieza de respeto por eso te la he dado a ti es cortesía de obligación sin contar con el cariño ya lo es frente por frente de mi cuarto ¿te enteras? pues jala para adentro y entramos y allí ya se veía más claro no solamente por la doble luz del farol y de la vela la cual ardía en candelero de azófar muy bruñido sobre una cómoda con columnitas de basas y capiteles de bronce dorado sino porque la sala tenía cielo raso y no de viguetas al descubierto como el salón contiguo y estaba lo mismo que los muros muy bien blanqueado arrimados a ellos había un canapé varias sillas y otros muebles contemporáneos de la cómoda colgado sobre ésta un exceomo entre dos cornucopias de buena talla dorada sobre el canapé una purísima y en frente de estos cuadros otros dos de santos también todos ellos al óleo y en marcos dorados pero sumamente deslucidos ya la sala tenía una gran alcoba y la puerta de ingreso a ella cortinas blancas recogidas en pabellones sobre grandes clavos romanos en el fondo de la alcoba una cama de madera de altísimo testero con molduras doradas y medallones pintados colcha de damasco rojo y sábanas muy finas con puntillas y bordados en el embozo de la encimera vas a dormir me dijo mi tío paseando el farol sobre todos aquellos lujos en la misma cama en que han dormido los obispos de santander y de león ¿eh? ¿qué tal? que es gran honra para mí le contesté pero yo dormiría más a gusto en ella sin la colcha de damasco y las sábanas bordadas principalmente sin la colcha hombre pues ¿pa' qué se quieren las cosas buenas sino para las ocasiones como la presente? me costó algún trabajillo hacer comprender a mi tío que tomaba mi resistencia a desaire que se duerme mejor y más descuidadamente que entre encajes y damascos bajo las coberturas sencillas que usamos a diario los simples mortales pues anda hijo díjome al fin lo primero tu gusto y ese es el que ha de hacerse en esta casa mientras en ella estés a buena parte viene el cuartajo irá fuera la colcha y cuando te estorbe con ella en la alcoba aquí tienes un felpudo para los pies creo que no te vendrá mal al acostarte porque estos suelos de castaño viejo son fríos como ellos solos ¿eh? pues está la cenuca o como la llaméis vosotros allá a la cabecera de la cama para poner la luz encima y meter adentro ¿ves? el ingrediente este no pienso yo que te estorbe ni tampoco esta sillona del rincón ven acá ven acá a verla como somos mortales y nadie está libre de un apuro y las noches son tan largas ahora y los carrejos tan oscuros y tan fríos y no los conoces tú mayormente en fin no hay que decirte más pues bueno aquí tienes perchas con su guardapolvo correspondiente clavadas en la pared y en la de enfrente ese armario desocupado en que puedes meter una tienda de ropa me parece pispajo que por mucha que traigas entre él y la cómoda y las perchas con sobras te has de caber para tus rezos porque alguno usarás como buen cristiano que eres al meterte en la cama y al salir de ella ahí tienes a la cabecera adiós nuestro señor en cruz y la benditera al lado con su agua correspondiente y su ramuco de laurel bendito por si quieres rociarla por el cuarto porque el demonio no descansa un punto y se cuela por el ojo de una cerradura aquí el palanganero con todos los aviones de limpieza y todavía sobra campo para otro tanto más y con esto lo dicho en tu casa estás lo que te estorbe fuera con ello si algo deseas y no lo tienes pídelo que como lo haya mano tuyo será y ahora te dejo en paz y a tus anchuras cuando acabes avisa que en la cocina estamos y se fue zarandeando el farol en una mano y requiriendo con la otra el abrigo que se le deslizaba de los hombros pero tosiendo mucho y muy anheloso de respiración aquel cuerpo caduco y herido de muerte ya no podía resistir sin grandes quebrantos y protestas los ajetreos en que le empeñaba la vivacidad del espíritu encerrado en él mientras anduve trajinando en aquel mi aposento pensé mucho y no todo de color de rosa la última parte de mi viaje de noche lloviznando los pasillos negros de la casona la cocina tan grande tan oscura al principio de tan extraño aspecto después a la luz de la enorme fogata el pelaje y las cosas de mi tío la mujer gris aparecida de repente el tenebroso páramo del comedor explorado a la luz mortecina del farolillo de cuatro cristales empañados por la roña el silencio de afuera peor que el silencio absoluto un rumor lejano e intermitente bronco algo por el estilo del que puso espanto en el esforzado pecho de don Quijote cierta noche en las proximidades de Sierra Morena y el otro silencio de la casa en cuanto cesaba de hablar mi tío me habían impresionado de mala manera lo mejor del cuadro era mi habitación amplia sin llegar a lo enorme como su colindante y la cocina blanca y bien provista de muebles pero qué frío se sentía en ella y aún no había empezado el mes de noviembre instintivamente palpé el espesor de las ropas de mi cama y aunque era muy considerable retiré la colcha de damasco rojo y puse en su lugar mi pesada manta de viaje en dos dobleces sentía los pies helados y me calcé unas zapatillas forradas de piel y no me envolví el cuerpo en un abrigo ruso de que iba provisto porque estaba resuelto a darme otro chamuscón en la cocina inmediatamente en lo que llamaba sala mi tío además de la puerta que comunicaba con el comedor había otras dos que debían corresponder a otras tantas fachadas de la casa por curiosidad abrí el ventanillo o cuarterón de una de las hojas del claro más próximo a mí y todo lo vi negro negrísimo al través de un mezquino cristalejo abrí después la hoja entera que daba a un balcón con repisas de piedra y aún me pareció más negro que antes lo que de este modo se veía en cambio los rumores que desde adentro se percibían lejanos y con intermitencias desde allí resultaban continuos más acentuados y más próximos debía producirlos el río despeñándose a corta distancia de la casona a este murmurio incesante que casi era abramido ya servía de fastidioso acompañamiento del golpeteo de la lluvia vertida en el suelo por las canales del tejado me daba esta música gran tristeza y cerré la puerta del balcón más que deprisa al salir a la salona con el candelero en la mano me encontré con la mujer gris ocupada en poner la mesa a la luz de un velón de tres mecheros colgado de un listón de madera sujeto por una de sus extremidades a una vigueta del techo no era antipática ciertamente la cara de aquella sirviente y bien mirada hasta se hallaban en ella vestigios de haber sido guapa en sus mocedades expresábase con un laconismo que tenía ciertos matices clásicos y respondía con agrado a las preguntas que me arriesgué a hacerla por hablar de algo y alegrar un poco el tedioso colorido de mis ideas así supe que se llamaba facia que desde muy joven servía en casa de mi tío y que en ella pensaba morir si esa era la voluntad de su amo a quien quería y respetaba como a padre y señor y aun con eso no le pagaba bastante los grandes beneficios que le debía él y su señora la habían recogido huérfana y desamparada dándole desde entonces buena enseñanza y poco trabajo pan abundante y lo que más vale que eso cariño y sombra todo esto me lo llevaba declarando como a la descuidada en periodos cortados y sin mirarme a la cara pero reflejando en la suya cierta expresión de dulzura melancólica que le hacía muy interesante mientras se movía lentamente de acá para allá poniendo aquí un plato después de pasarle con un lienzo blanquísimo o allí un vaso o un tenedor de este modo y echando yo la conversación hacia ese lado llegó a decirme que su amo había tenido siempre una salud de fierru hasta que una noche pocos meses hacía después de una semana de resfriado que no le privó de andar por el mundo se había despertado ajuegándose de anseo con un girbor de pecho un color de cera en la cara y un mirar de espanto en los ojos que desaflejía salió de aquello pero para no levantar cabeza tristezón y acobardado ya era otro hombre la tos le sofocaba de noche y se pasaba en vilo la mitad de ellas entró le malencolía de las más negras y si llego a no acudir yo a su lado se va como los sospiros con ello y contó Dios sabía hasta dónde llegaría el carro sin atollarse para siempre y la pobre mujer con los ojos empañados apenas hallaba voz en su garganta para decirme esto a buena puerta había llamado yo para curarme de tristezas agravadas las que había sacado de mi habitación con el contagio de las de la facia aparteme de ella con dos fórmulas de consuelo que para mí hubiera querido yo y fuime en derechura a la cocina fin de la sección 4 sección 5 de Peñas Arriba de José María de Péreda esta grabación de LibriVox está en el dominio público capítulo 4 estaba allí mi tío sentado en el sillón de cabecera y a su izquierda en el banco que le seguía inmediatamente un señor cura muy corpulento con balandrán de paño gorro de terciopelo raído y entre manos una cachabona muy recia frontero a los dos con la lumbre entre ambos otro personaje más corpulento aún que el señor cura de cabeza canosa y gorda cara cetrina y ojos muy saltones en el mismo banco pero a respetuosa distancia de este sujeto chisco secándose el barro de sus perneras a la lumbre y junto a ella y acurrucada en el suelo sin estorbar a nadie con una cuchara de palo en la mano derecha y en la izquierda el mango de una sartén colocada sobre las trebedes una mocetona de ojos azules hermoso y abundante pelo rubio y cuerpo bien metido en carnes al aparecer yo en la cocina cesó el recio clamoreo de la empeñada conversación que me había parecido disputa desde el pasadizo inmediato y todas las personas del grupo se encararon conmigo de repente descubríme yo entonces y avancé algunos pasos hacia la meseta del fogón ¡Hola, hola! exclamó mi tío al verme ya vienes en busca de la gracia de Dios me alegro hombre me alegro a ver toma cógele bien que tú puedes porque estás ocupada tú chisco cógele ese candelero que trae la mano vaya añadió mirando alternativamente al cura y al hombrón del otro banco aquí le tenéis ya este es mi sobrino Marcelo el hijo de mi difunto hermano Juan Antonio ¿eh? ¿qué tal? ¿qué hay que pedirle en estampa ni en ropaje? mira me dijo a mí estos señores vienen a visitarte entonces se enderezaron aún a los aludidos que me parecieron dos gigantes particularmente el seglar que metía la cabeza hasta los hombros dentro de la campana de la chimenea pero ni el cura se quitó el gorro ni el otro el chambergazo con que tapaba una parte mínima de la blanquísima greña que se le desbordaba por todo el perímetro de la cabezota me dieron sendos apretones de manos que me hicieron ver las estrellas y mientras volvían a sentarse a mis ruegos y me sentaba yo también a los de mi tío entre él y el señor cura continuó diciendo el primero señalando al segundo el señor don Sabas Peñas párroco de este pueblo desde que cantó misa ya hace fecha porque te advierto que no baja una peseta de los tres duros y medio se los llevo bien contados buen amigo cumplidor de sus deberes eso sí y muy docto en latines de todas clases y en poner una bala en el corazón de un oso sin que le tiembre el pulso no se le conoce otro vicio el cura soltó aquí una carcajada que retumbó en el embudo de la chimenea y hasta farfulló unos latines de breviario que no pude entender después dijo mi tío refiriéndose al hombrazo del banco frontero el señor hombre añadió encarándose repentinamente con él me dejas entregar todo tu pasaporte de una vez para acabar primero y entendernos mejor ya sabes que le tengo bien aprendido en la memoria el hombrazo se revolvió en su banco gruñendo un poco y dijo al fin con voz cavernosa y resonante ese que tú llamas pasaporte no hay otra cosa que me agravie y puede estamparse siempre a la misma luz del sol bien lo sabes tú pero cuidado con el retintín porque hay bocas que hasta el mismo credo de la misa hacen sonar a lo que no es esa boca no es la mía cuidado con ello digo que hay esas bocas y no digo más que eso replicó el hombrazo santo y corriente pero yo vuelvo a preguntarte si va o no va para conocimiento de mi sobrino todo tu pasaporte cuartajo y yo te respondo que lo que es honra para mí no puede ofenderme con que allá te veas y no hay más que decir pues escucha Marcelillo que allá va el documento don Pedro Nolasco de la castañalera alcance que fue de este real valle en 1832 regidor en 1830 teniente de alcalde en 1827 síndico en 1825 antiguo empleado en el lavadero de lanas de los señores Botifora y compañía extramuros de la ciudad de Valencia ordeno y mando lo ves saltó aquí el hombrazo con un bozarrón que aturdía ya sacaste la pata ya la hiciste ¿en qué? preguntó mi tío fingiendo extrañeza mientras el cura reía a borbotones y lanzaba latines y yo no sabía qué pensar de todo aquello oiga usted caballerito dijome entonces don Pedro Nolasco algo tembloroso de voz es la pura verdad que yo he sido y a mucha honra todas esas cosas que usted ha oído pero contra el ordeno y mando del remate protesto una vez y dos veces y dos millones de ellas consta en papeles afirmó mi tío con gran entereza y mucho que consta respondió don Pedro Nolasco pero con su cuenta y razón en bandos que yo publiqué en su día cuando las cosas andaban a paso más firme que ahora sí señor allí estaba bien y en su punto pero no lo está donde tú acabas de ponerlo con la mala intención que siempre tuviste eso es agraviarme exclamó mi tío sofocado por la tos de que me faltaras tú sin motivo me estoy quejando yo yo no te he faltado yo aseguro que sí la cosa estuvo a punto de encresparse de veras por este camino pero con la intervención del cura y con la mía conjuróse a tiempo la tempestad que no era nueva en aquella cocina entre los mismos contrincantes según luego supe porque los dos eran sulfurosos de genio y las cosas del don Pedro Nolasco una continua tentación para el espíritu marrullero de mi tío puestos en paz bien pronto continuó este por lo demás llévame dos años de fecha aunque niégalo el arrastrado sin pizca de temor de Dios y tiene ya los cuatro duros bien corridos de peso fue siempre de mucho odre buen apetito y mejor conducta así ha llegado el tan acá ni un mal retortijón de tripas nunca le tomó apego como el cura a la caza mayor en los breñales se entiende porque a la vera de su casa o al amor de la lumbre se zampa un buey en dos sentadas si hay quien se le ofrezca por eso y otras cosas le llamamos los que bien le queremos sin que a mal lo tomen y se ofenda marmitón celso rugió aquí don Pedro Nolasco dando patadas en el borde de la meseta en que apoyaba los pies calzados con zapatillas de cintos negros lo mismo que el señor cura y que mi tío y entonces me fijé yo en que debajo de la zapatilla calzaba medias alagartadas verdes con grandes pintas negras eso es lo único que te afea salvo la cara dijole mi tío serenamente el genial en ese punto eres una jabalina celosa a lo mejor de una chanza salimos de una chamusquina y ya te quieren meter en otra barájolas exclamó don Pedro Nolasco santiguándose ustedes han visto otra como aquella trapalón de los demonios pues me he metido yo contigo ni tanto así desde que se acabó lo otro mi tío no le hizo caso y me preguntó a mí le has visto ya bien pues con esas cerdas y todo es el vecino más noblón del pueblo y el mejor amigo de sus amigos y además es uva de la nuestra cepa lleva el corazón en la mano y dará la piel cuando no tenga capa que partir con el pobre te lo digo yo marmitón de los demonios aunque me pegues añadió encarándose con el gigante te lo digo yo cuartajo yo que tengo buenas pruebas de ser verdad y te lo digo con el alma y vida si quieres creerme me crees y si no peor pa ti no es así cura es deus in nobis respondió este moviendo la cabeza de un lado a otro como quien afirma algo bueno que es además indiscutible no hay que darle vueltas es deus in nobis semper et ubique y si no fuera así pobres de nosotros a cada chapucería de las que arma satanás en las disputas de los hombres pues bueno repuso mi tío volviéndose hacia su amigo que no chistaba ni se movía con los ojazos clavados en la lumbre ahora quiero que te quedes a cenar con nosotros no por mí que no lo merezco sino por honrar a mi sobrino a buen tiempo murmuró el gigante revolviendo un poco con la mirada hacia don Celso y descargando mucho los celajes de su faz lo dices porque has cenado ya le replicó mi tío naturalmente pues por eso mismo porque lo presumía te convido yo en estómagos como el tuyo ceba llama ceba y para animarte más y hacerla redonda y cabal esta noche también te convido a ti cura eso ya es otra cosa dijo entonces don Pedro Nolasco entrando de frente a la porfía si él se queda negábase el cura a ello de todas veras pero a fuerza de insistir mi tío y de empeñarme yo también aceptó al cabo lo has oído Tona pues llévalo el cuento a facia para que ponga dos platos más en la mesa y añade tú lo que falte si es que falta algo en la cocina Tona respondió que sobraba con lo que había arrimado a la lumbre siempre que cada cual comiera como Dios mandaba y mi tío mientras el hombrón recibía con carraspeos la condicional que la sirviente había echado hacia allá con los ojos dio por rematada la historia y mandó que se tratara de otra más divertida no lo fueron ni tanto siquiera para mi gusto las pocas que salieron a relucir después mientras la mocetona rubia y facia la mujer gris que entraba y salía a menudo daban los últimos toques a los condumios arrimados al fuego por mi parte y para ir tirando de la conversación tuve que suministrar a instancias del cura y de don Pedro Nolasco cuatro vaguedades sobre esos mundos de Dios por los que tanto había rodado al decir de los mismos señores y menos interesado ya que al principio en lo que allí se trataba y pudiendo llevar mi atención a otros términos del cuadro observé entre otras cosas que Tona y Chisco no tomaban parte en ello más que con los ojos y alguna que otra exclamación horrisotada y que la tal sirvienta por su cara y por su talle de pies a cabeza en fin era lo que se llamaba una buena moza ya ves llegó a decirme mi tío que aquí no se pasa el rato del todo mal después de hecho el hombre a estas cosas tan diferentes de las de allá y mejores se pasan todavía como irás viendo porque esta noche no hace regla no es sazón de ello hoy por hoy en lo que no aprieta el frío y está mucho de la maíz sin deshojar y hay que deshojarla porque lo primero es lo primero pero déjate que corran días y empiece a empardecerse el cielo y a rebombar el pozón de Peña Sagra trastajo y verás acudir gente a esta cocina hasta haber noche de no caber en estos bancos cada cual con su avío y con su tema toda gente montuna por decontado puros jastialones hay que armarse a veces de mucho guante eso sí porque en un rebaño zancajo no todas las bestias son como la misma condición pero las mejores de este son las más y con tal de no pedir castañas al camueso vamos que te ha de entretener si es que te abezas a ello y Dios lo haga así pues no deja hacerlo exclamó don Pedro Nolasco asombrado de que se pusiera en duda lo que él tenía por indudable a custodia matutina usque ad notzem esper d'israel indomino confirmó don Sabas sin contar con lo que tengo dicho y no me cansaré de repetir est deus in novis y por eso no hay que desesperar de nada que sea honrado conveniente al hombre de bien y conforme a la santa ley de Dios cuando llegó el momento de irnos a cenar preguntó don Pedro Nolasco muy sorprendido pero como no cenamos aquí no señor respondió mi tío empujándonos hacia la puerta pero por qué insistió aquel erguido sobre el fogón curiosón de los demonios replicó el otro volviéndose hacia él desde la mitad de la cocina en primer lugar a zoquete regalado no debieras ponerle tachas y por último has de saberte tragaldabas del ginojo que ni todos los tiempos corren unos ni todos los hombres son iguales me entiendes ahora esto ocurría en el instante en que Chisco por mandato de tona se acercaba a la pared que yo había tenido enfrente a la cual estaba adaptado un tablero soltaba la tarabilla que le sujetaba por arriba le hacía girar sobre el eje que tenía en el lado de abajo y le dejaba en posición horizontal sostenido por un tentemozo pidiendo informes sobre el uso de aquel aparato averigüé que era la mesa perezosa a quien había aludido mi tío en el comedor y para qué la ponen ahora pregúntele para cenar los criados en cuanto nosotros nos larguemos de aquí respondióme me gustó el artefacto que quedaba armado a muy corta distancia del fogón tentome la novedad aquella y desde luego uní mi parecer al bien notorio de don Pedro no lasco pues por mí dijo mi tío con firme resolución que levanten los manteles de la otra mesa y los tiendan en esta por regalarte el gusto mandé que se cenara ya ya sabes que el mío es muy diferente además para lo que he de cenar yo con que si te gusta más esto convinimos a mis ruegos en que por aquella noche quedaran las cosas como estaban cenando en adelante en la perezosa y dejando la mesa del salón para la comida del mediodía bajose de su pedestal don Pedro no lasco y salimos de la cocina los cuatro comensales en ringlera siguiendo a tona que nos alumbraba el camino con el candil que había descolgado de la campana de la chimenea y sucedió lo que yo estaba temiendo rato hacía por lo que había ido observando alrededor de la lumbre y en los trajines de la repolluda cocinera que la cena dispuesta en honor mío era para servir de espanto más que de tentación y de consuelo a un comensal de mis tragaderas hecho y avezado a las sabrosas parvidades de la cocina mundana comenzando a contar por los cubiertos y dos cucharones de plata de anticuada forma una torta de pan casero ocho vasos de cristal verdoso y un botellón muy negro todo cuanto había y fue apareciendo sobre la mesa era macizo y grande y abundante hasta lo increíble primeramente un canguilón de sopas de leche después una fuente muy honda de un potaje de nabos en ensalada luego una tortilla de torreznos seguido de una asadura picante y por último una compota descomunal de manzanas y mucho queso curado de ovejas lo único que escaseaba allí era la luz y el calor porque la de las mechas del velón casi se perdía en el negro espacio antes de llegar a la mesa y el chamuscón que yo me había dado en la cocina solo me servía en el comedor para sentir doblemente la glacial temperatura de aquel páramo el cura contra lo que yo esperaba de su tamaño comía nada más que regularmente y era limpio y reposado en el comer mi tío probaba de todo sin gustarle nada y yo satisficé mi necesidad más que apetito de doce horas casi tanto con la vista de tan copiosos alimentos como con las parvidades que de ellos tomé pero don Pedro Nolasco no tenía calo ni medida a su estómago de buitre devoraba hasta con los ojos y mucho de lo que no le cabía en la boca mientras funcionaba su gaznate corríale en regatos por el exterior hasta sumirse bajo la sobarba entre cuello y camisa o mezclarse gota a gota con la mugre del chaleco se habló poco en la mesa y de esto poco la mayor parte fue de mi tío para decir injurias a Glotón que no le contestaba ni creo que le oía y para ponderarme su asombro por lo melindroso que le parecía en el comedor y muy especialmente por el plan de cena mía para en adelante que le tracé no podía comprender el buen señor que un mozo de mis años y con mi salud no comiera cuanto se le pusiera adelante a cualquier hora del día o de la noche abundante y sustancioso era la divisa del bien comer entre los hombres rumbosos del pelaje de mi tío andando en esto y regoldando ya el gigante por no tener su estómago cosa de más jugo en que entretenerse oyóse una campanada de reloj hacia lo más oscuro y remoto de la estancia las diez y media dijo mi tío revolviéndose en el banco me parece que ya es hora de que te dejemos en paz el viaje te habrá molido bien los huesos y tendrás ganas de tumbarlos en la cama por lo demás no te creas entre el laberinto del ganado abajo y la tertulia de arriba después de rezar el rosario rara es la noche en que nos acostamos más temprano ya verás ya verás pispajo cómo sabemos vivir aquí aunque montunos y pobres a uso de pudientes de ciudad con que entendístelo marmitón pues jorria que ya estás jartu y a su casa el que la tenga levantámonos todos dio gracias el cura respondímosle cumplida y devotamente y se fue con don pedro nolasco no sin haberme hecho volver a ver las estrellas con los apretones de manos que me dieron por despedida poco tiempo después encerrado yo en mi cuarto paseábame a lo largo de él intentando pensar en muchas cosas sin llegar a pensar con fundamento en nada no sé si porque realmente no quería o porque no podía pensar de otra manera con esta oscuridad en mi cerebro y con el continuo zumbar del río en su cañada acabé por sentirme amodorrado y me acosté blanca de ropas y limpia como un sol era mi cama pero qué fría y qué dura me pareció fin de la sección 5 Sección 6 de Peñas Arriba de José María de Pereda Esta grabación de LibriVox está en el dominio público Capítulo 5 Sin embargo dormí toda la noche de un solo tirón pero soñando mucho y sobre muchas cosas a cual más extravagante Recuerdo que soñé con el oso del puerto con desfiladeros y cañadas que no tenían fin y tan angostas de garganta que no cabía yo por ellas ni aun andando de medio lado Obstinado en pasar huyendo de la fiera que me seguía balanceándose sobre sus patas de atrás y relamiéndose el hocico tanto forzaba la cuña de mi cuerpo que removía los montes por sus bases y oscilaban allá arriba muy arriba las cúspides pedregosas y hasta se desplomaban muchas de ellas sobre mí pero sin hacerme daño También soñé con mi tío bailando en la cocina junto a la lumbre unas seguidillas que cantaba la mujer gris tañendo una sartén muy grande Y después con don Pedro Nolasco el cual comía becerros crudos y troncos de abedul y peñascos de granito con bardales mientras iban comiéndome a mí fibra a fibra y muy poco a poco el tedio y la melancolía Un matrimonio de lo más horrible que vivía en el fondo de un abismo sin salida por ninguna parte Quizás por haber sido este mi último sueño de la noche fue tan triste mi despertar por la mañana porque fue triste de veras Pero me había dormido con la curiosidad recelosa de conocer de vista la tierra en que voluntariamente acababa de sepultarme Y sintiendo revivir de golpe aquel vehemente deseo al ver un poco de luz que se filtraba por los resquicios de las puertas levantéme deprisa lavéme tiritando de frío Envolvíme en el abrigo más espeso de los varios que tenía a mi alcance y me asomé al mismo balcón que me había asomado por la noche Ya no llovía pero estaba el mezquino retal de cielo que se veía desde allí levantando mucho la cabeza cargado de nubarrones que pasaban a todo correr por encima del peñón frontero y desaparecían sobre el tejado de la casa Entre nube y nube y cuando se rompía algún empalme de los de la apretada reata asomaba un gironcito azul salpicado de veladuras anacaradas algo como esperanza de un poco de sol para más tarde si por ventura regían en aquella salvaje comarca las mismas leyes meteorológicas que en el mundo que yo conocía Dejando este punto en duda descendí con la mirada y la atención a lo que más me interesaba por el momento lo que podía verse de la tierra en todas direcciones desde mi observatorio de piedra mohosa con barandilla de hierro oxidado Bien poco era ello Dios de misericordia Delante y casi tocándole con la mano un peñón enorme que se perdía de vista a lo alto y aún continuaba creciendo según se alejaba cuesta arriba hacia mi izquierda al paso que hacia la derecha decrecía lentamente y a medida que se estiraba cuesta abajo hasta estrellarse convertido en cerro contra una montaña que le cortaba el paso extendiendo sus faldas a un lado y al otro rozando las del peñón y la del cerro hasta desaparecer hacia la izquierda por el boquete que quedaba entre el extremo inferior del cerro y la montaña bajaba el río a escape dando tumbos y haciendo cabriolas y bramando en su cauce a un gosto y profundo cubierto de malezas y de misterios inclinado hacia el río entre él y la casa debajo en frente y a la izquierda del balcón un suelo viscoso de lastras húmedas con manchones de césped musgos ortigas y bardales a la derecha y casi a plomo del balcón el principio de un corral que seguía fachada abajo y daba vuelta en ángulo recto hacia la otra lo mismo que el cobertizo que le cercaba por el lado del río y estaba destinado por las muestras visibles a cuadras leñeras y pajares por el estorbo de estos tejadillos y de la larga línea de fachada de la casona sólo se alcanzaba a ver por la derecha una estrecha faja de terreno cultivado paralela al río y perteneciente al valle que según todas las trazas se extendía hacia aquella parte es decir a la derecha del río y a todo esto el patio y sus tejados y el terreno de afuera y las zarzas y los helechos y la baranda del balcón en fin cuánto se veía o se palpaba desde mi observatorio húmedo reluciente y goteando no habiendo cosa más risueña en que poner la vista por aquel lado fuime a la otra fachada la que correspondía al claro frontero de mi alcoba por esta puerta salí a un largo balcón o solana de madera encajonada entre dos esquinales o mensulones de sillería llamados también cortafuegos en el de mi derecha resaltaba el grueso y tallado canto de un escudo de armas cuyo frente no podía ver por lo que sobresalía el esquinal de la baranda del balcón no pudiendo ver tampoco desde allí y por idéntico motivo el resto de la fachada supuse y no sin fundamento que la parte de edificio habitada por mí formaba un cuerpo saliente el balcón caía sobre un huerto del mismo ancho que aquella fachada de la casa y muy poco más de largo con sus correspondientes inclinaciones hacia ella y hacia el río una docena de frutales en esqueleto un cuadro de repollos medio podridos algunas matas de ruda de mejorana y de romero un rosal vicioso y en barbecho lo demás un muro viejo para acercarlo todo y por encima del muro surgiendo las moles de un negro anfiteatro de fragosos montes que allá se andaban en altura con el peñón de la derecha que formaba parte de él y no se veía otra cosa por la dirección de la luz y otras señales bien fáciles de estimar di por seguro que aquella fachada de la casa miraba al sur y que por el astral que bajaba a mi izquierda es decir al este entre la pared del cuarto y el monte de aquel lado desde un alto desfiladero que se veía algo lejano había venido yo la noche antes por este viento nada tenía que observar pues bien a la vista estaba la montaña que corría paralela a la casa asombrándole con su mole había pues que buscar por el norte del solar de mis mayores la perspectiva del valle entero que le parecía a Chisco punto menos que la gloria con este propósito me retiré de la solana de mi aposento y salí al comedor estaban abiertos los dos claros de él que daban al exterior de la casa acerquéme a uno de ellos y vi que correspondían ambos a otra solana muy escondida al socaide de la pared de mi habitación que efectivamente sobresalía mucho de la línea general de la fachada entre esta pared y otro mensulón mucho menos saliente que ella al extremo opuesto corría la solana a la que daba también una puerta del dormitorio de mi tío estaba abierta y me colé dentro no había allí más que una cama del mismo estilo que la mía pero grande de las llamadas de matrimonio un crucifijo y una benditera en la pared del testero una cómoda dos perchas un palanganero un sillón de baqueta dos sillas y un felpudo la cama estaba ya hecha el suelo barrido y todas las cosas en orden señal de que mi tío había madrugado más que yo me asomé a una ventana abierta en la pared del este junto a la alacena y vi lo que ya me había imaginado el peñascal negro jaspeado de grietas con vegetaciones silvestres y separado de la casa por un callejón pendiente de las trasresbaladizas al volver al comedor por la salona halléme con mi tío que entraba en él por la puerta de enfrente llegaba fatigoso y se apoyaba en un bastón a la luz del día parecíame su traza muy otra de lo que me había parecido a la luz artificial el blanco y fino cutis de su cara tenía un matiz azulado y había en sus ojos y en su boca una muy marcada expresión de anhelo sin embargo su humor era el de siempre y si era disimulo de lo contrario no se le conocía se admiró de hallarme levantado tan temprano venía a ver qué era de mí si me oía revolverme en la cama para entrar en este caso a abrirme los balcones si lo deseaba y si no para tener el gusto de darme los buenos días le agradecí mucho su cuidado y después de abrazarle le pregunté cómo había pasado la noche y por qué madrugaba tanto como siempre hijo de mi alma contestóme entre toses y jadeos y no me las de Dios peores en buena salud me levantaba con el alba desde que tengo tan mal dormir madrugo mucho más que el sol y con todo y con ello me sobra tiempo de cama parecióme que el relente frío de las madrugadas no debía de sentarle bien y así se lo dije aconsejándole que se guardara de él eso será entre vosotros me contestó con su aire chancero de costumbre abezados a vivir entre cristales pero entre los montunos de por acá pobre de tu tío Celso el día que no pueda desayunarse con una tripada de esa gracia de Dios pero vamos a ver y tú te has desayunado ya con algo más de tu gusto porque no falta de yo en casa como te dije anoche y si no has pensado en eso en qué trastajo has pensado mira que como sea falta de franqueza díjele en qué me estaba entreteniendo desde que me había levantado y lo que llevaba visto ya y me replicó agarrándome por un brazo al mismo tiempo y tirando de mí hacia los carrejos interiores por vida del ocho de copas hombre pues mira en parte me alegro de que hayas empezado por donde empezaste así te queda lo mejor para lo último ven acá ven acá y me llevó a remolque hasta la cocina donde me hallé a la mujer gris a tona y a chisco sentados a la perezosa y almorzando unas fritangas con borona dieronme risueños los buenos días levantándose muy corteses y apenas me dejó tiempo mi tío para cambiar con ellos algunas palabras porque tan pronto como abrió la puerta cercana a la mesa y en la misma pared comenzó a llamarme a su lado obedeciéndole salía un balcón de madera de mucha línea y muy volado la mitad del cual caía sobre el patio de las cuadras que no pasaba del centro de aquella fachada y la otra mitad afuera de este modo podía ver el panorama completo y sin estorbos formaban la barrera de enfrente la montaña atravesada delante del cerro de la izquierda y otra que la seguía hacia mi derecha bien poblada de vegetación en su base de color pardo muy oscuro en la mitad de alto a abajo de lo que pudiera llamarse su tronco de verde crudísimo en la otra mitad y con la enorme cabeza gris como un cráneo despellajado y seco entornada hacia el hombro izquierdo con la blanca osamenta al aire también me hacía el efecto aquella vasta mancha verde fina y jugosa iluminada entonces casi de frente por un rayo de sol de un remiendo de terciopelo riquísimo en un vestido de toscosayal formando ángulo con esta montaña y quedando un boquete entre las dos terminaba coronada de crestas y picachos la que descendía por el este de la casa rozándole el costado con sus bardales dentro de todo este marco que parecía una contradanza de colosos encapuchados se extendía una tierra de labor tijereteada en pedazos de pradera y de boronales los primeros de un verde a tercio pelado y los segundos con la nota pajiza que les daban los tallos secos aún no cortados del maíz recién cogido entre mi observatorio y esta mies que descendía en rampa hacia los montes de enfrente y muy inclinada al mismo tiempo hacia el río un pedregal erizado de malezas y surcado de senderos y camberas de comunicación con el pueblo cuyas casitas se veían hechas un rebaño en lo más alto de la mies con la iglesia en medio que parecía y lo era en sustancia su pastor en todos aquellos edificios con las fachadas muy lavaditas y las puertas y ventanas de par en par veía yo otras tantas caras de seres desdichados y enfermizos con la boca y los ojos muy abiertos ávidos de aire y de luz que les iban faltando y entre aquellas caras las había de varias expresiones desde el patético compasible hasta el cómico y el grotesco daba ganas de echar algunas de ellas una limosna para calmarles las angustias del estómago o un sombrero de desecho para sustituir la ruinosa chimenea y a todas un asidero para sostenerse sin rodar hasta el monte en la postura violenta en que yo las veía tan embebido me hallaba en este linaje de visiones que ni siquiera me enteraba de los informes que iba dándome mi tío sobre cada cosa de las principales del cuadro parecíame todo el valle relativamente a la altura de su marco de una pequeñez asfixiadora y considerábame caído de las nubes en el fondo de un dedal enorme qué idea tendría chisco de la gloria celestial cuando la ponía solamente un punto más arriba que aquello en la escala de lo hermoso y admirable Dios eterno qué envidia tuve entonces a los pájaros porque volaban dígame usted tío preguntéle de golpe y sin reparar en que le cortaba a lo mejor un entusiástico discurso precisamente sobre la anchura y salubridad del valle por dónde se sale de aquí hacia dónde me preguntó él a su vez pues hacia hacia afuera hacia el mundo vamos respondíle yo aturullado como un chicuelo imprudente temeroso de que me descubrieran los pensamientos que me habían arrancado la pregunta hacia el mundo hacia el mundo repitió él soltando una carcajada pues me hace gracia la ocurrencia pizpajo estamos aquí en el limbo o qué he querido decir repuse celebrando con una risotada contrahecha la pregunta de mi tío que cuáles son las salidas principales ya 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 te había calado yo el pensamiento respondió me él dejando de pronto el aire jaranero sino que como la ocurrencia tuya se acaldaba bien en una chanza yo soy así pues te diré una de las salidas principales es el camino por donde tú has venido anoche este de al lado nuestro corriente y la otra es la que se ve allá abajo a la mano izquierda la misma salida del río no ves un camino que va por encima de él siguiendo toda la ladera el puente está aquí a la izquierda entre aquellos jarales puede que le confundas con ellos por lo viejo que es pues por ese camino se va hasta dónde hasta dónde hasta la mar si te conviene bien pero por dónde pues río abajo río abajo de pueblo en pueblo quieres que te los nombre uno a uno no hay necesidad hasta que llegas a un camino real si quieres seguirle por la derecha porque te jale lo mundano le sigues y si te contentas con menos le cruzas y no apartándote de la vera del río en un dos por tres darás con los jocicos de la mar mira hombre aquí donde me ves y con los años que tengo no llegan a cuatro las veces que he estado en Santander la primera con tu tía recién casado con ella entonces no había el camino real de que te hablo que es de ayer y había que ir a buscarle más lejos y vamos a caballo como siempre se ha ido desde aquí por los pudientes ella en un sillón de terciopelo azul y clavillos sobredorados con las galas de novia a la moda de entonces campaba de veras porque era guapetona de firme trastajo si lo era no nos comía la prisa y hicimos noche en la villa de San Vicente que al otro día abrió puertas y ventanas para vernos salir mira hombre poco más de un mes antes había salido de España a tiro limpio el último ladrón de los de Pepe Botellas cabalmente pues bueno paramos poco en la ciudad porque no nos gustó aquello la segunda vez fue a raíz de lo del 23 con un pariente de los de Promisiones que deseaba como yo ver cómo andaban las cosas del mundo después de la taringa que habían llevado los botarates de la pitita cuartajo qué cumplida se la dieron y qué merecida la tenían los arrastrados pues la tercera fue ayer como quien dice no más que por el gusto de saber por mi propio qué era eso del camino del fierru que acababa de estrenarse y para de contar después de enterarte de que no pasan de 12 las que he salido del valle más allá de dos leguas y te aseguro que nunca que dormí fuera de él hice sueño con arte y toda comida que no sea la de mi casa me ha sabido siempre a condumio sin sustancia y en no viendo yo estos picachones encima de la cabeza por donde quiera que ando me hago cuenta que no veo cosa de gusto ni de traza y hasta la mar de la costa me parece una pozuca comparada con las anchuras de este valle de las casas en rigle no se me hable trastajo porque solamente de mentarlas me falta la respiración y me ajoga el hipo la verdad marcelo cada uno lo suyo y con su cada cual y a este respective has de saberte que hay en este valle gente que se caen de viejas sin haber salido de él más allá de lo que corre de una alentá un perro con asma y se morirán tan satisfechas como si murieran de jartura del mundo que tú conoces igual que ha de pasarme a mí en el día de mañana créeme hijo cuanta menos carga de antojo se saque de esta vida más andadero se encuentra al camino de la otra hay quien jalla la mina acabando en un rincón de su huerto y hay quien no da con ella revolviendo la tierra de media cristiandad ahora tú dirás quién es más afortunado de los dos y más digno de envidiarse el cascajo y vamos adelante con la historia que como de ello en irme por los atajaderos ¿dónde habíamos quedado con ella? ¿qué más deseas saber? por de pronto respondile maravillado de aquella su vivacidad de imaginación y su altura de pico que parecían incompatibles con la dolencia que le acababa si se ensancha el paisaje más allá del boquete por donde se cuela el río al contrario respondió en cuanto doblas el recodo vuelven a encalabrinarse los picachos a la vera del río tan pronto a un lado como a otro cuando no a los dos a un tiempo anchuras de estas no se encuentran hasta el camino real medio día de rodar agua abajo en una caballería de buenos pies un paseo como quien dice y de los cortos en frente de ese boquete tienes aquel otro de la mano derecha por donde se mete una tira que va a acabar en puta allá adentro ¿le ves? al pie mismo de la montaña manchada de verde por arriba pues por ese callejo hay otra salida que va trepando por los breñales en fin hombre hazte cuenta que en cada resquebrajo que veas en un monte de esos hay un sendero por donde andan estas gentes como por el portal de la iglesia y se pasean y toman el aire y recrean la vista a los hombres desocupados y sanos de pecho como tú ya verás trastajo ya verás lo que es bueno así lo espero respondí faltando a la verdad de lo que pensaba y diga usted añadí apuntando al mismo tiempo con el dedo hacia allá ¿qué significa aquella mancha verde en que ya me había fijado yo antes que usted me la mencionara? ¡Oh! contestó me alzando los dos brazos a un tiempo ¡eso es la gran riqueza del lugar amigo! ¡eso es el praco concejo de aquí porque también hay otros pueblos que tienen el suyo correspondiente pero no como el nuestro ¡ya! ¡pispajo! ¡ya le quisieran! es de todos y cada uno de estos vecinos un caudal de hierba que se reparte por Adra todos los años ya verás ya verás que Romería se arma el día de la siega si te coge aquí el primero de agosto que llegue pero ¿cómo demonios? pregunté verdaderamente asombrado de lo que me contaba mi tío ¿se puede segar en aquel precipicio ni bajar al valle lo que en él se siegue ni mucho menos subir allá para segarlo y recogerlo? Ríose mi tío de lo que él llamaba mi inocencia con tanto como yo sabía del mundo y prometiéndome la explicación de lo que me asombraba para cuando la pidiera sobre el terreno no quiso decirme más y en finiquito concluyó ¿qué te parece de todo lo que has visto? porque creo que no falte nada en que no hayas puesto los ojos sí señor le respondí al punto falta algo que busco con ellos desde que me puse a mirar esta mañana y no hallo por ninguna parte ¿y qué cosa es esa hombre? pues un palmo de tierra llana ¡zastajo! exclamó aquí mi tío mirándome con el asombro pintado en los ojos ¿cómo demonio va a dejallarse lo que no hay? ¿que no? exclamé yo a mi vez ¡no hombre no! insistió él con la mayor seriedad entendí que conocías el dicho que corre aquí como evangelio ¿y qué dicho es ese? que no hay en todo este valle más llanura que la sala de don Celso ¿oíste la hora? añadió riéndose y mirándome a la cara con sus ojillos de raposo pues atente a ello y volvió a reírse y me reí yo también pero de dientes afuera con lo cual dejando ambos el balcón volvimos a la cocina en cuya perezosa se me antojó desayunarme aquella mañana en aquel desayuno y en la comida del mediodía adquirí dos nuevos datos que no resultaban de escasa cuenta sumados con los que ya poseía el pan era de hornadas hechas en la taberna cada media semana y no había otra carne que la de cecina con excepción del domingo en que se mataba una res en el pueblo allí no se conocía fresco bueno y a diario más que la leche y sus preparados precisamente lo que estaba reñido con los gustos de mi paladar y con los jugos de mi estómago pocas noches he pasado en mi vida tan largas tan tristes y de tan insoportable desasosiego como la de aquel día porque visto y reconocido ya en todas sus fases a lo ancho a lo largo y a lo profundo el terreno en que tenía yo que dar la batalla pero batalla a muerte contra los hábitos y refinamientos de mi vida de hombre mundano como don melindroso y elegante había para que las carnes me temblaron ay toda aquella mi fortaleza levantada en Madrid al calor de un entusiasmo irreflexivo y sentimental se desmoronaba por instantes y los fríos razonamientos a que yo me había amparado en horas de sensatez para defenderme de los asedios de mi tío cuando me llamaba a su lado hasta por caridad de Dios revivían en mi cabeza con un empuje y un vigor de colorido que me espantaban sucedíame entonces lo que al temerario que por un falso punto honor por un arranque nervioso y de mal disfrazada vanidad desciende al fondo de un precipicio ya está abajo ya hizo la hombrada ya demostró con ella que llega hasta donde llegue el más intrépido corriente pero ahora hay que subir ¿cómo? ¿por dónde? y allí es ella Dios piadoso solo de tres maneras podía volver a la luz y a la libertad del mundo o por el fin y acabamiento de... ¡qué barbaridad! hasta el tropezar con el supuesto sin haberle buscado yo con el deseo me repugnaba o por el restablecimiento del pobre señor cosa imposible a sus años y con lo mortal de la dolencia que padecía o por meterlo yo todo a barato a lo mejor liar el equipaje cuando me diera la gana y volverme a Madrid por el camino más corto lo cual me parecía una canallada que podía costar la vida al bondadoso octogenario para quien mi presencia en su casa parecía ser el pan y el sol que le nutrían y le alegraban es decir dos salidas con la puerta cerrada Dios sabía hasta cuándo y una que no se me franquearía jamás por repugnancias de mi conciencia en definitiva una eternidad si entre tanto hubiera habido en mí alguna inclinación natural alguna aptitud de las que hacen hasta placentera a muchos hombres sin ser aldeanos la vida campestre menos mal pero por desgracia mía me faltaban todas en absoluto yo no era cazador ni había manejado otras armas que las de adorno en los salones de tiro ni entendía jota de ganados ni de labranzas ni de arbolados ni de hortalizas ni pintaba ni hacía coplas y por lo tocante a la señora naturaleza la de los montes altivos y los valles melancólicos y los umbríos bosques y las nieblas diáfanas y las sinfonías del favonio blando entre el pelado ramaje y los rugidos del huracán en las esquivas revueltas de los hondos callejones vista de cerca mejor que madre me parecía madrastra carcelera cruel por el miedo y escalofrío que me daban su faz adusta el encierro en que me tenía y los entretenimientos con que me brindaba y a todo esto había que añadir que el invierno con sus fríos con sus nieblas con sus aguaceros y con sus nevascas estaba ya cerniéndose encima de los picachos del contorno y de la casona de mi tío y aunque por misericordia de Dios no pasara yo allí más que él sería tan largo tan largo cuántos libros devorados sin sacarles pizca de sustancia cuántos chamuscones en la cocina cuánta indigestión de bazofia cuántos paseos en corto cuántas rendijas del suelo contadas maquinalmente con los ojos cuántas rúbricas echadas con el dedo en los empañados cristalejos de mi cuarto virgen de la soledad qué perspectiva y así por este orden batallando horas y horas cómo hallar una breve ni momento de reposo ni bien mullida la cama con semejante gusanera entre los cascos fin de la sección 6 sección 7 de Peñas arriba de José María de Pereda esta grabación de LibriVox está en el dominio público capítulo 6 Dios que como dice el adagio aprieta pero no ahoga permitió que a aquella triste noche siguiera un día muy ruisueño con el cielo barrido de nubes y un sol que aunque pálido y frío iluminaba el valle y decoraba las cumbres de los montes envolviéndolas en nimbos de luz reverberante yo recibí la primera salutación del astro vivificador de la madre tierra como uno de los mayores beneficios que podía otorgarme el cielo en medio de la oscura soledad en que me veía y mi tío se apresuró a aconsejarme que aprovechara la escampa que había de ser de larga dura por señales que él consideraba infalibles para hacerme a las armas y tomar la tierra como era debido y cuanto más antes diome con el consejo informes y programas que me parecieron excelentes y como no tenía mis alcances otros recreos más tentadores y de mi gusto opté por lo que se me proponía y me dispuse en el acto a echarme a la montaña que vale tanto allí como en el mundo oculto y refinado echarse a la calle es decir a la aventura de Dios a matar el tiempo antes de salir de casa entró en ella el médico que iba a saludarme aprovechando la oportunidad de la visita casi diaria que hacía a mi tío particularmente desde su última y grave enfermedad era un mozo que andaría con los 30 años no muy corpulento pero de recia complexión de pelo y barba cortos negros y fuertes de mirada firme pero sin dureza agradable de cara y de voz muy sobrio de palabras limpio holgado y modesto de traje y natural de un pueblo de los ribereños del Nansa esto fue todo lo que de él supe en aquella ocasión su visita fue breve y nos despedimos muy afablemente quedando yo muy complacido de aquel hallazgo en Tablanca más por lo que se leía en la cara y en el aire del mediquillo que por las ponderaciones que de sus prendas hizo mi tío al presentármelo bajamos juntos hasta el portal echando él enseguida por la cambera del pueblo y yo por otra diametralmente opuesta hacia la montaña acompañaba a Mechisco por donación muy recomendada de su amo con la misma vestimenta y el propio calzado con que le había conocido yo en el paso de la cordillera y nos acompañaba a los dos un perrazo sabueso llamado Canelo de una casta para mí singularísima por lo grande que iba perpetuándose en casa de mi tío desde que su padre fue mozo y cazador Chisco llevaba una escopetona de pistón con anchas abrazaderas reforzadas con bramante encerado sobre el larguísimo cañón roñoso un cuerno para la pólvora y una bolsa de badana verde para el perdigón y las postas que iban mezcladas con él yo una elegante y fina lazoche de dos cañones canana correspondiente cuchillo de monte borceguíes de ancha y recia suela claveteada polainas de cuero inglés y todo el equipaje en suma de un cazador de figurín Chisco me miraba de reojo y hasta se sonreía un poquillo particularmente cuando se fijaba en mi calzado y sobre todo cada vez que me veía resbalar en la arcilla blanda o sobre las lastras de los encalabrinados senderos al fin llegó a declararme que para pisar firme no tendría más remedio que apechugar con un par de almadreñas como las suyas que lo de mi ropa podía pasar y que en cuanto al armamento ya se vería vaya si tenía camándulas el mozallón por de pronto ni él ni yo íbamos entonces propiamente de caza sino de paseo solo que así como en las tierras llanas se pasea un hombre con un bastón en la mano o con las dos desocupadas allí se pertrecha el paseante de armas y de municiones por lo que pueda acontecer como la excursión me resultó muy entretenida y también muy provechosa porque me dio buen apetito y mejor sueño al día siguiente la repetí aunque por distinto lado de la montaña pero sin extender mucho más que en la anterior el radio de mis valentías porque el teatro de mis experiencias era vastísimo y el aprendizaje muy duro de pelar a los tres o cuatro días de andar en estas pruebas y continuando el tiempo alegre y primaveral se unió a nosotros pito agapito salces chorcos de mote hijo de un casero de mi tío buen cazador también como casi todos los hombres de aquel valle algo torpe de majín y muy largo y deslavazado de miembros le había conocido yo en casa una noche y me habían caído muy en gracia su catadura y sus cosas por lo que mi tío que pescaba en el aire las ocasiones y los medios de agasajarme dispuso que desde el día siguiente se agregara a chisco para acompañarme en mis correrías era además muy amigo de este y a los dos les supieron a gloria el licor de mi frasquete y los cigarros de mi petaca en cuanto los cataron a todo esto yo no había estado en el pueblo más que una sola vez y esa muy de pasada y muy temprano casi de noche todavía yendo a la misa primera de don Sabas ni conocía de cerca otras personas que las que frecuentaban la cocina de mi tío con el cual no había hecho yo nunca conversación empeñada sobre cosa alguna ni siquiera sobre facia cuyo aspecto singular y un tanto misterioso me llamaban mucho la atención particularmente desde una noche la del tercer día de mis expulsiones a la montaña en que la hallé saliendo yo de mi aposento como extraviada en los pasadizos con el farol en la diestra la mirada de espanto y el andar de una sonámbula se estremeció al verme de improviso junto a ella y me pidió perdón por haberme tomado por no me dijo por qué ni por quién pero rompió a llorar y huyó a ocultarse en el cuarto frontero a la puerta de la escalera el cual habitaban ella y Tona en un momento en que me hallé a solas con mi tío antes de recogerme aquella noche le hablé del suceso de pronto me pareció algo picado de la curiosidad pero enseguida cambió de aspecto se encogió de hombros y me dijo está mema la infeliz cosas de ella siempre es por ese arte también se me había antojado que Chisco miraba a Tona con muy buenos ojos de esto no hablé a mi tío pero sí al mozallón y por hablar de algo subiendo los dos solos una vez al prao concejo jorria me contestó trepando delante de mí sin detenerse un punto ni volver la cara pero sacudiendo al aire su mano derecha no me sacó de dudas la respuesta y le pedí otra más terminante diomela en estos términos no estaría mal puestos en ella los pensaris de uno y eso que pero van los míos hacia otra muy parti los de pitu pongo el caso ya es pleitu diferente con que pito y ella tan repolluda y tan guapetona le corresponde eso es lo que yo no sé ni puede que lo sepa él tampoco es muy posible aunque antes has puesto una tacha a esa buena moza una tacha ¿y cuál fue ella? no la pintaste muy clara pero la diste a entender después de ponderar por cosa buena a la moza añadiste ¿y eso qué? como quien dice no es oro todo lo que reluce lo diría yo si es caso por su padre o por su madre ¿y qué tienen su padre o su madre que tachar? qué sé yo historias ¿con qué historias? ¿y quién es el padre? échale usted un galgu anda morena ¿y la madre? ahora sí que panojo y la tienen en casa ¿quién? hombre de Dios ¿usted? ¿yo? ¿usted mesmo? ¿pa' qué demonios quiere los ojos de la cara si no es pa' ver lo que está delante de ellos? acaba de decirlo con mil demonios que te lleven ¿quién es la madre de Tona? pues Facia ¿Facia? exclamé lleno de asombro ¿pero Facia es casada? por lo visto me respondió el mozallón con mucha flema ¿con quién? volví a preguntarle esa es la historia respondió me él apuntando al suelo hacia atrás con el índice de su diestra sin volver la cara ni disminuir el paso pues cuéntamela enseguida le dije yo entonces sentándome a horcajadas en el pico de una roca que sobresalía a un lado del sendero no tanto por oír más a gusto lo que Chico me relatara como por descansar de la fatiga que me iba dando aquel nuestro incesante subir por la ladera del agrio monte habíamos ganado el primer tercio de su altura y estábamos ya dentro de los términos de la gran mancha verde que se veía desde la casona de mis mayores es decir del prao concejo que desde allí me parecía interminable inmenso en la dirección oblicua de la senda que llevábamos Chisco cuando notó que yo me había sentado se detuvo volvióse hacia mí se sonrió a su manera al verme tan bien acomodado y por último retrocedió lentamente cuéntame eso le dije en cuanto se detuvo a mi lado pero con todos sus pelos y señales para infundirle buenos ánimos le di un trago de los de mi frasquete que era la mejor golosina para él y un cigarro de los mayores de mi petaca bebió y paladeó el confortante licor relamiéndose de gusto y echó después una yesca mientras yo contemplaba a vista de pájaro el vallecito de Tablanca con sus casitas trepando mi es arriba detrás de la de mi tío sola y encaramada en lo alto como si se hubiera detenido allí para animarlas con la voz y algunas cuchufletas de don Celso y por último recostándose contra el terreno y estribando con las abarcas en las asperezas del camino me refirió lo siguiente que yo traduzco poco más que en sustancia al lenguaje vulgar con verdadero sentimiento porque no me es posible por falta de memoria y de costumbre reproducir al pie de la letra aquel pintoresco lenguaje cuyo sabor local excedía con mucho en interés al asunto relatado Facia era en efecto una huérfana desvalida cuando la recogieron mis tíos en su casa educose y creció en ella llegó a ser una gran moza porque tenía de quien heredarlo lo mismo que el ser honrada y discreta y por buena moza y por honrada y por discreta y hasta por muy agradecida pasaba y con razón en el pueblo cuando se presentó en él como llovido de las nubes cierto galán un baratijero que asombró a Tablanca no sólo por las maravillas jamás vistas allí de la tienda que plantó en un ferial del valle sino por el encanto de su pico por la majura de su cara y por el rumbo de su porte como moscas acudían a su tenducho reluciente los pobres papanatas de la feria y como moscas caían en la miel de sus ponderaciones y lisonjas dejando en el cebo engañador hasta el último maravedí de los ahorrados para fines bien distintos para las mujeres sobre todo tenía el charlatán un anzuelo irresistible y para las buenas mozas en particular un aquel que las atalondraba también le fue al indino en aquel empeño que acabada la feria trasladó el tenducho al pueblo y le abrió en un cobertizo que improvisó junto a la iglesia al creerle por su palabra él no era traficante por necesidad sino por lujo le gustaba correr el mundo y ver de todo y para lograrlo a su antojo como era rico por su casa y le sobraba el dinero le corría de aquella manera comprando alhajas a todo coste en las grandes ciudades de la tierra para cedérselas a los pobres hombres y a las buenas mozas de los lugarejos por un pedazo de pan y así daba él perlas finísimas de oriente al precio de los garbanzos de castilla puñalitos de damasco y relojes de oro más baratos que las navajas de albacete y las coberteras de hojalata como había visto muchas tierras y estudiado muchos libros sabía un poco de todo cuanto había que saber y daba remedios y aún los vendía al desbarate por supuesto y para toda casta de enfermedades y de contratiempos porque en su opinión nada existía verdaderamente incurable sabiendo buscar a las cosas su motivo como lo sabía él por haber estudiado muchos libros y haber corrido muchas tierras aquella segunda campaña de baratijero fue una barredera en el lugar ni una mota dejó el pícaro en tablanca particularmente facia que era de suyo sencillota y noble se despilfarró gastó en gargantillas de todos los colores en sortijas espejucos y alfilerones de todas hechuras un dineral todo lo ahorrado de sus soldadas y algo más que pidió a cuenta afrontando valerosa las indignidades con que apostrofaba su amo porque resulta que aquellos antojos insaciables y aquel atrevimiento inconcebible en la poco antes tan modesta comedida y respetuosa muchacha dimanaban de un qué sé yo de mal aquel a modo de maleficio y que la la jalaba la jalaba contra su gusto hacia las baratijas de la tienda y muy particularmente hacia los donaires del baratijero como éste le había notado la inclinación y era ella sin ofender la mejor moza entre las muchísimas y muy buenas que había en el lugar apretó el pícaro a las lisonjas y los chicoleos y hasta la rondó la casa por las noches y la cantó unas coplas finas al son de una guitarra que propiamente hablaba entre sus manos en fin que la inocente borrega llegó a aprenderse en tales términos del hechicero galán que solamente le quedó una pizca de juicio lo puramente indispensable para responderle en uno de sus asedios más obstinados que en siendo como Dios mandaba y por delante de la iglesia y para vivir en tablanca a la vera de su amo cuando lo tuviera por conveniente contuvo el hombre sus ímpetus con la respuesta meditóla durante algunos días resolvió al cabo que sí corriose la noticia por el pueblo envidiaron a facia su loca fortuna todas las mozas de él llegó el caso a oídos de don Celso tocó el cielo con las manos puso la infeliz enamorada de loca y de sinvergüenza que no había por dónde cogerla juró y perjuró que el baratijero era un bribón de siete suelas que no había más que mirarle a la cara para convencerse de ello que sabe Dios dónde sería nacido de dónde vendría y por dónde habría andado hasta entonces y que por la cruz de Jesucristo considerara esto y lo otro y lo demás allá como si callara el hechizo estaba tragado y facia no cejaba un punto en su empeño bien persuadido entonces su amo de que no había razonamiento capaz de convencerla ni medida rigurosa como la de plantarla en la calle que no empeorara el destino de la infeliz entre verla perdida o desgraciada optó por lo menos malo al cabo de los días arregló un casucho que tenía medio abandonado al extremo inferior del valle agrególe tierras y ganado hizo en fin cuanto puede hacer un padre por un hijo en casos tales y dijo a facia después de haberse negado a recibir al novio y a verle al alcance de su voz cásate cuando te dé la gana y meteos ahí para que siquiera siquiera cuando las pesadumbres te maten tengas cama propia en que morir después de haber pedido a Dios perdón de tus ingratitudes y locuras a los pocos días de casado y con gran pompa a el baratijero ya era otro hombre distinto de lo que fue en el lugar antes de casarse hasta la cara parecía diferente sobre todo cuando hablaba con su mujer lo poco que hablaba miraba bajo y mal y parecía que le estorbaba hasta su sombra al mes de esto como no sabía trabajar la tierra ni manejar el ganado y de aquellas riquezas que tenía por su casa según dijo de soltero no se veía un maravedí para levantar las cargas de su nuevo estado cogió lo que le quedaba de su tenducho y se fue a correr ferias y mercados con ello volvió a los dos meses muerto de hambre mal encarado y peor vestido hizo ser temible para su mujer a quien golpeaba con el más leve pretexto y sospechoso a todo el vecindario que no estaba hecho a ver en aquel honrado suelo holgazanes y renegados de semejante catadura a los diez meses de casados tuvo facia una niña y sin llegar a cumplirse el año su marido que había desaparecido del pueblo una semana antes volvió a casa de noche roto y desgreñado dio dos bofetones a su mujer porque le preguntó cariñosamente cómo le había ido por dónde había andado y a qué venía y mientras la amenazaba con abrirla en canal si contaba a nadie que no le había visto el pelo desde la semana anterior hizo apresuradamente un lío con las barantijas que le quedaban en casa y con otras al parecer semejantes que fue sacando de los anchos bolsillos de su ropa y sin despedirse de facia desapareció de la casa y del pueblo perdiéndose en la oscuridad de los montes hasta hoy a los dos días de esto llegó al pueblo una pareja de la guardia civil y una requisitoria del juez del partido preguntando por él se trataba del robo de una iglesia y de unas puñaladas al pobre sacristán que intentó impedirle dos pájaros de la cuadrilla habían caído ya en el garlito y se buscaba al tercero al capitán de ella al famoso baratijero casado en Tablanca y en otras tres o cuatro parroquias más de España y sus indias según resultaba de sus antecedentes procesales con este golpe se espantó el vecindario se llevó don Celso las manos a la cabeza y envejeció de repente quince años la pobre facia del pícaro fugitivo sólo volvió a saberse que anduvo por las repúblicas de América recién escapado de España y se le daba por muerto muchos años hacía o arrastrando una cadena a poco de verse abandonada triste y arrepentida la desventurada facia recogió la otra vez don Celso por caridad de Dios y por caridad de Dios también no la dijo una palabra desde entonces que se refiera de cerca ni de lejos a su locura ni a su desgracia y a su lado fue creciendo la niña tona ignorando los verdaderos motivos de las tristezas y amarguras de su madre y viviendo en la creencia de que su padre había sido un hombre de bien que como otros muchos se había marchado a la otra banda para mejorar la fortuna y que allí había muerto sin conseguirlo al cabo de los años tal es la sustancia de lo que me refirió Chisco con ello sólo podía explicarse el arrechucho aquel de facia y podía también no explicarse de todas suertes el caso aún después de conocida la historia de la mujer gris que no dejaba de ser interesante no era para meterme en escrupulosas indagaciones y no me metí fin de la sección 7 sección 8 de Peñas Arriba de José María de Péreda esta grabación de LibriVox está en el dominio público capítulo 7 con dos guías tan complacientes y tan expertos como los míos pronto conocí las principales sendas cañadas y desfiladeros la fauna y la flora de los montes más cercanos del contorno perdí el miedo que me infundían los asomos u orillas descubiertas de los precipicios siendo de advertir que allí no hay camino chico ni grande que no sea un asomo continuado y adquirí la soltura y la fortaleza de que mis piernas carecían al principio para soportarme lo mismo en las cuestas arriba que en las cuestas abajo es decir siempre que andaba porque es la pura verdad el dicho corriente en el lugar de que en aquella fragosa comarca no hay otra llanura que la sala de Don Celso no subía a grandes alturas porque no me tentaban mucho los espectáculos de esa casta ni tampoco hicieron mis rudos guías grandes esfuerzos para animarme a vencer las inclinaciones de mi complexión relativamente perezosa pero no dejé por eso de satisfacer mi escasa curiosidad en la contemplación de hermosísimos panoramas por último conocí también los principales puertos de invierno y de verano a los cuales envían sus ganados los valles circunvecinos y admiré la lozanía de aquellas brañas majadas de apretada y fina hierba verdaderas calvas en medio de grandes y tupidos bosques de poderosa vegetación cada una de esas calvas tiene en los puertos de verano una choza y en los otros un invernal la choza para albergue de las personas que pastorean el ganado y el invernal edificio amplio y sólido de cal y canto para establo y pajar de una buena cabaña de reses por lo común cada invernal corresponde a los ganados de ocho o diez con dueños de las azas o partes de la braña contigua algunos de esos invernales estaban ya ocupados de noche come el ganado prendido en la pesebrera de la ceba del pajar segada en las azas de nagosto bebía pasta al aire libre mientras el tiempo lo consiente al cuidado de sus dueños que después de dejarlo recogido al anochecer bajan a dormir al pueblo al revés que en verano durante el cual duermen amontonados en la choza quedando la cabaña acurriada es decir reunida en la majada circundante las yeguadas hacen vida más independiente y libre y las hallábamos en estado semisalvaje donde menos lo pensábamos pito era muy bruto y aconteció más de una vez y yo muy descuidado y sentir a mi espalda un estampido feroz que me hacía dar dos vueltas en el aire era la espingarda del gaznápiro un escopetón más viejo y remedado que el de chisto que había hecho una de las suyas pito no se cansaba en avisar a nadie ni en tomar la más leve precaución cuando una pieza se le ponía a tiro es decir en cuanto él la atisbaba lo mismo en los aires que entre los matorros que atravesando la sierra escampada porque para un arma de las dimensiones de la suya y con la metralla de que la atascaba no había lejos ni cercas se la echaba a la cara y por encima de un hombro mío o entre las piernas de chisco según lo pedía la situación de las cosas y de las personas sin cansarse en decir hallaba eso pum aquello parecía el fin del mundo los montes retemplaban y quedaba la pieza no solo muerta sino hecha trizas porque él no perdía golpe ni la pieza un solo grano de la metralla del escopetón y la pieza era una liebre una zorra un gato montés un esquilo ardilla un faisán o una alimaña de regular cuantía pues es muy de notarse que de ese y otros linajes parecidos son los animales con que se topa uno yendo de paseo aun por los sitios más inmediatos al pueblo como se topa en cualquier otra parte del mundo que no sea aquella con el gato doméstico el perro cariñoso o las aves de corral Chisco se conducía de muy distinto modo que su camarada todo lo hacía sin alterar en lo más mínimo aquella su placidez de continente si se me ponía una pieza a tiro con una mano me detenía suavemente con la otra me la señalaba y con un gesto expresivo o con media palabra me daba a entender que me la cedía si yo erraba el golpe como sucedía casi siempre él me le enmendaba si no se le había anticipado la espingarda de chorcos desde donde menos podíamos esperarlo y notaba yo en el primer caso cierta complacencia maliciosa en la mirada que me dirigía mientras pataleaba la víctima en el suelo o descendía de los aires dando tumbos como si quisiera decirme ¿ve usted como no vale un pito esa escopeta con ser tan maja como es? pero Chisco se engañaba grandemente porque el arma era inmejorable y las municiones muy dignas de ella lo que fallaba era el cazador que siendo tan diestro como yo lo era en el tiro al blanco no sabía por dónde se andaba cuando había que tirar a la carrera o al vuelo el caso es que llegó a mortificarme esta torpeza y contribuyeron mucho a ello más que las miradas dulzonas de Chisco las risotadas brutales con que solemnizaba Chorcos cada enmienda que hacía su espingardón roñoso a los fracasos de mi escopeta y tan adentro me llegaron las mortificaciones que poniendo mis cinco sentidos en el negocio aquel conseguí pronto ya que no la destreza de mis acompañantes portarme de tal manera que no fueran enmendables por ninguno de ellos los tiros que yo desaprovechara con esto cesaron las sonrisas del uno y las risotadas del otro y sentí yo descargado el ánimo de un gran peso porque así vienen hilvanadas las flaquedas de la vida y jamás se ha dicho verdad como la del pedante don Hermógenes no hay poco ni mucho en absoluto dos veces nos acompañó en estas expediciones mixtas de exploración y caza el cura don Sabas pero sin más arma que el cachiporro pinto que le servía de bastón hallaba él algo como mengua en gastar la pólvora en aquellas salvas de puro recreo y llamaba animalitos de dios a cuantos había en la escala de magnitudes desde el jabalí o el corzo para abajo pero cuantos había de toda la escala entera y verdadera y de aquellos montes y de otros tales y con qué respeto le oían los dos mozos que como cazadores tanto se crecían a mi lado y con qué gusto le oía y le contemplaba yo a ese propósito y otros muchos para los que no tenían ojos ni oídos las rudas entendederas de Chisco y su camarada porque es lo cierto que aquel hombrazo tan soso de palabra y tan pobre de recursos en la tertulia de mi tío algo más agradable y suelto oficiando en la iglesia donde hablaba desde el altar mayor bastante al caso y a la medida del entendimiento de sus rústicos feligreses en las alturas de la montaña no se parecía a sí propio lo de menos era en él con ser mucho el interés que sabía dar en pocas y pintorescas frases a las noticias que yo le pedía por no satisfacerme las que me suministraban Chisco y su compañero acerca de las grandes alimañas sus guaridas en aquellos montes y la manera de cazarlas los lances de apuro en que se había visto él y cuánto con esto se relacionaba de cerca y de lejos sus descripciones de travesías hechas por tal o cual puerto durante una desatada cellerisca sus riesgos de muerte en medio de estos ventisqueros unas veces por culpa suya y apego a la propia vida y las más de ellas por amor a la del prójimo lo demás era para mí su manera de caer sobre la montaña como estatua de maestro en su propio y adecuado pedestal aquel su modo de saborear la naturaleza que le circundaba hinchiéndose de ella por el olfato por la vista y hasta por todos los poros de su cuerpo lo que después de este hartazgo iba leyéndome en alta voz a medida que pasaba sus ojos por las páginas de aquel inmenso libro tan cerrado y en griego para mí la facilidad con que hallaba dentro de la ruda sencillez de su lengua la palabra justa el toque pintoresco la nota exacta que necesitaba el cuadro para ser bien observado y bien sentido el papel que desempeñaba en esta labor el verdadero artista su pintado cachiporro acentuando en el aire y al extremo del brazo extendido el vigor de las palabras el plegado del humilde balandrán movido blandamente por el soplo continuo del aire de las alturas la cabeza erguida los ojos chispeantes el chambergo derribado sobre el cogote la corrección y gallardía en fin de todas las líneas de aquella escultura viviente oh dieranle al pobre cura en el llano de la tierra en el valle abierto en la ciudad una mitra la tierra pontificia en la capital del mundo cristiano y le darían con ellas la muerte para respirar a su gusto para vivir a sus anchas para conocer a Dios para sentirle en toda su inmensidad para adorarle y para servirle como don Sabas le servía y le adoraba necesitaba el continuo espectáculo de aquellos altares grandiosos de aquella naturaleza virgen abrupta y solitaria con sus cúspides desvanecidas tan a menudo en las nieblas que se confundían con el cielo nada de esto que tan hermoso era y tan a la vista estaba sabían leer ni estimar los dos mozones que tan profundo respeto tenían a don Sabas solamente por ser cura de su parroquia y hombre de indiscutible competencia en cuanto se les alcanzaba a ellos mi temperamento en la escala de lo sensible ni siquiera llegaba al grado de los innumerables que para sentir el natural necesitan verle reproducido y hermoseado en el lienzo por la fantasía del pintor y los recursos de la paleta y sin embargo yo leía yo leía algo que jamás había leído en la naturaleza cada vez que la contemplaba a la luz de las impresiones transmitidas por don Sabas encaramado en las cimas de los montes y era muy de agradecerse y hasta de admirarse por mí este milagro del pobre cura de Tablanca milagro que nunca habían logrado hacer conmigo ni los cuadros ni los libros ni los discursos en la última ocasión de aquellas volviendo a casa los dos yo rendido y descuajaringado y él tan fresco y tan brioso como si no hubiera salido del lugar díjome que todo lo visto por mí hasta entonces era como no ver nada y que había que ver algo de lo que me tenía prometido lo que usted quiera y cuando usted quiera respondí yo temblando por el compromiso que adquiría con aquel hombre para quien eran cosa de juego excursiones que a mí me descoyuntaban pues queda de mi cuenta el caso me replicó y no hay más que hablar fin de la sección 8 sección 9 de Peñas Arriba de José María de Pereda esta grabación de LibriVox está en el dominio público capítulo 8 mis visitas de exploración minuciosa al pueblo las hice solo y por mi propia cuenta dejándome aparecer en él como a la descuidada para sorprenderle mejor en sus intimidades al conocer de vista a su vecindario en la misa del domingo anterior ya me había llamado la atención muy vivamente cierta uniformidad monótona de corte digámoslo así y hasta de indumentaria todos los mozos usaban el elástico encarnado y verde todos los viejos y todas las mujeres llevaban la manta o chal de parecido color y cruzado de igual modo sobre el pecho y los riñones en todas y en todos abundaban el tipo rubio y la línea curva no sin gracia con tendencia al cuadrado hacia los hombros todos y todas andaban hablaban y se movían con la misma parsimonia y en todas las caras viejas y juveniles se notaba la misma expresión de bondad con cierto matiz de sobresalto como si la continua visión de las grandes moles a cuya sombra viven aquellas gentes las tuviera amedrentadas y suspensas pues no tuve que rectificar un ápice de estas impresiones recibidas de un simple vistazo al conjunto del vecindario aquel cuando traté de estudiarla en detalle y más a fondo al contrario resultóme que a la monotonía de su manera de ser y de su vestir bien confirmada de cerca hubo que agregar otra monotonía no menos saliente por cierto la de sus habitaciones todas las casas de Tablanca con excepciones contadísimas me parecieron construidas por un mismo plano la planta baja destinada a cuadras del ganador Anar y Cabrío en el piso la habitación de la familia y la cocina sin más techo que el tejado y en lo alto el desvano limitado por un tablero vertical sobre el borde correspondiente a la cocina formando con las tres paredes restantes lo que pudiera llamarse caja de humos afuera una accesoria para cuadra y pajar de ganado vacuno y pegado a ella o a la casa un huerto muy reducido de igual modo que en la cocina de mi tío se hablaba en todo el lugar por chicos y grandes viejos y mozos como nota característica de aquel lenguaje las h como jotas y las oes finales como ues verbigracia germosu y hormigueru por hermoso y hormiguero pero tan acompasada y tan melódica es la cadencia que dan a la frase que no resultan las asperezas de la palabra desagradables al oído al contrario y tienen expresiones y modismos de un sabor tan señaladamente clásico que con ello y el sonsonete rítmico de que las acompañan oyendo una conversación entre aquellos montañeses se me venía a la memoria la música de nuestros viejos romanceros es también muy de notarse que ninguna de estas singularidades en el modo de ser y de expresarse sufre visible alteración por el cambio de lugares o de costumbres es allí muy corriente la de emigrar durante el verano los hombres mozos a provincias tan lejanas como las de Aragón para ejercer el oficio de serradores de madera o las de Castilla con aperos de labor o con castañas para cambiarlas por trigo o por dinero yo hablé con hombres de estos recién llegados al valle tras de muchos meses de ausencia de él y no hallé la menor diferencia que los distinguiera en el vestir ni en el hablar ni en la manera de conducirse en todo de sus otros convecinos ni tampoco he hallado después buscándolas de intento muy notorias señales de que les interese fuera de sus hogares más que el asunto que los saca de ellos como si solo tuvieran ojos y corazón para ver y sentir el terruño nativo la raza es de lo más sano y hermoso que he conocido en España y yo creo que son partes principalísimas de ello la continua gimnasia del monte la abundancia de la leche y la honradez de las costumbres públicas y domésticas supe con asombro que no había en el lugar más que una taberna y esa de la propiedad del ayuntamiento que vendía el vino casi con receta y para que cada consumidor lo bebiera en su casa de donde resultaba por la fuerza de la costumbre que era muy mal mirado el hombre que mostraba instintos taberneros y mucho peor el que se dejaba arrastrar de ellos aunque fuera pocas veces no me asombró tanto la noticia de que allí escaseaba mucho el dinero por ser un linaje de escasez muy común en todas partes pero me pareció muy de notarse la de que en cambio eran moneda corriente los frutos de la tierra como en los pueblos primitivos y así sucede que hay servicios muy importantes que se pagan con media docena de panojas o con un maquilero de castañas lo que tampoco hay en aquel valle son patatas pero en cambio se cosechan abundantes en el de promisiones el valle de miambuela paterna y aguas arriba del nansa donde no se da el maíz que es la principal cosecha de Tablanca por lo cual estos dos valles separados entre sí por cuatro horas de camino a buen andar están en frecuente trato para cambiar aquellos importantes frutos de la tierra casi todos los hombres de Tablanca son abarqueños algunos de los cuales sin dejar de ser labradores hacen una industria de aquel oficio estos acampan durante el verano en el monte en cuadrillas de ocho a diez cortan la madera preparan en basto las abarcas a pares y así las bajan al pueblo donde después de bien curadas van concluyéndolas poco a poco en esta tarea hallé ocupados algunos de ellos y me embelesaba viéndolos manejar la azuela de angosto y largo peto cortante o sacar con la legra rizadas virutas de lo más hondo e intrincado de la almadreña o pintar las ya afinadas a punta de navaja sobre la pátina artificial del calostro secado al fuego otros son más carpinteros y acopian también y preparan en el monte madera para rodales y cañas pértigas de carro o aperos de labranza que luego afinan y rematan abajo otra singularidad de aquellas gentes sepultadas entre montes de los más elevados de la cordillera llaman la montaña a la tierra llana a los valles de la costa y montañeses a sus habitantes una de las primeras personas con quienes me puse al habla en aquella ocasión fue un hombre que resultó muy original le hallé recogiendo cantos del suelo y cerrando con ellos el boquete de un morio que se había desmoronado por allí trabajaba con gran parsimonia y pujaba mucho sin quitar la pipa de su boca a cada esfuerzo que hacía porque ya era viejo me saludó muy ruisueño al verme a su lado y hasta me llamó por mi nombre señor don Marcelo bastaba mi cualidad de señor y de forastero para merecer aquellos homenajes de una persona de Tablanca donde son todos la misma cortesía pero yo era además sobrino carnal de don Celso hijo del difunto don Juan Antonio sangre de los ruiz de vejos de la enjundia nobiliaria de Tablanca de la casona de allá arriba vamos de los faraones de allí algo indiscutible prestigioso y respetable per se y como de derecho divino pero no a la manera autoritaria y despótica de las tradiciones feudales sino a la patriarcal y llanota de los tiempos bíblicos no me extrañó pues ni debía extrañarme vistas las cosas por este lado el cariñoso acogimiento que me dispensó el hombre del morio estaba amañando aquello porque le daba en cara verlo en abertal no era hacienda suya como podía comprender yo ni aquella tierra ni aquel cercado pero había visto un día removido el primer canto de los de en medio después otros dos de los apareados con él y luego otros de los arrimaos a ellos y por último se había dicho a las primeras celleriscas que vengan o a la primera res que jocique una miaja palambers estos verdinis se esborrega el moriu por aquí y así había sucedido tres días estuvo el boquete abierto sin que lo viera el dueño de la finca otros cuatro predicándole él sin fruto para que le echara arriba antes que se picaran las bestias a aquel portillo y acabaran con la pobreza del cercado hasta que pasando el moriu semanas enteras en aquel estado bichurnoso se había resuelto él a cerrar el boquete porque era de ese aquel y no lo podía remediar no en todas las ocasiones llegaba a tanto el interés que se tomaba por lo ajeno pero siempre le daban en cara y le metían en grandes cuidados los descuidos de los demás ya sabía él cuando había llegado yo a Tablanca y la vida que había hecho desde entonces le gustaba mucho verme apegado a la tierra y a la casa de mis abuelos Chisco era buen compañero para andar por donde yo andaba con él también pitos alces pero no tan amañau como el otro pa' el atuzu de rozarse con señores finos si Chisco fuera de Tablanca como era de Robacío no habría nada que pedirle así y con todo fiel honrado y trabajador como era y sirviendo donde servía ningún padre de aquel lugar debía en justicia de ley cerrarle la puerta de su casa pues había quien si no la cerraba propiamente tampoco se la abría de buena voluntad tema de los hombres la moza era maja y algunos bienes tenía que heredar en su día pero no se encontraba al revolver de cada calle un hombre de bien que era un caudal de por sí mismo bien lo conocía ella y por eso miraba a Chisco con buenos ojos pero era muy otro el mirar de su padre y él se entendería la madre iba por caminos diferentes que su marido y se arrimaba más a los de la hija en suma y finiquito ya lo arreglaría don Celso si la cosa era conveniente para todos pero que a me jao a mi padre resultaba yo le había conocido él poco más que de Mozuku porque aquel señor don Juan Antonio le llevaría si viviera al pie de 10 años se había marchado del lugar sin tener pelo de barba todavía después volvió pero entrar por aquí y salir por allá como el otro que dice le jalaban mucho hacia lo mundano los dinerales que había apañado por esas tierras de Dios y la mujer que le aguardaba para casarse con él había vuelto a quedarse solo el mayor algo que nunca quiso raer de tablanca aunque no era mujeriego de por suyo la soledad y otras penas le habían obligado a casarse también bien casado eso sí por vida del peñón de vejo con lo mejor de caórnica de la casa de los pinares doña cándida sánchez del pinar le parecía que estaba viéndola tan arrogantona y tan y luego con su blandura de entraña pero Dios no había querido que las cosas pasaran de allí y hoy un hijo y mañana otro le había llevado los tres que había ido teniendo y por último a ella que valía un potosí de oro puro y con ella la luz y la alegría de la casona que fenecería mañana o el otro con el pobre don Celso que ya había estado a punto de morir y enfeneciendo este último ruiz de vejos y encerrándose la casona o pasando a dueños desconocidos qué sería de tablanca ni qué vivir el suyo sin aquel arrimo tan viejo en el valle como el mismo río que le atravesaba por eso se alegraba él tanto de mi venida bien podría ser permisión de Dios porque si yo tomara apego a aquella tierra qué mejor dueño para la casona y más pomposo señor para el valle entero cuando don Celso faltara cuánto se alegraría él de que yo fuera animándome por lo pronto allí le tenía para servirme lo que quisiera mandarle Nardocucón el tarumbo si lo quería más llano y conocido porque así le llamaban de mote no sabía por qué pero era la pura verdad que no le ofendía en fin ya estaba cerrado el boquete entonces fue cuando el tarumbo se incorporó del todo aunque algo encorvado de riñones todavía y bastante esparrancado y se encaró conmigo su charla había durado tanto como su labor y yo no tenía hecho más que mirarle y oírle se quitó la pipa de la boca después de restregarse ambas manos contra el pantalón golpeó la boca abajo sobre la uña del pulgar de la izquierda y me enseñó en una sonrisa toda la caja desportillada de sus dientes era un vejete de rostro plácido y greñas muy canas algo atiplado de voz y muy duro de bisagras es decir torpe de todos sus movimientos para un hombre tan cuidadoso como él de la hacienda de los demás no me pareció muy bien cuidada la propia que tenía la vista dígolo por el desaliño y desaseo de toda su persona que eran muy considerables así y todo resultaba interesante y muy simpático el vejete hablé con él un buen rato todavía porque me entretenía mucho su conversación pintoresca y acabé por preguntarle por la casa del médico vela ahí me respondió dando media vuelta hacia la derecha y apuntando con la mano hacia un edificio algo más aseñorado que los de tipo corriente en el pueblo de dorzan cajas estás en ella y la de don Pedro Nolasco preguntéle después vela esta otra mano respondióme apuntando con la suya al lado opuesto por encima del tejado de esa primera que tiene frutales en el huerto asoma el aleru vencido y el jastialón detrás de la otra con su balconaje de fierro en esto venía hacia nosotros de la parte alta del lugar cuyas casas como las de todos los lugares montañeses no guardaban orden ni concierto entre sí una moza de buena estampa con un calderón de cobre muy bruñido sobre la cabeza y un cántaro de barro en cada mano el tarumbo después de conocerla me guiñó un ojo la volvió a la espalda y me dijo mientras cargaba de tabaco su pipa esa es Tanasia y quién es Tanasia le pregunté yo la hija mayor de Toperu respondióme y quién es el Toperu volví a preguntarle pues es el padre de Tanasia vamos de la mozona que corteja Chiscu ajá exclamé mirándola con mucha atención porque precisamente pasaba entonces por delante de nosotros la mozona que debió presumir algo de lo que tratábamos el tarumbo y yo se puso muy colorada y se sonrió bajando los ojos al darnos los buenos días alabé de corazón el buen gusto de Chisco y no me expliqué bien el del topero pues ¿qué demonios quiere para su hija? pregunté al tarumbo a un tal pepazos me respondió este un mozallón como un cajigu que remueve dos azas de una cava come por cuatro cabones y descurre menos que este moriu que tenemos delante dícese que tiene el topero esta manía no es porque yo sea capaz de jurarlo que como usted señor don Marcelo puede cavilar a mí ya que me van y que me bien de estas cantimploras poniéndome en marcha hacia la casa del médico a quien deseaba pagar su visita aquel día despedíme del tarumbo pero este atajándome en mitad de la despedida dijome que para allá iba él también porque cabalmente estaban las dos casas la suya y la del médico frente por frente y echó a andar a mi lado pasamos una calleja con muchos bardales y al desembocar en una plazoleta de suelo verde y contorneada en su mayor parte de moríos con hiedras y saúgos dijo mi acompañante apuntando hacia la izquierda y al fondo de un saco que se formaba allí por dos cercados uno de busquizal zarzal espeso y otro de pared medio derruida entre malezas esta es la mi casa y volviéndose al lado opuesto añadió mientras apuntaba hacia otra que cerraba la plazoleta por allí y esta es la del meiku la casa del tarumbo arrimaba por un costado al muro ruinoso y allá se andaba con él en achaques y quebrantos y con los atajales de su dueño con estos pensamientos en la cabeza miré al tarumbo sin decirle nada pero debió de leérmelos él en la cara que le puse porque me dijo enseguida no os espante de ello porque es de necesidad quedamos yo y la mujer que no sal ya de la cama los hijos entre casados y ausentes lo mismo que si nos los tuviera y a mí no me alcanza el tiempo para nada con el que hacer que me dan los cuidados ajenos porque creeme usted señor don Marcelo lo que pasó con el moriu que ha visto usted levantar pasa aquí con las mil y quinientas a cada hora del día y de la noche y si no fuera por el tarumbo créame usted don Marcelo créame usted y no lo tome en ponderancia si no fuera por el tarumbo la mitad del vecindario de Tablanca andaría por estos callejones devorada por la jambre y en cueros vivos guardéme bien de ponérselo en duda siquiera me despedí de él muy afable y me dirigí a la casa del médico que estaba a dos pasos fin de la sección 9 sección 10 de Peñas Arriba de José María de Pereda esta grabación de LibriVox está en el dominio público capítulo 9 desde que le había conocido poco más que de vista en casa de mi tío sentía yo gran deseo de echar un párrafo a mi gusto con el médico de Tablanca porque se me antojaba que en aquel mozo había más cantera de la que se halla en el tipo usual y corriente de los hombres de su edad y circunstancias y resultó la cantera a los primeros desbroces a flor de tierra como quien dice como me había visto acercarme a su casa salió a recibirme hasta el portal con una ropilla casera poco más que de verano a pesar de la frescura invernal del ambiente que corría pero con buenos abrigos de carne blanca y rolliza que le asomaban en ronchas por los puños recogidos de su camisa de dormir y por encima del leve cuello de la americana condujome escalera arriba por una de pocos tramos después por un pasadizo corto y por último me introdujo en una salita con solana y gabinete la cual por los muebles y los libros que contenía supuse desde luego que le serviría de despacho sentámonos frente a frente en cómodos aunque no ricos ni elegantes sillones con una mesita entre los dos cargada de papelejos una plegadera cajas de fósforos llenas y desocupadas cenicero con colillas una petaca de suela y una bolsa abierta de cirugía y hubo primeramente las vaguedades acostumbradas en toda visita después fumamos sin dejar de hablar del tiempo por lo inusitado de su relativa templanza ni del juicio que iba formando yo de aquella tierra para mí desconocida hasta entonces luego tocamos el punto de las condiciones higiénicas del valle y por este resquicio salió a relucir la quebrantada salud de mi tío Celso sobre la cual tenía yo muchos deseos de hablar con el mediquillo aquel es más difícil de lo que parece mostrar ingenio discreción tino y sobre todo arte en las trivialidades y pequeñeces que son el tema obligado a los comienzos de estas visitas de cumplido que todos hacemos que hace todo el mundo es más fácil ganar una batalla campal que entrar a tiempo y bien entonado en esas insustanciales sinfonías de la comedia que va a representarse después yo tengo el valor de declarar por lo que a mí concierne que casi siempre que me veo en esos trances entro a destiempo y desafinado y que cuanto más me empeño en envendar las pifias peor lo pongo pero pálgame el consuelo de que llevo vistas mayores torpezas que las mías y hasta enormes inconveniencias y sandeces donde menos eran de esperarse por la calidad refinada de los actores pues bien precisamente en ese mismo peligroso trance fue donde empecé yo a vislumbrar la cantera de aquel mozo despechugado y casi en ropas menores mediquillo simple de una aldehuela sepultada entre montes en presencia de un elegante de Madrid harto de correr el mundo de los ricos desocupados y no seguramente por lo que me dijo ni por lo que hizo sino por todo lo contrario por lo que se cayó y por lo que no quiso hacer o mejor todavía por lo bien que supo callarse y estarse quieto y escoger lo que me dijo y el modo de decirlo todo el mundo tiene afán de ser un poco agudo un poco gracioso y hasta un poco travieso delante de las gentes y de ahí las necedades y las inconveniencias y casi a nadie se le ocurre ser sincero con lo cual buena educación y una pizca de sentido común hay garantía de no quedar mal allí ni en ninguna parte que no es garantía floja en los tiempos esencialmente comunicativos que alcanzamos pues cabalmente la sinceridad y en su más alto grado acompañada de un buen entendimiento fue lo primero que yo eché de ver en el mediquillo de Tablanca hablando de la enfermedad de mi tío me dijo que era mortal de necesidad consistía y aquí se detuvo risueño como para pedirme perdón por las palabrotas que iba a soltar en una dilatación cardíaca un estado asistólico en castellano corriente añadió con un gesto y un ademán muy naturales y expresivos es la máquina vieja cuyo organismo empieza a descomponerse se entorpeció la rueda del corazón como pudo entorpecerse otra de las principales por alguna de ellas había de empezar la inevitable ruina cuando se consumará esta cuando se parará la máquina no es posible calcularlo a fecha fija ni por mí ni por los que sepan de esas cosas más que yo lo mismo puede pararse dentro de seis meses que en este instante lo indudable es que hay máquina para muy poco tiempo aunque de ello estaba yo bien persuadido la confirmación de mis sospechas por labios tan autorizados me produjo un efecto muy penoso aparte de los vínculos de sangre que me unían a don Celso había en él prendas personales que le hacían muy pegajoso al cariño de los que le trataban hablando de su enfermedad se trató de otras análogas y de otras muchas que sin parecerse a ellas tenían sin embargo el mismo funesto desenlace la muerte del enfermo y ya en este camino fuimos a parar al consabido desaliento de los doctos en el arte de curar en cuanto cotejan y comparan los recursos de su ciencia con las míseras condiciones físicas del hombre sólo que el mozo aquel al convenir conmigo en la ineficacia de la medicina en la mayor parte de los casos de apuro no se llevó las manos a la cabeza ni renegó de la incapacidad humana ni mostró esperanza alguna de que ya irían arreglando poco a poco esas dificultades los héroes y los mártires de la ciencia al contrario sin negar que estudiando mucho podía averiguarse algo más de lo que se sabía en la materia dio los fracasos actuales y aún los venideros por cosa necesaria y con los cuales ya contaba él al empezar sus estudios es decir que no le noté la menor chispa de entusiasmo por su profesión ni el menor síntoma de desencanto al tocar en la práctica de ella sus deficientes recursos declaróme honrada y lealmente que así era la verdad y con esto y un poco de astucia mía fuimos entrando paso a paso en el terreno a que yo deseaba conducirle o mejor dicho fui sabiendo de él todo lo que necesitaba para acabar de conocerle por dentro era nativo de Robacío igual que Chisco y su padre don Servando Celis un señor por el arte de mi tío Celso había deseado que se hiciera médico porque ya tenía otro hijo el mayor estudiando leyes en Valladolid a él que estudiaba tercero del bachillerato en Santander lo mismo le daba no sentía aversión ni apego a ninguna carrera literaria o científica todos sus cinco sentidos los tenía puestos en el terruño natal esto no se le decía a nadie pero lo sentía y muy hondo por este lado hasta se había alegrado de la elección de carrera hecha por su padre porque la de médico era quizás la única compatible con sus aspiraciones y tendencias además podían engañarle en esto las ilusiones de muchachos y de todas suertes su padre tenía mucha razón en sacarle de allí para darle una ocupación que cuando menos había de ilustrarle el entendimiento y ponerle en contacto con el mundo en esta prueba forzosamente había de manifestarse y triunfar su verdadera vocación y se sometió a ella gustoso no contando por tal la de su campaña de humanista en Santander porque a aquella edad y encerrado en un colegio no se forma nadie cabal idea de esas cosas tan delicadas y complejas hecha la prueba durante siete años de estudios en Madrid resultó lo que él esperaba el triunfo definitivo de sus primeras inclinaciones ¿está usted seguro? le dije siguiendo mi sistema de interrupciones y preguntas para obtener más de lo que espontáneamente me ofrecía su agradable laconismo de haber puesto de su parte todo el esfuerzo que requería la empresa segurísimo me respondió sin vacilar ya nadió sonriéndose puedo jurarle a usted que en ese linaje de estudios aproveché bien el tiempo pues me parece muy extraño el resultado repliqué juzgando de sus sentimientos por los míos ¿por qué? me interrogó muy serio porque no es eso lo usual y corriente entre mozos de las condiciones personales de usted porque con ellas y en Madrid y en roce continuo con el mundo y sus golosinas lo natural es que las vaya tomando el gusto no he dicho yo que me desagraran se apresuró a replicarme el médico lo que hay en esas golosinas sin desagradarme no me satisfacían no me llenaban y me dejaban siempre despierto el apetito de otra cosa más del gusto de mi paladar ¿y cuál era esa cosa si puede saberse? lo de acá la tierra nativa pero ¿qué demonios puede usted hallar en ella de apetecible hasta ese punto? exclamé entonces verdaderamente asombrado ¿lo que no hay en lo otro? me respondió al instante pues no lo entiendo concluí ni es fácil me dijo muy sosegadamente desde el punto de vista de usted tan diferente del mío diferente añadí según y conforme pues al cabo se trata de un hombre que ha visto el mundo algo más que por un agujero y de aquí me asombro precisamente me miró entonces el mediquillo con cierta insistencia recelosa cambió dos veces de postura en el sillón sonrióse un poco y me dijo al fin ¿tacharía usted y sin adularle? no hay en la noticia el menor motivo para que yo me maraville pero ¿en qué se opone ella a lo que yo digo? supóngame usted prosiguió el médico sin dejar de sonreír pero más animoso y atrevido que antes supóngame usted con el delirio del más grande de los poetas y con la fiebre del más admirable de los pintores pero suponga también y en ello no supondrá más que lo cierto que no sé hacer una mala copla ni coger los pinceles en la mano suponga usted igualmente que aunque me enamoran las buenas poesías y los hermosos cuadros no satisfacen por completo las necesidades de esa especie que padezco yo y suponga por último que en este valle mínimo y en los montes que le circundan de cerca y de lejos cuya visión continúa le abruma y le entristece a usted y en el conjunto de todo ello con la luz que le envuelve espléndida a ratos mortecina a veces tétrica muy a menudo dulce y soledosa siempre y con los ruidos de su lenguaje desde el fiero de la tempestad hasta el rumoroso de las brisas de mayo y su fragancia exquisita nunca igualada por los artificios orientales encuentro yo cada día cada hora cada momento el himno sublime el poema el cuadro la armonía insuperables que no se han escrito ni pintado ni compuesto ni soñado todavía por los hombres porque no alcanza ni alcanzará jamás a tanto la pequeñez del ingenio humano el arte supremo en una palabra no haya usted en esta razón poco más que esbozada algo que justifique estas inclinaciones mías que tan inexplicables le parecen algo hay en efecto respondí pero no lo bastante a mi entender y añadí dejándome llevar demasiado de mis instintos un tanto prosaicos porque todo ello es al cabo mera poesía ya le he dicho a usted me replicó como si se excusara en broma de una grave falta que tengo la debilidad de creerme algo poeta aunque meramente pasivo pero es lo cierto que eso tan mal expresado por mí y sea ello lo que fuere es algo más razonado y en escala mucho mayor lo mismo que yo sentía de muchachuelo en mi lugar lo que echaba de menos en Madrid y lo que parece necesitar mi espíritu aldeano para vivir a su gusto concédame usted para mi pecado añadió con ademanes de la más esmerada cortesía siquiera la tolerancia que no negará a los hombres cultos de las ciudades apasionados de los buenos cuadros y de los buenos libros aún así y usted perdone mi insistencia observé con un tesón que no era todo sinceridad ni del mejor gusto no me sale en la cuenta que usted se echa a sí propio esos hombres de la ciudad no viven constantemente entre sus libros y sus cuadros tampoco yo entre los míos replicó el médico enseguida esos hombres continué yo aparentando no enterarme de su réplica por el gusto de enredarle en otras nuevas acabarían por hastearle de sus cuadros y de sus libros y por tomarlos en aborrecimientos y no llevaran a menudo su atención a otras ocupaciones y a otros lugares muy distintos pero esta monotonía de aquí monotonía repitió el mozo enardeciéndose un poquillo y yo que la encuentro solamente en las tierras llanas y en sus grandes poblaciones Madrid Sevilla Barcelona París la capital que usted quiera pasa de ser una jaula más o menos grande mejor o peor fabricada en la cual viven los hombres amontonados sin espacio en que moverse ni aire puro que respirar ocupaciones la ocupación del negocio la ocupación del café la ocupación del paseo la ocupación de la calle la ocupación del casino o del teatro o de la bolsa yo no digo que algunas de esas ocupaciones y otras muchas de los mundanos no sean útiles y necesarias para los fines de la vida de lo que se llama vida de los pueblos y las naciones pero niego que con excepciones muy contadas sea cómodo vario y entretenido nada de ello para la vida espiritual en naturalezas como la mía y otras muchas incluso la de usted añadió volviéndose a sonreírse si tuviera yo la fortuna de hacerle percibir la infinita variedad de encantos y de aspectos que se encierra y se contiene en esto que a las primeras ojeadas de un profano solo parece un hacinamiento enorme de peñascos y bardales siguió a este desahogo un himno entusiástico hermosa y altamente entonado a la madre naturaleza di por visto y de muy buena gana lo que él deseaba que lloviera y más por hundir otro poco mi sonda en sus adentros que con intención de arrancarle sus ilusiones dijele al cabo pase pues lo de la amenidad y lo de la hermosura y hasta la sublimidad y la elocuencia de este escenario que le encanta y maravilla pero y los actores que le acompañan a usted en la égloga perenne de su vivir que me dice usted de ellos del hombre vamos de los hombres que tienen esos hombres que tachar preguntóme a su vez el médico que son rústicos que están ineducados como debe de ser y como deben de estar me replicó inmediatamente para el destino que tienen en el cuadro lo absurdo y lo indisculpable fuera en mí que no pido ni puedo pedir en estas soledades agrestes las óperas de teatro real ni los salones del gran mundo ni los trenes lujosos de la castellana exigir a estos pobres campesinos la elocuencia de nuestros grandes tribunos las habilidades de nuestros políticos y el saber de nuestros doctores y académicos santo y bueno dije yo entonces creyendo poner una pica en flandes para la vida contemplativa para la de pura delectación estética pero no se trata de eso amigo mío sino de la realidad prosaica de la vida social y digámoslo así de todos los días estos hombres tienen las miseriucas y las roñas propias y peculiares de su baja condición y además por su ignorancia no pueden entenderse con usted aquí fue donde el médico se enardeció casi de veras como si hasta entonces no hubiera tomado el asunto verdaderamente por lo serio comenzó por decirme que dondequiera que había hombres cultos o incultos había debilidades roñas y grandes flaquezas pero que roña por roña flaqueza por flaqueza y debilidad por debilidad prefería la de los aldeanos que muy a menudo le hacían reír a la de los hombres ilustrados cuyas causas y cuyos fines por su abominable naturaleza y sus alcances casi siempre le ponían a punto de llorar en cuanto a no poder entenderse con los vecinos de Tablanca era otro error mío y de otros muchos hombres cultos empeñados en tomar ciertas cosas al revés porque ha de ser el hombre de los campos el que se eleve hasta el hombre de la ciudad y no el hombre de la ciudad el que descienda con su entendimiento más luminoso hasta el hombre de los campos para entenderse los dos hágase ese trueque y se verá como resulta la inteligencia mutua que se da como imposible por los que no saben buscarla y no haya temor de que las dos naturalezas se compenetren y de las roñas de una se contamine la otra porque la comunicación no ha de ser continua ni para todo y al hombre culto por lo mismo que es más inteligente le sobran medios para no rebasar de los límites de la prudencia y hacer que cada uno de los dos guarde el puesto que le corresponde y en este equilibrio que no deja de ofrecer dificultades cuánto se aprende a veces del hombre rudo de los montes por el hombre culto de las ciudades y cuánto se haya este que ver y que admirar allí donde los ojos avezados a los relumbrones llamativos del mundo civilizado sólo distinguen sombras monotonías soledades y tristezas como al llegar aquí me pareciera el médico dispuesto a callarse por su natural modesto y reservado y a mí me fuera gustando mucho su palabra tan fácil como sobria pregúntele antes que el hornillo de su entusiasmo comenzara a entibiarse qué cosas eran aquellas que podían verse y admirarse por el hombre culto en sus relativas intimidades con el aldeano y entonces se enfrascó el simpático mediquillo de Tablanca en otra teoría que no me vendió por nueva en el fondo según él los tiempos de hoy no eran peores que otros tiempos de los cuales han dicho siempre los respectivos moralistas que fueron los tiempos más malos de todos los sabidos hasta ellos antes al contrario le parecían los actuales en lo bueno hasta mejores que los pasados en lo malo y no por la cantidad sino por la calidad de ello estaba el punto litigioso en su concepto la maldad de ahora alcanzaba mayor hondura que la de antes en el cuerpo social le había invadido el corazón y la cabeza ésta se atrevía ya a todo y con todo y aquel no se conmovía por nada gastada su sensibilidad con el roce de tantos y tan continuos sucesos porque en ninguna época del mundo han acontecido tantos y tan extraordinarios en tan breve tiempo como ahora de aquellos atrevimientos y de esta insensibilidad había de venir estaba ya llegando la parálisis absoluta en la vida espiritual de los hombres la fe en lo divino y el sentimiento de lo reputado siempre por lo más noble en lo humano iban relegándose al montón de las cosas inútiles cuando no perjudiciales apenas se concebían los grandes héroes de otras épocas cuanto más los sentimientos que los habían exaltado desde la masa común de los anónimos hasta las páginas más esplendentes de la historia no era posible ya ni siquiera de buen gusto sentir entusiasmo por nada ni de lo de Texas arriba ni de lo de Texas abajo la verdadera agonía del espíritu social de eso adolecía en los tiempos actuales y por ahí venía la muerte del cuerpo colectivo le corroía la gangrena por los grandes centros de su organismo atiborrado por la ciudad por el taller por la academia por la política por la bolsa por donde más caudal representaba el torrente circulatorio de las insaciables ambiciones del hombre culto pero por misericordia de Dios le quedaban sanas todavía las extremidades algunas de ellas por lo menos y sólo con la sangre rica de estos miembros podía con mucho tiempo y gran paciencia purificarse y reconstituirse la parte corrompida de los centros pues estos miembros sanos añadió el médico con viril entereza son las aldehuelas montaraces como esta y digo montaraces porque si vamos a meter el escalpelo en las más despejadas de horizontes y más abiertas al comercio de las ideas y al tucillo de la industria sabe Dios lo que hallaríamos en sus fibras le parece a usted poco preguntóme en conclusión este verdadero tesoro entre otros semejantes bien fáciles de distinguir para ser admirado por un hombre culto capaz de entusiasmarse con algo todavía y no es trabajo bien honroso y muy entretenido el que procuran la conservación y hasta el fomento de esto que yo me he atrevido a llamar tesoro a riesgo de que usted se ría de él y de mis candorosos idealismos algo más dignas de respeto eran las teorías del noble mozo aunque sólo las estimara por el fervor y el honrado convencimiento con que me las exponía y así se lo declaré pero añadiéndole que apreciaría yo mejor la fuerza de sus razones viéndole luchar contra mis dudas en terreno más trillado por la realidad de las cosas al cabo era yo en más o en menos de los gangrenados por el virus de la ciudad y gustaba de ver los asuntos por su lado práctico comprendiendo rápidamente lo que intentaba decirle con tantos circunloquios y metáforas quizás por otro resabio de mi mundana cortesía comenzó por admirarse a su modo de que le fuera con semejante reparo un miembro de la familia de los Ruiz de Vejos ¿cómo podía ignorar yo con determinados ejemplos a la vista lo mucho que quedaba que hacer en los pueblos rurales a los hombres de luces y de buena voluntad? la gran obra continuó de la casona de Tablanca desde tiempo inmemorial ha sido la unificación de miras y de voluntades de todos para el bien común la casa y el pueblo han llegado a formar un solo cuerpo sano robusto y vigoroso cuya cabeza es el señor de aquella todos son para él y él es para todos como la cosa más natural y necesaria prescindir de la casona equivale a decapitar el cuerpo y así resulta que no se toman por favores los muchos y constantes servicios que se prestan entre la una y los otros sino por actos funcionales de todo el organismo yo creo que es muy de admirarse esta singularidad que debiera haber saltado ya a los ojos de usted y que seguramente no habrá visto más que en algún libraco pasado de moda pero como pintura infiel de imaginación convencional y ñoña con esta gran obra de defensa contra las oleadas maleantes que llegan hasta aquí en épocas determinadas desde los absorbentes centros políticos y administrativos del estado si viera usted qué sonido tienen en las concavidades de este recóndicto lugarejo los cánticos de las sirenas de allá las pomposas vociferaciones de los charlatanes y traficantes políticos esos dulcamaras embaucadores encomiando específicos que han fabricado ellos mismos tomando a la salud del pueblo por disfraz de sus codicias personales si viera usted cómo disuenan esos cánticos y voceríos entre el acordado son de estas costumbres casi patriarcales por eso no se conocen aquí ciertas plagas relativamente modernas de los pueblos campestres ni han entrado jamás los merodeadores políticos a explotar la ignorancia y la buena fe de estos pobres hombres pero desdichados de ellos el día en que les falte la fuerza de cohesión y dalga y noble que les da la casona de los ruiz de vejos todo esto como puede presumirse da bastante que hacer a cada rueda inteligente de cuantas componen la maquinaria cuyo eje fundamental es hoy en este lugar el bien ganado prestigio de don Celso pues bien trabajar de este modo donde ya existía la máquina y donde no trabajar para construirla es algo de lo mucho que tienen que hacer en los pueblos rurales los hombres cultos de buena voluntad y crea usted que no faltan en la montaña porque no todos sus habitadores son de tan sana madera como los de Tablanca hasta mártires de este heroico trabajo quizá tenga usted ocasión de conocer de cerca alguno de ellos lo cierto era que si el simpático mediquillo no estaba en lo justo en cuanto afirmaba debía de estarlo y que causándome cierto rubor hasta las tentaciones de contradecirle en acertos tan honrados y tan hermosos dime desde luego si no por convencido por puesto en camino de convencerme muy pronto hablamos algo más todavía aunque sin tomar los asuntos tan a pecho como antes y acabando por donde debía haber empezado averigüe que el médico se llamaba Manuel que le llamaban Neluco desde que tenía uso de razón lo mismo allí que en su pueblo nativo que no le quedaba en este muerto su padre pocos años hacía más familia que una hermana casada con un propietario de las inmediaciones que si no era médico de su propio lugar consistía en que al recibir el título de licenciado en Madrid estaba vacante la plaza del titular de Tablanca la cual pretendió y le dieron no siendo fácil hallar otra más de su gusto que aquella a no ser la de Robacío que estaba entonces y continuaba estando ocupada y por último que tenía 29 años y que había empezado a los 24 a ejercer la profesión en Tablanca donde se hallaba como en su propio lugar y tan apegado a sus enfermos como el pastor a su rebaño vi que me quedaba una hora antes de la acostumbrada de comer en casa de mi tío y quise aprovecharla para pagar la visita a don Pedro en Olasco díjeselo al médico como razón de mi despedida y se mostró muy dispuesto a acompañarme si aceptaba yo la molestia de esperarle unos instantes acepté no la molestia sino el favor que me hacía en ello entró él de un salto en el gabinete y antes de 5 minutos apareció en la sala bien calzado y no mal vestido o mejor dicho acabando de vestirse con graciosa desenvoltura cogió un chambergo que estaba sobre una silla o un cachiporro del rincón inmediato y me dijo mientras yo me sacudía las perneras del pantalón después de enderezarme cuando usted guste ofrecióme enseguida su casa aunque era de alquiler como la vieja que le servía de patrona por recomendación muy encarecida de su hermana a quien había zagaleado en robacío agradecile la oferta como era mi deber en buena cortesía y salimos juntos sin los cumplidos corrientes entre españoles finos y que tan molestos suelen ser empasadizos de la angostura de aquellos fin de la sección 10 sección 11 de Peñas Arriba de José María de Pereda esta grabación de LibriVox está en el dominio público capítulo 10 al volver a ver la casa del Tarumbo recordé las cosas de este y hablé de ellas al médico yo no sé me dijo si es un hombre feliz o un desdichado pasándole la vida como se la pasa desviviéndose por los negocios ajenos y abandonando los propios desde luego es su manía de lo más original que he conocido no siempre la extrema hasta el punto que usted ha visto hoy pero le falta muy poco llevar los calzones rotos y predicar al vecino para que le cosan las roturas de los suyos antes que vayan a más es de todos los días tiene la mujer tullida y la deja desamparada muy a menudo por asistir a un enfermo extraño y por cierto que es un enfermero admirable últimamente anda muy apurado con el desplome que dice haber visto en el morío delantero de la casa del pedáneo y tiene la suya seis meses hace un boquerón abierto en el jastial de Poniente por estas cosas del tarumbo cuando su mujer estaba sana le golpeaba casi a diario y hoy que no puede hacer lo mismo le dice a cada instante los mayores improperios los cuales sufre él con igual resignación que los golpes de otras veces porque en medio de todo es un bendito y por eso no sabe uno si compadecerle o si reírse de sus manías pasando junto a la casita del cura inmediata a la iglesia le llamé desde abajo para saludarle pues como nos habíamos visto y hablado ya varias veces me sobraba franqueza con él para decirle que estaba más obligado por las leyes que de la cortesía a la visita de don Pedro Nolasco que a la suya no quedándome tiempo aquella mañana para dejar pagadas las dos pero en lugar del cura respondió a mis voces su ama una vieja muy acartonada y envuelta cuanto de ella asomó por una ventana correspondiente a la cocina en tocas y pañolones dijome que don Sabas había salido de casa después de desayunarse en cuanto había dicho misa y que probablemente estaría en la casona dejé las memorias para él que fueron recibidas por la intermediaria con un resguardo a mi favor de lo más fervoroso y pintoresco que se puede imaginar y continuamos el médico y yo andando hacia la casa de don Pedro Nolasco pero hablando mucho de don Sabas Peña una de las ruedas más importantes de la consabida máquina al decir del Neluco Celis también él notaba la diferencia que había entre don Sabas de los altos montes y el don Sabas del valle y de la cocina de don Celso pero así y todo en el hombre de abajo había mucho más de lo que yo creía por no haber tenido aún ocasión de conocerle mejor no hallaría jamás en él al apóstol de gran elocuencia y mucho saber pero sí al hombre de buen sentido y grandes virtudes consistiendo la mayor de ellas en ignorar que las poseía teniendo en cuenta lo limitado que es el círculo de ideas entre las gentes rústicas y que todo cuando se siembre fuera de él es simiente perdida un párroco como don Sabas era cuanto podía y debía apetecerse para una parroquia como la de Tablanca hablando de estas cosas me faltó tiempo para pedir a Neluco algunas noticias sobre el octogenario marmitón antes de llegar a su portalada cuyas dobelas removidas y desportilladas ya por la acción de las intemperies y de las hiedras y jaramagos que las invadían por todas sus junturas me recordaban un poco la mandíbula superior de su dueño cuando yo soñé que le había visto devorar troncos y peñascales por el estilo de la portalada me pareció lo que se veía de la casa desde el corral muy vieja y muy castigada por el rigor de los temporales y la incuria de sus amos tenía también su correspondiente solana que correspondía de esquina a esquina entre dos mensulones de sillería y por debajo de ella entramos en el soportal donde un perrazo pinto que se despertaba sobre una pila de hojarasca me enseñó todos los dientes y contuvo un ladrido y acaso algo más por respeto a mi acompañante que debía serle más conocido que yo sacudió en el buco dos cachiporrazos sobre la claveteada puerta del estragal y sin esperar a que le contestaran arriba entramos en él y comenzamos a subir la escalera a la puerta en que ésta terminaba nuevos cachiporrazos del médico enseguida levantó éste el pestillo y nos colamos dentro un crucero de pasadizos por el arte del de la casona de mi tío Celso allí dio el médico dos golpes en el suelo con el regatón del cachiporro y aparecieron simultáneamente y como evocados por un conjuro en una puerta de la derecha la figura descomunal de don Pedro Nolasco y en otra de la izquierda la de una jovencita algo desaliñada de ropa y de peinado pero limpia como los oros fresca y rozagante como una rosita de abril ¡Ay! ¡Qué es el Neluco! exclamó con un timbre de voz que parecía nota de un salterio y con su careta de angelote de Rubens inundada de alegría ¡Toma! añadió enseguida viniendo hacia nosotros y mirándome un tantico ruborizada como si tratara de enmendar su descortesía conmigo ¡Y viene con otro señor! ¡Muy caballero! ¡Vaya! ¡Seré yo tochona! ¡Pues si es el sobrino de don Celso! ¡Vile yo en misa el domingo! ¡Hija! ¡Qué torpe de mí! ¿Y cómo está usted? ¡Mire señor don Marcelo! ¡Han de perdonarme si me hallo de este arte! ¡Por qué estaba amasando en la cocina con la mi madre y las mozas para la jornada de esta noche! ¡Y ahora mismo iba a ponerme un poco más cristiana! Tal era la vemencia de su afabilidad que no me ofreció el más ligero intersticio para colarme con una respuesta a su saludo o una satisfacción galante a sus excusas pero ¡qué donosa estaba! ¡Y qué linda! Con su revoltijo de cabellos castaños sombreándole la cara juvenil tersa y sonrosada hablando por sus ojos azules de largas pestañas tanto como por su boquita de labios rojos sobre los dientes más blancos y apretados que yo he visto en mi vida mientras se afanaba en cubrir con las antes recogidas mangas de su vestido y debajo de los flecos y sobrantes del espeso chal con que se envolvía el gracioso busto sus rollizos brazos salpicados aún por leves costras lo mismo que las manos pequeñuelas y rechonchas de la masa de pan de trigo que acababan de sobar de pronto sonó hacia la puerta frontera tapiada casi con la mole de don Pedro Nolasco algo como el estruendo de un cañonazo que me decía adelante caballeritos y por obedecer a don Pedro que nos llamaba apartámonos de la linda panadera que nos empujaba con los ojos hacia él mientras se despedía de nosotros hasta luego pero de tal modo que con ello y con algo más que yo había creído notar antes y un poco de malicia que nunca falta en los pensamientos de los hombres en determinados casos como aquel no pude menos exclamar en mis adentros si serán estos los anteojos con que miran el huco estos lugares que tan hermosos le parecen visto de cerca don Pedro Nolasco y a la luz del día me pareció mucho más grande y más feo que en la cocina de mi tío a la luz de la fogata y del candil mejor que de un ser racional la piel de su cara por su aspereza y por su color agrisado parecía de coloso paquidermo sus ojos reventones resultaban verdes con ramajos encarnados la cabeza descomunal apenas le cabía entre los hombros herculeos y todo su conjunto con lo grasiento del vestido que le envolvía se destacaba brutalmente sobre las blanquísimas paredes del salón en que fuimos recibidos salón viejo eso sí con suelo y biguetería de castaño casi negro como los muebles que contenía pero limpio todo y sobado hasta relucir con algunas chucherías sobre la cómoda y en las paredes que denunciaban la pulcritud y las delicadezas de una mujer como la que acababa de despedirse de nosotros en el crucero de los pasadizos de la cual supe en el acto que era nieta de don Pedro Nolasco y que se llamaba Lita Margarita su madre la hija menor de las que había tenido el gigante era viuda de un jándalo rico que se murió a los dos años de casado esto me lo contó a cañonazos y muy poco a poco el ochentón de la castañelera que con ser tan grande y tan feo no era desagradable a mi ver por el fondo noblote y honrado que se descubría a través de los poros de su corteza silvestre al acabarse estas salvas del bozarrón de don Pedro Nolasco entró en escena su hija la viuda del jándalo una mujer como de 40 años sana y frescachona todavía más corpulenta que Lita pero muy parecida a ella en el color y en el corte de la cara y sobre todo en la afabilidad expansiva me dio mil excusas por no haber venido antes a conocerme y a saludarme fundándolas en las mismas razones que su hija y sin hacer caso de los cumplidos con que yo la respondía echó sobre mí todo el cuestionario de rúbrica a que tan acostumbrado estaba en aquel pueblo si me gustaba la tierra aquella que como había tardado tanto en ir a conocerla y tomar la buena ley porque era mucha la falta que yo hacía allí en muriéndose mi tío que mejor sería París de Francia desde luego pero que ella la viuda no cambiaría a Tablanca por nada en este mundo aunque jamás había pasado hacia abajo de San Vicente y hacia arriba de Reynosa si por los retratos que había visto en la casona era yo más parecido a mi padre que a mi madre que por dónde andaba mi hermana y qué sabía de ella hasta que en estas y otras tales oí pisarme nudito y fuerte en el carrejo inmediato y apareció en el salón llenándole de frescura y regocijo Lita recién peinada sin el pañolón de antes y con una chaqueta en su lugar que aunque no se ajustaba al cuerpo ponía bien a las claras la elegancia y la riqueza de sus curvas con dos deditos más de altura creía yo que no habría la menor tacha que poner como estampa hechicera a la nieta de don Pedro Norasco pero ¿de dónde sacaba aquel diablejo que no había conocido más mundo que el contenido de las riberas de la mitad del Nansa es decir una rendijilla de pocas leguas entre dos taludes montañosos aquellas delicadezas de tocar y de vestido y aquellas travesuras y zalamerías que tanto la separaban del tipo común de las mozonas del valle que de seguro habían corrido tanto mundo como ella sentose entre su madre y Neluco y casi en frente de mí yo no la quitaba ojo y puedo jurar que me registró con los suyos parleros y escrutadores desde los pies hasta la cabeza mientras me acosaba a preguntas por el estilo de las que aún no había cesado de hacerme la janda la viuda me daba gusto oírla y mirarla pocas veces había visto yo en mujer alguna concierto más cabal y más donoso entre la palabra y el gesto entre la idea y el movimiento expresivo hasta las puntas de los pies los calzados en menudas zapatillas de abrigo y que apenas alcanzaban el suelo cantaban a su modo en aquella música que parecía un gorjeo en dos ocasiones habían intentado la madre y la hija ir a visitarme pero como yo nunca paraba en casa porque esa visita la creían ellas muy puesta en razón sin contar con lo que pedía la buena crianza éramos parientes vaya si lo éramos por los ruiz de vejos un poco y por los castañaleras más de otro tanto en demostración de ello fue sacando en tronques la viuda y cuando ya comenzaba yo a enterarme por su labor del parentesco metió en ella nuevos hilos don Pedro Norasco y toda la madeja se me hizo una maraña pero me guardé muy bien de declararlo así antes al contrario me di por convencido y hasta me felicité de ello como que resultamos primos concluyó la viuda aunque un poco lejanos pero no tanto si bien se mira que pudiéramos casarnos los dos sin dispensa y se echó a reír con toda su alma hija de dios exclamó entonces la rapazuela con un estirón de faldas hacia la rodilla mientras se llevaba hasta la boquita risueña la otra mano a medio cerrar y yo que estuve a pique de tuteale cuando ahora por la cuenta me sale tío podría no ser todo esto rigurosamente correcto pero a mí me resultaba muy entretenido enseguida vuelta a repetirme la hija lo que ya me había dicho y también la madre y también el cura y don Pedro Nolasco y cuantas personas habían hecho en Tablanca conversación conmigo que aquello no era Madrid que se me vendrían los montes encima y que ha vezado a tratar con señorones mundanos y puede que con marqueses y con príncipes los aldeanos de Tablanca habían de parecerme jabatus pero que se miraba bien por las dos caras uno y otro ay y cómo se alegrarían ellas y todos los allí presentes y los vecinos del valle de Punta Cabo y hasta las estrellitas del cielo de que viera yo las cosas como podían y debían de verse porque el pobre don Celso estaba ya para poco y en acabándose él en fin lo de costumbre por aquí se coló don Pedro Nolasco con un himno cañoneado a la madre naturaleza y un juicio comparativo sobre la paz de la aldea y los laberintos de la ciudad porque había de saber yo que también él había corrido el mundo en sus mocedades le llamó entonces a Madrid un pariente que tenía por allá y como se veía robusto y fuerte acudió a la llamada cogieronle en la corte tiempos azarosos y de peligro por las agonías de la francesada y habiéndole salido en Valencia una colocación que parecía su tío muy de aprovecharse aceptó la de buena gana estaba ella en las afueras de la ciudad y en un lavadero de lanas de los señores Botifora y compañía los mismos que rezaban en el bando que me habían relatado de memoria el zumbón de su pariente Celso si en Madrid no se había jallado por la secura y el anchor del territorio en Valencia se jalló menos con un sol que se ajogaba en verano y un hablar de gentes que no parecía de cristianos soñaba vía y noche con las praderas y las montañas de su tierra y antes de enfermarse de un cordial que le matara volvióse a ella más que de paso a los dos años no cumplidos de haberla dejado por tentaciones del enemigo malo halló senta blanca como un rey en sus palacios y se había guardado muy bien desde entonces hasta la fecha de sacar una pata medio geme fuera de su término municipal 84 años contaba a la sazón sin saber lo que era un mal dolor de tripas había tenido dos mujeres 10 hijos y 22 nietos una gran parte de ellos andaba años hacía por el otro mundo rodaba por este y no muy lejos la mayor de los vivos y a la vista tenía yo lo único que le quedaba en tablanca poco pero bueno eso sí para el recreo de su vejez había que comer en su casa y salud y buen apetito para comerlo en recta justicia que más había de pedirle a dios si no era la merced de una buena muerte con esto y poco más se acabó la visita durante la cual no despelegó los labios ni luco ni miró a lita con la intención que yo esperaba ni lita le miró a él más que cuando le dirigía la palabra con una llaneza que tenía más de fraternal que de otra cosa recomendaronme mucho los tres de casa que no me olvidara el camino de ella y hasta me convidaron a comer un día de mi agrado juntamente con el luco para que no pesara sobre mí solo la penitencia todo esto me pareció bien y muy en su lugar pero ¿por qué una aldea nuca como la nieta del marmitón tenía aquellos aires y aquellas travesuras de señorita de ciudad? ¿por qué se tuteaba con el luco y había entre los dos una intimidad tan sospechosa? me atreví a hablar de ambos particulares al mediquillo apenas salimos del caserón de don Pedro Nolasco por cierto que hubiera jurado yo que en el apretón y en la mirada con que despidió lita a el luco en la penumbra del pasadizo en el cual iba el médico el último de todos había mucho del picante de mis sospechas sobre el primer punto me dijo en el luco que elita nacida y criada en tablanca no había tenido más escuelas que de la del maestro del lugar y la de su propia madre ni había corrido más tierras que las comprendidas en tres o cuatro leguas a la redonda ocho días en casa de unos parientes de acá por celebrarse durante ellos la romería del pueblo una quincena con los de robacío por una causa parecida y muy poco más por este arte el resto era obra del instinto y de la fuerza de visión que tienen las mujeres tan perspicaces y tan guapas como Lita para taladrar montañas con los ojos ver hasta lo invisible al otro lado y saber guardar su puesto donde quiera que habitan por aislado y obscuro que el lugar sea el otro punto era aún más fácil de explicar tablanca y robacío eran dos pueblos que se trataban mucho y las familias de Lita y de Neluco muy amigas desde tiempo y memorial hasta había algo de parentesco entre ellas Lita había pasado de niña y de moza buenas temporadas en casa de los Celis y Neluco mientras vivió en robacío a cada instante se llegaba a Tablanca y casi siempre comía y se hospedaba en casa de don Pedro Nolasco se explicaba en efecto de este modo y muy sencillamente el tuteo y la familiaridad entre el médico y la nieta del marmitón pero lejos de oponerse no ayudaba esto a lo otro que yo sospechaba apunté como enchanza unas indagaciones en este sentido igual que se hubiera dado con los nudillos en una peña del monte hasta dudé si Neluco se había enterado de ellas lo cierto es que si no eran fundadas mis sospechas debían de serlo fin de la sección 11 sección 12 de Peñas Arriba de José María de Pereda esta grabación de LibriVox está en el dominio público capítulo 11 cuando menos lo esperaba me dijo el cura al despedirse de mí en el estragal de la casona cerca ya de la hora de comer mañana si Dios quiere y a caballo los dos yo iría mejor a pie como suelo y como irá Chisco para acompañarnos y cuidar de las bestias en ocasiones que se presentarán pero usted es madera de otro robledal más flojo y hay que tenerlo todo presente antes de romper el día por supuesto entendile y respondí haciendo de tripas corazón a caballo y antes de romper el día pues que se entere Chisco de ello y suficit con esto y una risotada se apartó de mí y echó cambera abajo en demanda de su puchera con los sueños que yo cogía tras de las fatigas que me daba por los montes del contorno le costó a Chisco Dios y ayuda despertarme al día ¿qué digo día? a lo más espeso y tenebroso de la noche siguiente Tona después de vestirme yo tiritando de frío y sin conciencia cabal de lo que hacía me sirvió un canjillón de café que acabó por espabilarme y cuando bajé al portal vislumbré a la opaca luz de un farol que tenía Chisco en la mano la negra silueta de Don Sabas a caballo en su jaquita Rusia que no me era desconocida así como el espeluciado jamelgo que casi me metió el espolique entre las piernas para abreviarme la operación de montar en él rompimos los tres la marcha por el mismo camino que había traído yo la noche de mi llegada a Tablanca tan a oscuras como entonces aunque mejor acompañado y menos dolorido de riñones por respecto a mí pues a mis dos acompañantes igual les daba el día que las tinieblas para caminar a pie seguro por aquellas escabrosidades conservaba Chisco que nos precedía el farol encendido en la mano pero hubiera jurado yo que más que la luz del farol del espolique me alumbraban las chispas que sacaban de los pedernales del suelo las herraduras del tordillo de don Sabas el cual don Sabas hacía los imposibles por entretenerme y hasta divertirme durante el paso de aquella negra áspera e interminable senda pero sin conseguir sin conseguir su noble y generoso empeño porque en aquellas bajuras y envuelto en tan espesa oscuridad don Sabas era todavía el cura soso de la cocina de mi tío y todas sus observaciones en romance y en todos sus salmos en latín le resultaban a destiempo y fuera de toda oportunidad anda que te anda resbalando aquí y allá pujando y suspirando mi cabalgadura al cabo de una hora empezaron a dibujarse los perfiles de los montes sobre el cielo confusamente iluminado por la tenue claridad del crepúsculo en la garganta por donde caminábamos era de noche todavía para nosotros y en rigor de verdad no nos amaneció hasta que coronamos el repecho escabroso y llegamos al santuario de la virgen que me era bien conocido el cura que parecía tener esa condición de los pájaros del monte a medida que se elevaba y veía surgir la luz por encima de las barreras tenebrosas del horizonte se volvía más locuaz y empezaba a soltar poco a poco las ocultas armonías de sus cánticos no muchos pero agradables y sobre todo al caso a los primeros fulgores del crepúsculo alabó a Dios en una salutación fervorosa y aunque no de su caletre bien sentida en su corazón un poco más arriba en lo que pudiera sin mucho agravio de la verdad denominarse llano y antes de llegar a la ermita todavía en la penumbra que nos haría invisibles a no muy larga distancia atracó su rocín al mío y deteniéndole por las riendas que casi me arrancó de las manos después de detener el suyo me dijo apuntando con su diestra ociosa a un altísimo y lejano picacho en cuya cúspide se estrellaba el primer rayo de sol que penetraba en aquellas montaraces regiones mira hombre acostumbraba a tutearme o hablarme en impersonal en cuanto nos elevábamos un poco sobre el nivel de tablanca mira marcelo no jurarías que aquello que resplandece y flamea allá arriba allá arriba en aquel picacho es la última de las luminarias con que el mundo festeja a su creador mientras el sol anda apagado por los abismos de la noche cosa buena cosa grande al llegar al santuario nos descubrimos y rezó don sabas en alta voz y en voz alta le contestamos nosotros lo que nos correspondía el rezo fue breve y en latín la mitad de él después se acercó chisco al enverjado y por entre dos de sus barrotes metió el farol que ya no necesitábamos y le dejó en el suelo muy arrimado a la paredilla para recogerle a la vuelta más no sin santiguarse antes de meter la mano y después de sacarla ni sin contemplar la imagen con una veneración que tenía algo de recelosa como si la pidiera a la vez que seguridad para la prenda que dejaba allí depositada perdón por lo que pudiera haber de irreverente en su atrevimiento pasada la badera no tomamos como esperaba yo el camino que conduce directamente al puerto sino otro por el estilo a la derecha y montes y colladas van tajos y barrancas vienen aquí siguiendo la cuenca del río allá perdiendo la de vista y siempre subiendo o bajando de risco en risco de pueblo en pueblo vi a lo lejos el principal del valle de promisiones en que radicaba el solar de mi abuela paterna y llegamos al cabo de dos horas de caminata a un ancho desfiladero entre dos montañas que parecían por su grandeza no caber en el mundo por ser la más accesible para mí por entonces según dictamen de don sabas comenzamos a faldear la de la izquierda y sube que te sube dimos al fin en un entrellano donde ya escaseaba la vegetación y se me iba haciendo insoportable la brisa matinal por su frescura allí se apeó don sabas y me ordenó que hiciera yo lo mismo y celo de muy buena gana porque me sentía entumecido sobre la dura silla de mi rocín amén de que me conceptuaba más seguro a pie que a caballo en aquella cornisa sobre el rápido declive de la montaña lo que falta hay que subirlo a pie me dijo el cura porque no es camino de caballos sino de hombres y todo lo más de cabras con que ánimo y arriba y sin esperar mi respuesta comenzó a trepar con pies y manos entre peñas y raigones como envidia yo a chisco que se quedaba en la esplanadita de abajo con las cabalgaduras don sabas tenía la práctica de aquellas ascensiones y además la pasión de las alturas pero yo que carecía de ambas cosas para que me aventuraba en la subida de tan tremebundos despeñaderos al fin llegamos arriba yo por milagro de dios siguiendo el gateo a gateo los de don sabas pero muerto de cansancio y empapado en sudor reposa unos momentos me dijo el cura allí pero con los ojos cerrados y cuidado con abrirlos hasta que yo lo mande más por necesidad que por obediencia cumplía al pie de la letra el mandato de don sabas estuve un largo rato tumbado en el suelo boca arriba y con ambas manos sobre los ojos porque sólo así encontraba el absoluto descanso que me era indispensable entonces sentía fuertes latidos en el corazón que repercutían en las sienes y al vivo compás de este golpeteo funcionaban mis pulmones cuando el uno y los otros volvieron a su ritmo sosegado y normal llamé a don sabas y me puse a sus órdenes estaba muy cerca de mí encaramado en una peña en la actitud de costumbre y empezando a embriagarse por los ojos y no sin motivo ciertamente arrímate un poco acá me dijo desde su pedestal calizo con machones de musgo y poco más alto que yo arrímate contempla y pásmate Marcelo habíamos subido por el oeste de la montaña que es el lado por donde las hay mayores que ella y el panorama con que me brindaba el cura se veía por las otras vertientes es decir que era cosa nueva para mí y recién aparecida ante mis ojos particularmente hacia el este y hacia el norte parecía no tener límites a mi vista poco abezada a estimar espectáculos de la magnitud de aquel y era de una originalidad tan sorprendente y extraña que no acertaba a darme cuenta cabal ni de su naturaleza ni de su argumento por el sur me dominaba el hermoso valle de Campó ya en otra ocasión visto y admirado por mí en la misma dirección y más lejos los tonos pardos de la tierra castellana más cerca el puerto de Marras con sus monolitos descarnados y su soledad desconsoladora al oeste y asombrándolo todo con sus moles Peña Sagra y los picos de Europa separados por el Deva cuya profundidad y maravillosa garganta se distinguía fácilmente en muchos de sus caprichosos escarceos entre los peñascos inaccesibles y fantásticos de una y otra ribera y más allá del Deva en sus valles bajos según iba informándome don Sabas con el laconismo y el modo con que señala el maestro de escuela con una caña en un cartel las sílabas a sus enducandos una buena parte de la provincia de Asturias pero lo verdaderamente admirable y maravilloso de aquel inmenso panorama era cuanto abarcaban los ojos por el norte y por el este en lo más lejano de él pero muy lejano como si fuera el comienzo de lo infinito una faja azul recortando el horizonte aquella faja era el mar el mar cantábrico hacia su último tercio por la derecha y unida a él como una rama al tronco de que se nutre otra mancha menos azul algo blanquecina que se internaba en la tierra y formaba en ella como un lago la bahía de Santander pero es el caso y aquí estaba la verdadera originalidad del cuadro lo que más me desorientaba en él y me sorprendía que la faja azul se presentaba a mis ojos mucho más elevada que el perfil de la costa y que con ella se fundían otras mucho más blancas que iban extendiéndose y prolongándose hacia nosotros quedando entre la mayor parte de ellas islotes de las más extrañas formas picos y hasta cordilleras que parecían surgir de una repentina inundación a todo esto el sol hiriéndolo con sus rayos sacaba de las superficies de aquellos golfos rías y ensenadas haces de chispas como si vertiera su luz sobre llanuras empedradas de diamantes es la niebla baja de los valles me advirtió el cura y fue señalándolos y nombrándolos todos uno a uno ya me lo había imaginado yo pero aún así no podía ni deseaba deshacer aquella ilusión de óptica que me presentaba el panorama como un fantástico archipiélago cuyas islas venían creciendo en rigurosa gradación desde las más bajas sierras primer peldaño de la enorme escalera que comenzaba en la costa y terminaba detrás de nosotros en el mismo cielo cuya bóveda parecía descansar por aquel lado sobre los picos de Bulnes y Peña Vieja según vaya subiendo el sol me decía don Sabas desde su plinto calcáreo y arreciando el remusgo allá abajo ir a la niebla esparciéndose y dejándose ver lo que está tapado ahora pues también es cosa de verse desde aquí la salida del sol y algún día hemos de verlo si Dios quiere y mejor desde más arriba desde allá y me apuntaba vuelto un poco a la derecha hacia una loma altísima en que según me advirtió también convergían tres cordilleras entre tanto yo no podía apartar los ojos del archipiélago en el cual me iba forjando la fantasía todo cuanto puede concebirse en materia de líneas y de formas el templo ojival el castillo roquero la pirámide egipcia el coloso tebano el paquidermo gigante no había antojo que no satisficiera la imaginación a todo su gusto en aquellas sorprendentes lejanías la predicción de don Sabas no tardó en cumplirse poco a poco fueron las nieblas encrespándose y difundiéndose y con ello alterándose y modificándose los contornos de los islotes muchos de los cuales llegaron a desaparecer bajo la ficticia inundación después para que la ilusión fuera más completa vi las negras manchas de sus moles sumergidas transparentadas en el fondo hasta que enrarecida más y más la niebla fue desgarrándose y elevándose en retazos que después de mecerse indecisos en el aire iban acumulándose en las faldas de los más altos montes de la cordillera roto despedazado y recogido así el velo que me había ocultado la realidad del panorama se destacó limpia y bien determinada la línea de la costa sobre la faja azul de la mar y aparecieron las notas difusas de cada paisaje en el ambiente de las lejanías y en los valles más cercanos las manchas verdosas de las praderas los puntos blancos de sus barriadas los toques negros de las arboledas el azul carminoso de los montes las líneas plateadas de los caminos reales las tiras relucientes de los ríos culebreando por el llano a sus desembocaduras las sombrías cuencas de sus cauces entre los repliegues de la montaña todos estos detalles y otros y otros mil ordenados y compuestos con arte sobrehumano en medio de un derroche de luz tenían por complemento de su grandiosidad y hermosura el silencio imponente y la augusta soledad de las salvajes alturas de mi observatorio jamás había visto yo porción tan grande de mundo a mis pies ni me había hallado tan cerca de su creador ni la contemplación de su obra me había causado tan ondas y placenteras impresiones atribuíalas al nuevo punto de vista y no sin racional y juicioso fundamento hasta entonces sólo había observado yo en la naturaleza a la sombra de sus moles en la angostura de sus desfiladeros entre el vaho de sus cañadas y en la penumbra de sus bosques todo lo cual pesaba hasta el extremo de a no nadarle sobre mi espíritu formado entre la refinada molicie de las grandes capitales en cuyas maravillas se ve más el ingenio y la mano de los hombres que la omnipotencia de Dios pero en aquel caso podía yo saborear el espectáculo en más vastas proporciones en plena luz y sin estorbos y sin dejar por eso de conceptuarme gusano por la fuerza del contraste de mi pequeñez con aquellas magnitudes lo era al cabo de las alturas del espacio y no de los suelos cenagosos de la tierra hasta entonces había necesitado el contagio de los fermores de don Sabas para leer algo en el gran libro de la naturaleza y en aquella ocasión le leía yo solo de corrido y muy a gusto y leyéndole embelesado llegué a sumirme en un cúmulo de reflexiones que empalmándose por un extremo en la monótona insulced de toda mi vida mundana y embebiéndose enseguida en el espectáculo en que se recreaban mis ojos se remontaban después sobre las cumbres altísimas que limitaban el horizonte a mi espalda y aún seguían elevándose a través del éter purísimo por donde suben las plegarias de los desdichados y los suspiros de las almas anhelosas del sumo bien volviendo al fin los ojos hacia don Sabas de quien me había olvidado un buen rato porque el mismo tiempo hacía que no se cuidaba él de mí le hallé por las trazas leyendo el gran libro en la misma página que yo estaba en pleno hartazgo de naturaleza según declaraban sus ojos resplandecientes su boca entreabierta y como ávida de aire serrano y aquella su especial inquietud de músculos y hasta de ropa se ha visto todo bien me preguntó volviendo en sí de repente a todo mi sabor le respondí pues hacerse cuenta de que ya se ha visto algo de las grandes obras de Dios que tenemos por acá grande es en efecto y hermoso y admirable este espectáculo repliqué grande repitió el cura y volvió a contemplarle en todas direcciones con los brazos extendidos como si quisiera darme de aquel modo la medida de su magnitud después se descubrió la cabeza cuyos cabellos grises flotaron en el aire elevó al cielo la mirada y la mano con sombrero y todo y exclamó con voz solemne y varonil que vibraba con extraños son en el silencio imponente de aquellas alturas majestuosas excelsus super omnes gentes dominus et super coelos gloria ejus sería por el estado excepcional de mi espíritu o por obra de un agente externo cualquiera pero es lo cierto que a mí me pareció que aquella nota final estampada en el cuadro por el cura de Tablanca rayaba en lo sublime fin de la sección 12 sección 13 de Peñas Arriba de José María de Pereda esta grabación de LibriVox está en el dominio público capítulo 12 faltábame conocer entre lo que no debía de serme desconocido en aquella vasta y montaraz comarca la salida del valle por la cuenca del río hasta su desembocadura con lo cual habría completado yo la travesía del espinazo de la cordillera cantábrica por una de sus vértebras más considerables y como cabalmente en aquellos días estaba yo en vena de exploraciones y correteos aunque bien lo sabe Dios más que por ansias de la curiosidad por miedo a la inacción enervadora enfrente del temible enemigo camalgué una mañana muy temprano en el peludo jamelgo que tan sesudamente me habría traído y llevado por las escabrosidades más peligrosas de la montaña y de propio y deliberado intento solo y sin otro guía que el instinto y la larga experiencia del honrado cuadrúpedo más unos informes que me habían suministrado de palabra la noche antes en la tertulia de mi tío atravesé el ruinoso puente que une las dos orillas del Nansa a corto trecho de la casona y emprendí la marcha siguiendo la bien trillada senda que culebrea por la ladera del cerro acompañándome el continuo rumor de las invisibles aguas corriendo en el fondo del sombrío cauce a muchas varas bajo mis pies dudaba yo que después de lo que llevaba visto en la alta montaña hubiera en la cuenca del río desde Tablanca hacia abajo cosa que pudiera cautivar mi atención y así sucedió en efecto sin dejar de ser áspera angosta y montaraz en su parte más elevada carecía de la grandeza imponente de los desfiladeros de arriba los pueblos amontonados en sendas rinconadas de la garganta iban sucediéndose a mi paso con la regularidad de las estaciones de un ferrocarril uno de ellos más soleado que cuantos había dejado atrás apareció de repente a mi vista en un vallecito al pie de una ladera rapidísima por la cual descendía mi jamelgo paso a paso entre un laberinto admirable de viejos y copudos robles que parecían puestos allí para mantener las tierras del monte adheridas a su esqueleto tan agria era la cuesta llegado al valle felizmente aunque un poco dolorido de cintura yo por el continuo esfuerzo hecho con ella para conservar el cuerpo en la vertical sobre la línea del caballo paralela al suelo supe que el pueblo columbrado por mí durante la bajada por los claros de la espesa columnata de troncos era robacío acordéme entonces de Neluco y de Chisco y supuse que la casa del primero sería una grande de cuatro aguas que no distaba mucho del camino y supuse bien según respuesta que dio a una pregunta que le hice un muchachuco más guapo que limpio de cara y de vestido que jugaba con otros de pelaje aún más humilde en una brañuca próxima a la portalada responder a mi pregunta dejar el juego y lanzarse a abrir el postigo mientras los otros chicuelos suspensos y algo cortados me contemplaban con los ojos muy abiertos fue todo uno y no bien hubo asomado la cabecita al corral cuando ya comenzó a gritar allí ¡Madre! ¡Madre! ¡Aquí está un señor que viene a casa! y por si esto era poco descorrió desde adentro la falleva de los portones y los abrió de par en par a fin de que pasara yo sin apearme con este estruendo y aquel vocerío antes que acabara de sorprenderme de la ocurrencia ya estaba en el encanchado soportal y enfrente de mí una mujer de mediana edad buenas carnes y sano color y con el modesto atavío casero que ordinariamente usan a diario las matronas pudientes de aquella comarca con esto y con hallar bastante parecido en su cara con la de Neluco no dudé que aquella mujer era su hermana me apeé de un brinco y sin cuidarme del caballo comencé mientras andaba hacia ella con el sombrero en la mano a deshacerme en excusas a explicarle el suceso yo tenía muchísimo gusto en ponerme a sus pies en conocerla personalmente en ofrecerla mis respetos pero esto lo hubiera hecho pensaba hacerlo a otra hora menos intempestiva a mi vuelta por la tarde la culpa era de aquel diablillo que sin darme tiempo para explicarme se había apresurado a llamarla a todo esto ella me miraba de hito en hito hasta que sin llegar yo a decirla cuanto pensaba decir bañó toda su faz noblota y rozagante en una sonrisa que pudiera llamarse inmensa si se midieran las sonrisas como las superficies arrancó hacia mí con ambas manos tendidas y exclamó cortándome el descosido discurso de repente virgen la mi madre usted es el sobrino don Celso declaré que si lo era y continuó ella sin soltar mi mano entre las suyas sabía yo por el neluco que andaba usted por allá y por eso y por el aire y por algo que me han dicho y por estas corazonas que a lo mejor tiene uno hija lo que me alegro vaya vaya y como está el pobre don Celso mal creo yo lo que nos ha dicho neluco porque neluco es tan tariñoso y tan vamos tan apegado a los suyos que ahora que tenga sobrante en su obligación cátale en rohacío pero que hacemos aquí y plantificamos en el portal suba suba señor don Marcelo y descansará como debe y le pondré de almorzar como que no aquí somos todos uno usted no lo sabe no se lo ha dicho neluco la casona de don Celso y la nuestra casa vaya de padres a hijos viene la estimación y la buena ley y hasta el parentesco si un poco se escarba la sangre no me valieron excusas por más que ponderé lo largo de la jornada que tenía que hacer antes de la noche y lo apurado que andaba de tiempo para ella tendrá le doy sobra me decía la jovial matrona guiándome ya hacia la escalera para ese trabajo y otro tanto más si se sabe aprovecharse de él y no creo yo que es perder hora la que se gasta en confortar el cuerpo a la mitad del camino vaya con ella y lo peor del cuento es que está él ausente y no vendrá hasta la hora de comer más o menos anda en el Bernal abañando un morío que se quebrantó el otro mes y como manteniendo obra entre manos no acierta a perderla de vista pues no lo sentirá poco cuando lo sepa hija qué casualidad bien que ya le verá cuando pase usted de vuelta esta tarde aunque mejor fuera que se quedara a comer con nosotros y dejara la caminata para otra ocasión vaya que se antojo el de llegar hasta el camino real dos veces en toda mi vida he puesto yo los pies en él mire si se correntona vaya vaya hablando por este arte mientras subía la escalera y la seguía yo de paso a paso más que lo imposible de atajarla en su pintoresca charla pensaba en el parecido que hallaba entre ella y la madre de Lita no solamente por el carácter sino por el estilo sin saber yo entonces como lo supe andando el tiempo y conociendo nuevas gentes que en aquella forma y con aquellos aires campechanos y llanotes se desborda siempre el espíritu generoso y hospitalario de las damas de aquella agreste región montañesa ya en lo alto de la escalera que no era larga entramos en el crucero de siempre porque todas las casas pudientes de aquellas alturas y aulas equivalentes de los valles bajos que he conocido después parecen hechas por un mismo plano solo que en la de Robacío hallé una novedad que llamó muy agradablemente mi atención y fue la de tener las paredes de todos los pasadizos literalmente cubiertas de techo a suelo con ristras de panojas que por estar abiertas las puertas y balcones e inundada de sol toda la casa resplandecían como tapices orientales bordados de oro y perlas ni aun admirarlo me dejó la buena hermana de Neluco porque teniendo en cuenta lo apresurado que yo andaba entre conducirme a la sala y llamar a gritos a una sirvienta y sacar entre tanto cosas de una alacena y otras cosas de un armario y poner las primeras en manos de la mozona que no llegó tan pronto como ella quería con una buena sarta de advertencias y de encargos a media voz y las segundas sobre una mesa que había en la sala arrimada a la pared y andar de acá para allá sin dejarme nunca enteramente solo ni falta de su conversación más de cerca o más de lejos no hallaba yo momento de pensar con sosiego en punto alguno en que fijara la atención al fin se detuvo y se calmó la ventolera aquella y recogiendo lo que antes había puesto sobre la mesa y colocándolo interinamente en las sillas inmediatas levantó el ala que aquella tenía libre y plegada y no las dos por no necesitarse para mí solo tanto espacio según tuvo la bondad de advertirme tendió sobre el tablero resultante un blanquísimo mantel puso sobre este una botella de vino un cubierto de plata maciza y de anticuada forma dos vasos de cristal tres platos amontonados una torta de pan tibio todavía según me dijo la complaciente señora porque no hacía aún dos horas que había salido del horno del corral un queso duro de oveja y cosa de medio maquillero de nueces y avellanas entre tanto no cesaba de hablarme y me hacía muchas preguntas sin esperar en cada una de ellas a recibir mi respuesta por entero a la anterior me preguntó ante todo por su pariente don pedro nolasco y por su hija maripepa de la misma edad que ella amiga íntima desde la niñez casi su hermana porque como hermana se querían pues y lita lituca era un serafín aquello más que mujer qué guapa qué aguda qué acendosa si ella fuera hombre y mozo soltero ya sabía con quién casarse como lita le quisiera y no su hermano neluco cuántas veces se lo había dicho para qué quieres la enjundia hombre qué más puedes apetecer si apareáis como de molde ah pan frito de satanincas tochu más que tochu cuando lita iba a robacío era la alegría de la casa ni que nadie en jaula de oro podía compararse con ella en estas y otras comenzó a darme en la nariz un olor muy agradable de fritangas y con él entró en la sala un rapaz como de seis años con la jeta muy pringosa y la ropilla estropeada después otro de igual pelaje pero de menos edad enseguida otro menor que los dos luego una muchacha rubia de ojos saltones muy enjuta de canillas y larga de brazos tras ella otra rapazuela morena carrilluda de ojos negros y gruesas pantorrillas la cual traía de la mano a un chiquitín muy risueño que le tambaleaba al andar con sus patucas estebadas y por último llegó el muchacho que con su descomedida diligencia había sido la causa de cuanto estaba sucediendo allí toda aquella prole aparecida uno a uno a paso lento y con mirar receloso se fue colocando en semicírculo muy apretado en frente de mí y como no sabían qué decirme por más que yo les preguntaba muchas tonterías y su madre me los iba nombrando por orden de edades a la vez que los reñía y no con gran coraje por un descortés atrevimiento cada cual entretenía el tiempo y conllevaba el mal rato como mejor podía quien pellizcándose las narices quien rascándose la cabeza y quien alguna parte de su cuerpo más baja y más trasera pero no parece me decía su madre en tanto que gobierna satanás a estos arrastrados póngalos usted de pies a cabeza como un sol de mayo en cuanto se tiran de la cama todos los días para verlos como usted los ve a la media hora y si no hay escuela como hoy por ser jueves cosa que no es de poder mirarlos ni aguantarlos señor padre celeste que hay criaturas pero estén ellas en buena salud que es lo que importa y lo demás ya se irá arreglando con el tiempo no es verdad vaya ahora venga acá y arrímese a la mesa y perdone la miseriuca por la buena voluntad con que se la fresco a falta de cosa mejor esto lo dijo al ver entrar a la criada con una gran fuente entre manos conteniendo dos pares de huevos estrellados y una enormidad de lomo y de jamón frito con su correspondiente cerco de patatas hubo las porfías que eran de esperarse sobre lo poco con que me satisfacía yo y lo mucho que ella me ofrecía con generosa obstinación pensando que lo dejaba por cortedad al fin transiguimos tomando yo algo más de lo que necesitaba y repartiendo el resto hasta lo que ella me ofrecía entre los siete rapaces que devoraban con los ojos el suculento agasajo humeando sobre la mesa también vino a colación allí lo que ella empezaba yo a echar de menos en boca de la hermana de Neluco la tesis a que tan acostumbrado me tenían las buenas gentes de aquellos valles si me iba gustando la tierra de mis mayores la diferencia que hallaría entre aquellas soledades y las grandezas y diversiones a que estaría avezado en Madrid y por último la lástima que sería que no tomara al valle la buena ley que él se merecía porque muerto don Celso que por muerto había que darle ya Tablanca se quedaba sin padre y sin sombra de amparo y si supiera yo bien lo que valía esa sombra en aquel pueblo y lo que venían valiendo otras como ella desde tiempos muy remotos para saberlo así era preciso ver lo que pasaba en otros lugares que no la tenían como pasaba ya también en Robacío desgraciadamente allí no había unión ni paz entre unos y otros por culpa de cuatro mangoneadores amparados por otros tantos caballeros de allá afuera que no se acordaban del pueblo más que las ocasiones de necesitar las espaldas de aquellos pobres melenos para encaramarse en el puesto que les convenía y pipiar a gusto las uvas del racimo esto no pasaba en Tablanca donde no se sentía una mosca ni tenían entrada aquellos personajes más que con su cuenta y razón daba gusto aquella hermandad de unos con otros y aquel ayuntamiento sin deudas y aquel vecindario sin hambre y bien vestido pues toda esta aventura acabaría con don Celso si yo no me animaba a recoger los frenos que soltaría de sus manos al pasar a vida mejor lo singular de esta tesis tan manoseada por unos y otros era para mí la solemnidad y la hondura del sentimiento con que me la exponían en todas partes la misma hermana de Neluco tan jocosa y tan chancera en sus descosidos discursos se formalizó hasta conmoverse al exponérmela y este era el lado por donde más me llamaba la atención aquel tema que iba por lo demás degenerando en manía con el asentimiento y las diplomáticas promesas que la costumbre me había obligado a adoptar en casos tales di por rematado el punto y con el pretexto de la prisa que tenía terminados el almuerzo y la visita no sin saber antes por la inagotable bondad de aquella incomparable mujer que su hermano mayor abogado de bastante nota estaba casado en Valladolid y que por eso y por ser Neluco demasiado mozo y andar todavía de la ceca a la meca se había quedado ella en las particiones con la casa paterna pero como si fuera de todos los hermanos porque el abogado bajaba a robacío casi todos los veranos y Neluco cada día que le era posible gozaba ella que era una bendición de Dios cuando estaban todos reunidos chicos y grandes y cuanto más apretados mejor y apretados lo estaban en aquellas ocasiones a menudo porque aunque la casa era grande como tenía mucho laberinto de labranzas y ganados virgen madre como le gustaban esos trajines a su marido pues con gustarle tanto de seguro no le gustaban más que a ella y bien se revelaban estos gustos en toda la casa particularmente de escalera abajo en el portal desde donde se veían las puertas abiertas de los establos un horno con su tejadillo protector un pozo con el correspondiente lavadero grandes pilas de leña y un carro de bueyes bajo un cobertizo olía a heno se oían los golpes y los cencerrillos y esquiras del ganado preso en las pesebreras y brujuleaba de soslayo y como a la descuidada un copioso averío alrededor de un garrote en cuyo fondo roía mi caballo desembridado y amarrado al poste con una soga por el pescuezo los últimos granos del pienso de maíz con que le había agasajado el sobrino mayor de Neluco mientras su madre me agasajaba a mí en la sala de arriba con huevos y con jamón esto se supo por declaración del chicuelo mismo al preguntarle yo muy complacido por el autor de la ocurrencia alentado por el buen éxito de ella salióse del montón de sus hermanos que en tropel habían bajado con su madre detrás de mí y en un dos por tres embridó el rocín después de arrojar al averío las mezquinas sobras del pienso sacó la mansa bestia del corral y la plantó allí en debida forma para que la montara yo abrevié la despedida cuanto pude condensando mis expresiones de cordial agradecimiento hasta la avaricia por temor a los lujos verbosos de la hermana de Neluco que en lo más nimio hallaban causa para desbordarse cabalgué deprisa deslizando en la mano del chicuelo que me tenía el estribo una moneda de plata sin que lo viera su madre dádiva que le llenó de asombro y de zozobra hasta enrojecerle la cara y dejarle tambaleándose por lo que le costó mucho trabajo abrirme la portalada y en cuanto la vi de par en par pagué con una sonrisa y una sombrerada los últimos ofrecimientos de la inagotable matrona salí a la brañuca de afuera oyendo las despedidas de adentro hasta la tarde piqué sin compasión al jamelgo y tomé el camino río abajo como si me persiguieran lobos de rabia creo sin estar muy seguro de ello por no haber fijado la atención con gran empeño en el cuadro que por allí comienza el verdadero ensanche de la cuenca y el río a descansar un poco de las fatigas de su rápido descenso tendiéndose a la larga en buenos trechos casi llanos y bien iluminados por el sol lo que sí recuerdo bien es que con la libertad que les dan estas relativas anchuras el río y el camino a la izquierda ya esté de aquel se separan uno de otro con alguna frecuencia aunque se llegara a perderse de vista por completo al fin y al cabo ninguna obligación tienen de andar juntos por todas partes y sin duda por eso el camino sin trabas ni impedimentos como el río que lo obliguen a descender continuamente y por determinado canal a lo mejor se echaba por un atajo cuesta arriba gozándose después en saludar desde la loma del cerro pedregoso a su arrastrado compañero que sudaba la gota gorda para abrirse paso en los profundos de un vallecito angosto entre alisales guijarros y mimbreras donde se juntan otra vez los dos camaradas es hacia el final de su viaje por estrecharse la cuenca nuevamente pero sin crecer gran cosa los taludes y ya no vuelve el río a gozar de otra llanada que la de su sepultura festoneada a lo largo en su margen terrestre por un camino real que ni el nansa ni yo vimos hasta que nos hallamos yo encima de él y el río estrellándose contra los estribos del puente que une las dos orillas allí le di mi afectuosa despedida mientras ahogaban con un abrazo sus murmullos que durante nuestra jornada de seis horas no habían cesado un momento las traidoras aguas salobres que le esperaban inmóviles y cristalinas como un espejo en que se miran las nubes del firmamento tendidas al sol en una vasta llanura salpicada de islotes tapizados de verdes y olorosas junqueras esta pintoresca ría está separada del mar por una barrera muy alta un monte negro y pedregoso rajado de alto abajo quedando así un boquete muy angosto donde se cuelan las aguas y los barcos y se ve el cantábrico mirando desde adentro como un pedazo de cielo a través de las rejas de una cárcel todo aquel panorama me pareció muy bello por sus líneas por su luz y por su color mas a pesar de ello ocupó mi atención breves instantes porque se habían largado mis ideas por muy distintos derrateros fue el caso que no bien me vi sobre el camino real se despertaron súbitamente mis maldormidas inclinaciones mundanas y escapándoseme la mirada y los pensamientos a lo largo del blanquísimo arrecife que corría paralelo a la costa y desaparecía en la curva de un altozano empecé a considerar por ahí se va a la vida y a la libertad de las planices soleadas al bullicio de las ciudades a las damas elegantes y a los hombres bien vestidos a la conversación culta y amena a los salones alfombrados al libro al teatro al periódico al casino al ateneo mientras que por aquí y volví los ojos al sendero de la montaña y le vi trepar entre los pedruscos y los escajos bravíos de una sierra calva y distinguí detrás de ella la loma de otra sierra más alta y por encima de esta otra y sobre su cumbre la de un monte que las asombraba a todas y así sucesivamente hasta perderse las últimas desvanecidas en un ambiente brumoso y tétrico que no me dejaba percibir con claridad los dos peldaños de aquella escalera disforme entre los cuales se escondía la sepultura en que por un malentendido sentimiento filatrópico había resuelto yo enterrarme vivo sentí de pronto alzarse dentro de mí una protesta de mi libérrimo albedrío y con ella la nostalgia de la ciudad pero con una fuerza tan nueva y tan irresistible que sin saber cómo me vi encarado otra vez al camino real y poseído de un vehementísimo deseo de la tentación pueril y desatentada de escaparme por allí pasó todo esto como vértigo que era de mi exhalada imaginación en pocos momentos pero no sin dejarme huellas mortificantes en el espíritu al otro lado del puente había unas casas de muy alegre aspecto parecióme de parador el de una de ellas y allá me fui paradorera en efecto y taberna bastante bien surtida mandé dar un pienso a mi cabalgadura y pedí unas frioleras para mí más que por satisfacer una necesidad que no sentía por comprar el derecho de descansar un poco a la sombra y en un banco bajo techado ya que no era posible hacerlo al aire libre recreando los ojos en la contemplación del mar que con estar tan cerca de allí no se veía más que por el negro boquerón de la ría era ya bien corrida la una de la tarde cuando volví a cabalgar repasé el puente y sin dirigir la vista al camino real que dejaba a mi izquierda comencé a desandar aguas arriba lo que había andado por la mañana aguas abajo al llegar a Robacío vi que me esperaba en la brañuca contigua a la portalada de marras toda la familia de la casona aquella con el padre en primer término bien sabe Dios que hice voto solemne en mis adentros de no echar allí pie a tierra como no me desmontaran a tiros era el cuñado de Neluco un hombre bastante gordo y no muy alto moreno y atezado de rostro con anchas patillas grises pelo recio y poca frente no hablaba tanto como su mujer pero no era menos afectuoso y hospitalario que ella con la disculpa y era la pura verdad de que llevaba las horas muy medidas hablé poco y me ingenié mucho para que no hubiera modo de enredar la conversación que me amenazaba a cada instante por el lado de la mujer de aquel buen hombre estrechéle al fin por segunda vez la velluda mano con los ofrecimientos y las cortesías de costumbre y con un adiós a todos los presentes corté los cumplidos con que me despedían y me largué resuelto a que no me cogiera la noche cerrada en el camino saqué al pobre animal que me conducía los hijares y hasta las asaduras a espolazos por un milagro de Dios llegó vivo a casa pero llegó al fin y no tan tarde como iba yo temiéndome a medida que le veía perdiendo fuerzas y tambaleándose por el áspero camino por lo que a mí toca llegué en la misma situación de ánimo que un estudiantillo nobel a la cárcel de su colegio después de haber pasado largas vacaciones con su familia jurándome a mí propio no volver a salir de Tablanca solo y por aquel camino para no caer nuevamente en la mala tentación de escaparme fin de la sección 13 sección 14 de Peñas arriba de José María de Péreda esta grabación de LibriVox está en el dominio público capítulo 13 hablando unos días después con el luco de esta excursión me dijo cuando vino al caso pues ahora necesita usted hacer otra aguas arriba respondíle que ya la había hecho con el cura en una ocasión bastante reciente y de muy placentero recuerdo para mí replicóme que con don Sabas solo había visto yo lo que le convenía a él que viera para los fines que llevaba y yo necesitaba ver algo más y aún estaba obligado a ello por ejemplo promisiones atravesé todo el valle respondí y conservo perfectamente su aspecto general en la memoria no es bastante me replicó el médico en ese valle hay un pueblo que es el principal le vi también de lejos de lejos y de cerca tiene muy poco que ver exacto dijo en el luco pero en ese lugarejo hay una casa solariega la de los gómez de pomar sangre de rancio abolengo que corre también por las venas de usted ¡hombre! interrumpió aquí mi tío que estaba presente mientras el luco se sonreía como si se burlara de las mismas ponderaciones que iba haciéndome que veas promisiones bien está que colocas de vista la casona de los gómez de pomar pase también pero lo que queda allí de esa sangre vieja valga la pena de meter su jocico en aquel estragal un caballero como tú pispajo eso sí que lo niego a pies juntos pero si allí no queda gota de esa sangre don Celso replicó el luco mira a quien se lo cuenta respondió mi tío pero de allí es la que queda yo sabe siempre sirio yo me refería a la casa solamente que ni siquiera es de ellos ya porque los sinvergüenzas desaforaos la dieron por un pellejo de vino en cuanto faltó el badragazas que los engendró en una osa montuna cascajo mala centella los parta en dos por los riñones y al fin y a la postre que viene a importarle ya esa caída a don Marcelo le toca ya tampoco del parentesco di que nada cuartajo si te paez los hijos de un sobrino carnal de mi madre pues digo ni un galgo le alcanza ya de todas maneras si usted no quiere yo a buena parte vas con el reparo vaya que me gusta no no lo que es por mí además no se trata de eso solo que debe verse de pasada ¿hacia dónde? hacia otra parte a otro sitio a que yo quiero llevarle porque esa expedición ha de hacerla don Marcelo conmigo necesitaremos dos días larga va a ser trastajo no mucho pero como debemos hacer noche allá pues si pensabas guardar el secreto del parador no me des más señas de él porque ya le he conocido es posible y como ahora hay en Tablanca peste de salud para muchos días si don Marcelo está conforme y usted nos da su permiso yo pispajo lo que yo quiero es que mi sobrino se esplaye y entretenga a su gusto para que no coja duda a la tierra de su padre eso bien lo sabe él y también lo sabes tú con que si en ello vos va a diversión bien hecho será y antes con antes que por si el tiempo se cansa de ser bueno ojalá pudiera yo ir con vosotros aunque no fuera más que por dar un abrazo a ese buen amigo pero ni salir a misa cuartajo ya saldrá usted don Celso sí con los pies para adelante el mejor día al subsiguiente de esta conversación emprendí la caminata con el luco los dos solos y a caballo yo en el de siempre bien repuesto ya de sus últimas fatigas y él en otro rocinejo por el estilo que era de su propiedad y tenía la costumbre como caballo de médico de pararse delante de todas las viviendas que hallaba al paso también madrugamos aquel día y no poco y también nos amaneció cerca del santuario próximo a la abadera y también saludé a la virgen siguiendo el ejemplo que me dio en el luco rezándole una salve en latín es mucha la devoción que la tienen los tablanqueses y todos los habitantes de los pueblos comarcanos y su fiesta en el mes de agosto de las más concurridas y celebradas de todas las de aquella región la imagen tiene una leyenda que no me habían referido ni Chisco ni Don Sabas y conocí por Neluco mientras volvíamos a ponernos en marcha descendiendo hacia la abadera en tiempos muy remotos quisieron los tablanqueses sustituir con otra nueva y de mejor ver aquella misma virgen que las parecía muy antigua tanto que no se conocía su origen en memoria de hombre acordada la sustitución adquirieron la imagen que deseaban y la colocaron en el altarcillo después de retirar de él la antigua a la cual enterraron con gran solemnidad no sabiendo qué hacer de ella ni cómo honrarla mejor pero cuál no sería la admiración de aquellos piadosos montañeses al ver al día siguiente en el altar la imagen enterrada a la víspera y vacía su sepultura sin hallar rastro ni huella por ninguna parte del mundo de la imagen nueva con este milagro patente se hizo más extensa y fervorosa la devoción a la virgen resucitada y en este grado o muy poco menos se ha conservado hasta la fecha repitiendo el camino andado por mí en compañía de don Sabas me pareció haber tardado menos que con él en llegar a promisiones ventaja que fue debida indudablemente a lo que me entretenía en el uco con noticias muy curiosas sobre cada palmo de terreno que pisábamos y le eran tan conocidos como los rincones de su casa no los conocía mejor el cura seguramente pero aunque allá se andaban los dos en el modo de sentir y de saborear la tierra madre eran más numerosos los registros del médico y más variada por consiguiente la música de su conversación ya en el valle tomamos derechamente hacia el pueblo que había dado origen a la porfía entre mi tío y Neluco el tal pueblo de disperso y pobre caserío ostentaba sobre el montículo más elevado de los varios que forman su escabroso término un edificio cercano a la iglesia que no abultaba más que él como si hubiera querido lucir sin estorbos y para que fuera bien vistas de todos propios y extraños las únicas grandezas que posee el edificio era del buen estilo rico o montañés de sillería de grano la fachada del sur y una parte de la del este lo preciso para encuadrar en ella un balcón de púlpito con balaustrada de hierro el resto mampostería sólida con muy pocos claros de ventana en la fachada principal gran solana corrida de esquinal a esquinal y encima de ella y del balcón del este sentos y ostentosos escudos de piedra de mucho relieve y rica talla sobre todo ello la pátina musgosa la herrumbre y la polilla de los años y de la incuria y grandes aleros de artesonado podrido con los canecillos derrengados aquella casa era la solariega de los gómez de pomar y bien sabe Dios la tristeza con que la vi en estado tan deplorable más que por simpatía de parentesco por impulso natural de hombre honrado y de buen gusto habitábala un labrador y de ello eran evidentes señales los montones de estiércol la carreta y los aperos que se veían en la corrala y en el soportal y el heno que asomaba por los agujeros de una de las desvencijadas puertas de la solana entre los elegantes cercos de sillería salió de ella un buen hombre que nos vio mirarla por todas partes y como resultó que conocía a Neluco nos brindó muy cortés a que pasáramos a descansar si teníamos gusto en ello el médico me pidió mi parecer con la mirada y con un ademán le di yo la negativa me acordaba de algunos dichos de mi tío particularmente el de haber sido vendida por un pellejo de vino y la lástima de antes se fue trocando en ira continuando nuestro viaje me dio Neluco algunos informes que yo le pedí vivamente interesado en conocerlos después de lo que había visto en el pueblo en el cual no nos detuvimos más de media hora la familia de los Gómez de Pomar nunca había sido tan rica de propiedades y de dinero como pagada de su alcurnia achaque muy común en la montaña la bambolla de un hidalguete de aquella casta que volvió de México a principios del siglo pasado labró sobre los cimientos del solar antiguo la casa que acabamos de ver con la mayor parte del dinero que traía con el resto y las haciendas que le pertenecían en el valle y en las inmediaciones se empeñó en sostener el lustre de su familia elevándola de golpe a una altura en que jamás habían vivido sus fidalgos antecesores logró su intento vanidoso pero no sin muy considerables mermas y quebrantos en su caudal al heredarle su sucesor heredó también una buena carga de censos y de hipotecas y como en su no larga vida no pudo verse aliviado del peso de esta cruz recibió la también sobre sus espaldas el que vino detrás de él pero como le pesaba mucho antes que morir agobiado por ella prefirió quitársela de encima a todo trance y se la quitó a expensas de lo más jugoso de su caudal así salvó lo restante que empezaba a ser enredado poco a poco en las mallas inextricables del préstamo usurario era acuerdo el hombre y ajustó las necesidades de su casa a la medida de lo que poseía libremente para sostenerlas no trabajó las tierras con sus manos pero pagó el trabajo de otros para vivir el de sus productos y en su casa y en las accesorias de ella donde siempre había reinado el silencio enervante de la holganza y de los grandes fastidios de la vanidad infanzona comenzaron a oírse y a respirarse los ruidos de la actividad campesina el cencerro del ganado y la fragancia vivificante y regeneradora de los frutos sazonados de la tierra mi abuela paterna alcanzó a aquellos tiempos los más venturosos de la familia de los Gómez de Pomar su padre era un señor a la manera de mi tío Celso campechano y sin retóricas sencillo hasta la rudeza y noble y sano de corazón no tuvo más que dos hijos mi abuela y el mayorazgo este resultó menos enérgico y laborioso que su padre se casó con una medio señora campurriana y tuvieron un hijo solo y ese de pocas creces enfermo y sin alientos para nada aquí empezó a flaquear la firmeza de la hasta entonces eniesta medianía de la casa mucho por la natural dejadez del padre algo por no pecar de hacer dos a la madre y el resto por falta de estímulo en los dos para enmendarse en presencia de la ingénita apatía inmortal en deblez del hijo el cual dio en la gracia de espigar un poco precisamente cuando debía de haberse muerto según los cálculos de sus padres fundados principalmente en los reiterados dictámenes de todos los médicos y curanderos de cuatro leguas a la redonda con esto y con morirse aquellos mucho antes de lo que creían el huérfano recibió el caudal hereditario cuando menos lo pensaba y con bastantes goteras casi tantas como las que tenía la casa solariega en la que no gastaron un maravedí en toda su vida los últimos señores de ella en ese particular lo propio hizo el hijo atento solo en los primeros años de su orfandad al trabajo de reconstituirse dándose todo el regalo que era compatible con su hacienda aunque comiendo ya de la olla grande como no salía de casa y se había propuesto arreglarse un completo plan de vida dentro de ella se casó con la criada una levaniega cerril siempre vestida de sallal y con bocio tuvo de ella dos hijos como dos osetnos de Andara de cuya educación no se cuidó cosa maldita lejos de ello les dio continuamente el mal ejemplo de su desgobierno y muy a menudo el de las escandalosas reyertas matrimoniales provocadas por la levaniega infivil que era la estampa de la suciedad y el colmo del despilfarro al fin se murieron los dos ella de una pulmonía doble y él de un derrame seroso aunque fue voz corrida en el lugar que había acabado de una borrachera de aguardiente todo podía ser porque es cosa demostrada que muy a menudo hacía méritos para ello los hijos que eran unos perdidos a los 16 años cuando entraron por la ley en libre posesión de lo heredado ya debían más de las tres cuartas partes de ello eran borrachos corretones y pendencieros y daban más que hacer a la justicia en seis meses que todo el partido judicial en un año lo último que les quedó fueron la casa solar y unos cercados contiguos a ella y como se lo tenían hipotecado a un tabernero del valle a cuyas expensas comían y bebían últimamente y al vencer el plazo de la deuda no tuvieron con qué redimirla el tabernero se quedó con lo hipotecado echó los de casa tan pronto como pudo y metió en ella a un inquilino cargado de familia pero que pagaba bien y cultivaba mejor las tierras que le dio también en renta al hombre aquel acababa de conocerle yo en la casa misma ¿y los otros? pregunté a Neluco en cuanto dio fin a su relato ¿qué ha sido de ellos? ¿de quiénes? preguntóme él a su vez de los dueños de la casa respondí mejor dicho de los ex dueños de los dos perdularios que se la vendieron al tabernero por un pellejo de vino pues de esos ilustres vástagos de los Gómez de Bobar no sé nada cierto a la hora presente cuando se vieron en la calle sin hogar oficio ni beneficio desaparecieron de aquí y se supo que andaban por Andalucía buscándose el modo de vivir como el diablo les daba entender al cabo de los años volvió uno solo no a su pueblo sino a ese otro que está encalabrinado en aquella cúspide de enfrente y al cual pienso que llegaremos en poco más de una hora allí con el prestigio que le daba su apellido y la fanfarria que desenvolvió delante de la hija de un hombre de bien que tenía algunas haciendas consiguió que éste se las cediera en matrimonio estableciéronse en casa aparte y al poco tiempo de ello apareció su hermano en el lugar pobre y mal vestido acogióle el matrimonio como era natural por entonces los conocí yo siendo estudiante todavía durante las vacaciones de verano en la romería de la Virgen de las Nieves me parecieron de muy mala catadura particularmente el mayor en cuyo semblante de torva y recelosa mirada lo mismo que en el resto de su persona se veían las huellas y el estrago de todas sus malandanzas el otro el menor que era el casado tenía una palidez amarillenta y unos ojillos de raposo y una mueca de sonrisa y un andar de sierpe venenosa que estaban pidiendo el banco de crujía de una galera y el corbacho de un cómitre desalmado decían los que reparaban en ellos por conocerlos bien que los vigilaba mucho la guardia civil sería o no verdad pero era indudable que ellos huían de la pareja que andaba en la romería como el diablo de la cruz por aquellas calendas hicieron una visita a su tío de usted don Celso pero tenía este entonces más bríos y más agallas que hoy y respondió a su taimada exposición de necesidades en tales términos y en tal actitud que no insistieron en su petición y han vuelto a aparecer porta blanca poco después se largaron otra vez por esos mundos a buscarse la vida con gran contentamiento de todo el lugar y hasta de la pobre mujer de uno de ellos a principios de este otoño hoy en tablanca que había vuelto el casado y que por aquí andaba tan sinvergüenza y aragán como siempre pero yo no lo he visto ni a nadie he oído hablar de él con estas interesantes biografías y los comentarios subsiguientes entretuvimos el camino sinuoso y endemoniado dejando por nuestra derecha la cuenca del río que distaba ya muy poco de sus fuentes al fin llegamos al pueblo encaramado allá arriba como un nido de águilas y me guió en el huco a la única hospedería que había en él un casucho de mala muerte con un cuarto en el soportal y en el cuarto un tosco mostrador y su correspondiente estantería con media docena de botellones y frascos de varios colores algunos paquetes de cigarros y de cajas de cerillas y media docena de vasos de otros tantos calibres arrimado a la pared y sostenido por tres estacas sin labrar un tablón en bruto de castaño abarquillado delante y como a la mitad de este banco una mesa de igual materia y del mismo estilo que él sobre la mesa un jarro y dos vasos medio desocupados de vino tinto y por último sentados en el banco y con la mesa delante dos hombres en los cuales ni el médico ni yo nos fijamos gran cosa por de pronto después y mientras hablábamos con el tabernero Neluco que los tenía enfrente me dio con el codo y me advirtió con la mirada que reparara en ellos hícelo con atención y vi que los dos tenían muy distinto pelaje del acostumbrado y corriente entre los aldeanos de aquellas comarcas ofrecían todo el aspecto de unos vagabundos famélicos de las ciudades ambos llevaban la barba gris a medio crecer y el ropaje oscuro y mugriento con muy pocas señales de camisa en el uno creí ver o más bien recordar rasgos de la pintura que me había hecho en el luco del Gómez de Pomar casado en aquel mismo pueblo las señas del otro no coincidían en nada con las que yo conocía del hermano soltero era todavía más innoble su cara que la de éste y más repulsivo el conjunto de su persona tenía un chirlo en la nariz que se la dividía casi por la mitad y un ojo medio borrado se les conoció muy pronto que no les agradaba la insistencia con que los mirábamos Neluco y yo y fuera por esto o porque ya nada tenían que hacer allí apuraron el contenido de los correspondientes vasos y se largaron haciéndonos un ligero ademán de saludo pero sin decir palabra entonces dejó bruscamente Neluco la materia que trataba con el ventero reducida a saber qué podría servirnos para tomar un tente en pie y comenzó a preguntarle por la casta de los dos parroquianos que acababan de salir resultó en cuanto al uno lo que yo me presumía y Neluco daba por indiscutible que era el Gómez de Pomar casado allí el otro había venido con él en los principios de octubre y juntos vivían y de la misma olla comían desde entonces como grandes y antiguos amigos que eran a expensas y a despecho de la pobre mujer que a duras penas tenía lo más indispensable para que no se murieran de hambre los frutos de su desventurado matrimonio su marido faltaba pocas veces del lugar y no pasaba ninguna noche fuera de él las ausencias del amigo sin ser muchas eran más largas solían durar dos o tres días preguntado el primero por su mujer y también por el alcalde acerca de la procedencia oficio ocupaciones y planes del segundo respondía que era un caballero perteneciente a una de las principales familias de Madrid arruinado con los negocios de la bolsa había estudiado de joven para ingeniero de minas y pasaba por muy entendido en ellas sabía por informes adquiridos allá con otros inteligentes que había una riquísima de oro puro en cierto sitio entre Tablanca y Promisiones y en busca de ella andaba cada vez que salía del lugar mejor dicho la había encontrado al primer tanteo porque eran infalibles las señas que traía los otros viajes que iba haciendo eran para estudiar bien los filones y la manera de explotarlos en cuanto acabara este estudio que le robaba hasta el sueño se volvería a Madrid para dar cuenta de todos los capitalistas que habían de emprender las labores bajo su dirección asignándole a él para remunerar a su trabajo la mitad de las ganancias a pesar de estos rumbosos informes la Guardia Civil le había pedido los papeles igual que al último perdulario pero como los llevaba en regla y no se metía con nadie ni nadie se quejaba de él y le fiaba el vecino del lugar con quien vivía no pasaban las cosas a más que a vigilarle de lejos lo mismo que a su fiador mientras en el pueblo se cerraban las casas al anochecer y no se dejaban de puertas afuera ni las gallinas en sus albergaderos provisionales en cuanto al pomar ausente solo se sabía de él por referencias de su hermano que andaba bien de salud y que no tardaría en llegar porque habría en la mina de oro empleos de mucho lucro para los dos morrocotudos con sanguíneos me había encontrado yo en aquellas alturas de Cantabria tenía razón de luco merecían ser conocidos de cerca por mí el solar y los solariegos por este lado no me iba dando el viaje motivos para renegar de él tomando el tente en pie que nos sirvió el tabernero con excelente voluntad y poquísima limpieza y reanimados los bríos de las cabalgaduras con no sé qué brozas nutritivas que se hallaron en el pajar de la taberna y en el granelo de un vecino volvimos a montar Neluco y yo para seguir nuestro camino del que nos faltaba todavía lo más largo y lo peor según el médico me dijo al cabalgar dejado el pueblo atrás y comenzando ya a descender la cambera por la otra vertiente del monte nos hallamos tope a tope con los dos comensales de marras que estaban tomando el sol arrimados de espaldas a un vallado y apurando unas colillas entonces se trocaron los papeles en lo tocante a miradas con ser mucha la curiosidad con que los miramos nosotros fueron mucho mayores la fijeza y la intensidad de las miradas de ellos sobre todo las dirigidas a mí y especialmente la de mi consanguíneo ni siquiera nos honraron con el ademán cortés con el cual se despidieron en la taberna verdad es también que la cara que les pusimos nosotros no era para engendrar respuestas de cortesía al cruzarme con ellos llevé instintivamente la diestra a la cintura donde tenía debajo de la espesa cazadora un revólver de seis tiros y bien sabe Dios que no por recelo de los hombres Neluco que también le llevaba pero en una de las pistoleras de su silla se sonrió al observar el movimiento y conocer mis intenciones y me dijo no irán tan allá las cosas esté usted seguro de ello necesitan vivir bien con la justicia hasta llegar a sus fines si es que tienen alguno malo entre cejas y si le tienen no es el de asaltar en despoblado al primer transeúnte que se les ponga tiro sin embargo no están de más las precauciones como las nuestras aunque hayan sido tomadas contra las alimañas del monte sin acordarnos de las vilezas de cierta casta de hombres desconocida en estos honrados valles de todas maneras prometo resarcirle a usted esta tarde y esta noche pero muy cumplidamente con impresiones más gratas de los amargores que le va causando a usted en su paladar de hombre honrado nuestra jornada hasta aquí pedile a Dios que así fuera y continuamos bajando y departiendo al acompasado gatear de nuestras firmes cabalgaduras fin de la sección 14 sección 15 de Peñas Arriba de José María de Pereda esta grabación de LibriVox está en el dominio público capítulo 14 por donde me iba conduciendo el empecatado mediquillo de Tablanca me sería imposible decirlo ni aún con el plano del terreno a la vista alguna vez creí hallarme en un pedazo de senda recorrida días atrás en compañía de Don Sabas pero sin darme tiempo para salir de dudas dejaba a mi conductor aquel camino trillado y echaba por donde menos era de esperarse su caballo era una cabra y él una ventolera que le arrastraba por lo más inverosímil de lo penoso y atrevido para aquel diabólico centauro todo atajo era andadero lo mismo por los jarales de las faldas que por los riscos de las cumbres el caso era rodear poco y llegar cuanto antes según él decía mientras dejaba yo en cuarentena la sinceridad de su afirmación que bien pudiera ser encubrido de antojos irresistibles de un montañés tan castizo como Neluco porque es lo cierto que no subíamos a una altura ni bajábamos a una hondonada sin que el médico hiciera ardorosos panegíricos de lo que se veía desde arriba o desde abajo para mí quebrantado e insensible de alma y cuerpo todo era ya igual y de un mismo color y hasta del vértigo de los grandes asomos estaba curado con la frecuencia de verlos aquel día y cuidado que los hubo tan tremendos y de senda tan angosta retorcida y ladeada que el mismo Neluco se apeó para pasarlos tapándose la cara con el sombrero por el lado del abismo de bajadas pendías no se diga aquello fue despeñarse más que bajar cuando menos lo esperaba me encontré en el puerto que me pareció menos interesante que la primera vez porque le veía a la inversa de entonces con la línea insulsa de la sierra baja por gran parte de su fondo en lugar de las grandiosas montañas que en esta segunda visita iban quedando a mi espalda también flotaban sobre él las nieblas como en el monte por donde habíamos subido y también lo deploró Neluco porque me impedían gozar del espectáculo admirable que tanto me había ponderado chisco a su modo pero ¿qué podía faltarme de ver en punto a panoramas después de los que había visto con el cura desde muy cerca de allí? Referile mientras nos internábamos en aquel escabroso desierto lo de el oso hecho un reguño encontrado allí la otra vez según afirmación de mi espolique no le sorprendió el caso porque tenía noticia de otros semejantes sin embargo de lo cual me añadió en aquel mismo puerto pastaban en los primeros meses del verano y sin riesgo alguno por lo común muchas cabañas de ganado hasta de los valles de la marina y aún me enseñó algunas chozas de vaqueros recientemente abandonadas y que muy pronto desaparecerían bajo la nieve tampoco me pareció tan larga como la primera vez la travesía ni tan fatigosa la contemplación continua de su aridez lo cual pudo consistir en que hice la entrada por distinta puerta que la salida de entonces o en el hábito adquirido ya por mí de andar entre montañas y muy principalmente en lo agradable de la compañía de Neluco al fin traspusimos la cumbre de la sierra que limita el puerto hacia el sur y volví a contemplar la verde y extensa planicie del valle de los tres campoes con aquel espectáculo revivió mi espíritu adormilado y comencé a respirar con avidez el aire de la hermosa vega como si me hubiera faltado hasta entonces el necesario para la vida caso que no admiró a Neluco por lo raro cuando se le declaré porque por una ley fisiológica del peso ideal de las grandes moles que agobia a los espíritus abezados a las llanuras abiertas y despejadas participa el organismo físico también bajando sin cesar nuestras cabalgaduras que ya no podían con el rabo por los senderos que yo había conocido al subir a media bajada se salió de ellos Neluco y tomó por otro hacia la derecha a poco rato de andar en él descubrimos en el extremo del valle más arrimado a aquella estribación de la sierra y debajo de nosotros una gran torre señorial con un grupo de edificios agregados a ella a corta distancia de un pueblecillo agrupado en una frondosa rinconada del monte señalando al pueblo y luego a la torre y sus accesorias y deteniéndose al mismo tiempo su caballo me dijo Neluco aquel lugareño es proveedaño y aquí está el fin de nuestra jornada de hoy después tendió la vista por el esplendente panorama del valle y fue dándome sobre él todas las noticias que me había dado Chisco y otras muchas más convino conmigo en que sin dejar de ser montañés todo el conjunto del paisaje tenía impreso ya en sus líneas y en sus tonos el influjo de sus vecindades castellanas y continuamos bajando cuando acabamos de bajar al valle yo no me satisfacía con esparcir la vista sobre él ni con aspirar la fragancia de sus praderas aterciopeladas me hubiera revolcado en ellas de buena gana como una bestia y como una bestia envidiaba a las que andaban libres y paciendo por allí consulté con Neluco esta bestial ocurrencia y la celebramos los dos con grandes risotadas pero así y todo no faltaron un par de razones fisiológicas también apuntadas por el médico y discutidas por ambos para explicar el antojo muy racionalmente resistiéndose todavía Neluco a ampliar los escasos informes que me había dado por el camino sobre la persona a quien íbamos a visitar anduvimos por lo llano un corto trecho y llegamos no a la torre sino a la trasera de un cuerpo del edificio que se unía a ella por el muro de la portalada entre esta fachada del edificio y nosotros se interponía otro muro más bajo que la amparaba en toda su longitud y por encima de este muro se veía un carro de bueyes arrimado al edificio y paralelo a él en el carro había una carga de heno verde según mi modo de ver y según el más autorizado de Neluco de retoño seco y sobre la carga un hombre de alta estatura que lanzaba con impetuoso brío grandes jorconadas de ella a un boquerón de la pared donde las recogía otra persona y las conducía más adentro nada de particular tenía todo esto pero sí lo tuvo y mucho para mí lo que sucedió enseguida y fue que vuelto de repente hacia nosotros el hombre que descargaba el carro y mientras nos miraba funciendo mucho los ojos apoyándose gallardamente en el gorgón clavado en sus puntas en el heno observé que Neluco se descubría delante de él y le saludaba con el nombre del caballero a quien íbamos a visitar descubríme entonces yo también lleno de extrañeza y nos apeamos los dos casi al mismo tiempo que el descargador del heno saltaba del carro abajo muy diligente y airoso por la ravera representaba 50 años bien corridos tenía buen color la cabeza muy poblada de pelo alborotado y recio la cara pequeña y enjuta y aún parecía más chica de lo que era por lo espeso de la barba que le ocupaba la mitad la barba y el pelo empezando a encanecer la frente ancha y destacado el entrecejo la nariz curva y la mirada de sus ojuelos verdes firme y escrutadora cara en fin cervantesca y un tanto aquijotada daba grandes pasos con sus largas piernas al dirigirse a nosotros que le salimos al encuentro y balanceaba el cuerpo nervudo y cenceño y algo inclinado hacia adelante al compás de las zancadas vestía un traje modesto de paño oscuro fuerte y barato y calzaba a barcas de tarugos conoció al mediquillo de tablanca y le abrazó muy regocijado y cariñoso a mí me saludó con la cortesía y los ademanes de un gran señor de los exquisitamente educados porque los hay de ellos sin pizca de educación cuando supo quién era yo por boca de neluco estrechó con efusión mi mano entre las suyas que me parecieron por lo fuertes y aún por la aspereza de sus palmas mejor que de carne y hueso del roble secular de aquellos erguidos montes con voz de escaso timbre y algo desafinada como la de todos los sordos pues lo era él más que en grado de teniente me dijo no le pido a usted perdón por los hábitos y ocupaciones en que me encuentra porque si tuviera a mengua emplearme tan a menudo como me emplean estas rudas labores no me empleará no me dan en ellas todo el pan que me nutre el cuerpo pero me ayudan a conservarle y como la par que convenientes me son muy agradables y las tengo por honrosas a que acusarme de ellas como de un pecado contra los timbres de mi linaje al saber después que íbamos con propósito de pasar allí la noche volvióse rápidamente hacia Neluco y le dijo con afable sonrisa pues de ese modo y ya que me conoces bien la casa encárgate tú de hacer los honores de ella a este caballero mientras yo doy aquí abajo algunas disposiciones que son necesarias para quedar enteramente a la de ustedes entren pues suban pidan y tomen cuanto apetezcan de lo que haya con esto me empujó suavemente hacia la torre cogió enseguida a los dos jamelgos por los bridones y los arrastró materialmente hacia la portilla por donde habían salido del cercado mientras llamaba con toda su voz al sirviente que debía encargarse de ellos guió meneluco y seguile yo estaba abierta la portalada embutida entre la torre y un extremo de los edificios que forman dos lados de la espaciosa corralada en que entramos cerrándola por el otro lado un muro que une otra esquina de la torre con la fachada frontera de la escuadra de edificios estos eran tres aunque en una sola pieza y de una misma altura y de distinta época cada uno de ellos pero todos más modernos que la torre particularmente el principal no era esta casa tan ostentosa como la de los pomares de promisiones pero sí tan bien nacida y desde luego más rancia de linaje buena huerta y grandes cercados en las inmediaciones de la corralada lo más notable de todo ello fue para mí la torre de la que daban dos fachadas al corral en una de las cuales y no en su centro estaba la puerta de ingreso a ella baja y angosta y reforzada con enormes clavos y grandes barrotes de hierro mohoso tenía cuatro pisos y terminaba en un gracioso parapeto con gárgolas de piedra para desagüe del tejadillo apuntado parecióme una construcción de venerable antigüedad y no me equivoqué en el supuesto después de dar un vistazo general a todos aquellos característicos accesorios cuadras y gallineros inclusive de la mansión del caballero a quien íbamos a visitar y siempre bajo la dirección de Neluco seguíle yo estragala dentro y escalera arriba y así llegamos a la pieza que podía llamarse estrado o salón de recibir amplia con luces a un gran balcón de hierro de viguetería descubierta y suelo de recias tablas de castaño colgaban de las paredes algunos retratos viejos de familia por orden de antigüedad desde la cota de malla hasta la peluca y las chorreras dos grandes cornucopias de talla dorada semejantes a las que había en mi habitación de la casona de tablanca y un san jerónimo penitente muy estropeado los muebles no guardaban estilo ni orden ni concierto y en cada uno de ellos y en el conjunto de lo que contenía todo el salón y en el salón mismo se echaba muy de menos la huella de la hábil mano de la señora de su casa que faltaba en aquella por no haberla necesitado a un su dueño para arrojar la cruz de su soledad que no debía pesarle mucho de seguro que no hubiera consentido esa señora rimero de libracos viejos y apolillados sobre el sofá de damasco rojo ni un banco de roble tallado entre dos sillas de reps verde ni dos pedruscos célticos y una escombrera de cascotes romanos encima del banco de roble y de la consola de nogal no obstante ser los unos y los otros buena presa del sol ariego en sus incesantes exploraciones arqueológicas en aquellas comarcas y sus aledaños ni una escopeta detrás de la puerta del balcón ni una colodra colgada de un retrato también hubiera hallado la señora ausente mucho que ordenar o siquiera que despolvorear y aunque barrer en la pieza inmediata que era el despacho o cuarto de estudio del señor porque válgame el de los cielos como estaba también de libros fuera de sus estantes y de resmas de periódicos y de fajos de papeles y de montones de revistas y de huesos fósiles y de cantilejas y escudillas romanas y de bronces herrumbrosos y de ejemplares de panojas y de muchas castas en las sillas por los suelos en la mesa de escribir y creo que hasta en el aire andando en estas investigaciones se nos presentó una mujer más que cincuentona limpia y afable a preguntarnos qué queríamos tomar mientras llegaba la hora de la cena que en aquella casa era la de las ocho porque barrontaba que debíamos devenir desfallecidos dimosle las gracias asegurándola que de ningún alimento necesitábamos hasta la hora de cenar y volvió a dejarnos solos todavía se negaban el lugo a suministrarme las noticias que yo le pedía sobre el modo de ser de aquel caballero de tan extrañas y llamativas prendas porque prefería que fuera él mismo dándoseme a conocer y después hablaríamos por de pronto leyendo los rótulos de algunos libros de los estantes sacó el médico uno de ellos y le puso en mis manos esta es obra suya me dijo al mismo tiempo recientemente impresa por la Real Academia Española después de haberla premiado en público certamen titulábase ensayo histórico etimológico y filológico sobre los apellidos castellanos desde el siglo X hasta nuestra edad y esta obra añadió Neluco mientras yo leía el índice de la primera mostrándome el rótulo de otro libro noticia histórica de las beatrías primitivas libertades castellanas este libro es un asombro de erudición y de ingenio y es muy de admirar por el montañesismo que respira y el tradicionalismo científico y patriarcalmente democrático en que está inspirado te muestras en él entre otras cosas por las leyes del consejo la antigua y suma importancia de la ganadería en la montaña y esta más los edas traducción del poema de este nombre algo como la iliada de los suecos es empresa de los albores literarios de nuestro amigo después en cada periódico y en cada revista de los que andan desparramados por aquí hay algún trabajo de erudición o de crítica y todos ellos enderezados al bien y a la mayor gloria de la provincia que la tiene muy señalada en contarle a él entre sus hijos y particularmente de la comarca en que nació vive y desea morir ve usted los garcilasos admirable serie biográfica de esta dinastía de guerreros y de poetas de entronque montañés veamos qué rollo es este tira usted hacia allá porque no va a caber en la mesa un plano hecho y firmado por él y bien recientemente ya tenía yo alguna noticia de este trabajo estupendo proyecto de encauce y riegos del Íjar desde Riaño a Reynosa parece la obra de un consumado ingeniero pues de seguro tiene este cartapacio lleno de apuntes de trabajos en preparación no lo dije la parte de los navegantes montañeses en el descubrimiento de América biografía del célebre poeta dramático don Pedro Calderón de la Barca Juan de la Cosa me consta que tiene dos novelas y una leyenda inédita porque he visto los manuscritos históricas y montañesas también de su estilo gallardo brioso castellano limpio neto como la sangre que corre por sus venas de su modo de ver y de sentir la tierra madre y de cantar su hermosura ya se irá usted enterando cuando le admiren sus escritos pero canario permíteme usted que le diga con esta franqueza que debe de haber entre hombres formales como nosotros que no tiene usted perdón de Dios al obligarme a mí a que le entere de estas cosas que debieran serle muy conocidas siquiera por lo que tiene de montañesa su sangre ya que no aunque esto debiera bastar por ser toda ella española tenía razón Neluco y así se lo confesé con la mayor frescura pues si él hubiera sabido hasta dónde llegaba mi ignorancia en esos particulares que toda mi erudición bibliográfica española cabía holgadamente en un papel de cigarro fuera de los escritores de Madrid no conocía uno solo ni de nombre por fortuna no insistió Neluco en el tema que si insiste canto de plano y a qué negarlo si era la pura verdad y yo hasta entonces no me había avergonzado de ella en estas y otras como ya anochecía y andábamos casi a tientas entre los papelotes del despacho volvimos al salón precisamente al mismo tiempo que entraba en él el señor de la casa con un quinqué encendido en la mano nos pidió perdón por la tardanza después de darnos las buenas noches y continuó andando hacia su despacho en cuya mesa puso el quinqué retrocedí mostrase el nosotros y nueva sorpresa para mí el rústico descargador de hierba había sustituido los burdos ropajes del oficio con una levita cerrada y todos los accesorios correspondientes a esa prenda de sempiterna distinción incluso el aliño muy esmerado de la barba y del cabello más que un señor de aldea con resabios del abriego me pareció entonces aquel singular campurriano un personaje de corte un ministro o cosa así que se disponía a dar audiencia también le sentaba la levita y tan aseñorados eran sus modales como al andar enfrascado en estas reflexiones le miraba yo de arriba abajo con mal disimulada curiosidad notó la él y me dijo sonriéndose no crea usted amigo mío que me he vestido estos atalajes señoriles para que se vea que los tengo no llegan a tanto mis flaquezas de infanzón sin privilegios de luco lo sabe bien pero me gusta dar a cada uno lo que es merece y no tengo todavía bastante franqueza con usted que es caballero y hombre de mundo para recibirle en mi casa por primera vez vestido de carretero va pues con usted como ha ido antes con otros este ceremonial y no me lo agradezca porque es deuda de homenaje que le rindo muy gustoso la verdad es que no hay en mi repertorio de frases hechas y aceptadas en la buena sociedad para cumplir enlaces tales un par de ellas que entonaran debidamente con aquel modelo de hidalga cortesía y que me despaché de mala manera con cuatro vulgaridades ramplonas mal hilvanadas y entre dientes enseguida empezó lo que pudiera llamarse en estilo parlamentario la sesión recién llegado por primera vez a la montaña oriundo de ella y vástago de una familia conocidísima del señor aquel evidente era que había de ser yo la materia prima de la conversación que se entablara allí y eso sucedió respondiendo a sus discretas preguntas fui entregándole con el pasaporte toda mi hoja de servicios y merecimientos que en dios y en mi ánima lo juro nunca me parecieron menos ni más dignos de ser desconocidos y eso que sólo declaré los más indispensables algo saqué en limpio sin embargo y de mi gusto de la ingrata tarea y fue el conocer a mi vez algunos antecedentes de la vida y milagros de mi respetable huésped entre otros que después de terminada su carrera de abogado había sido durante algunos años periodista en Madrid a la manera de entonces tan diferente de la de ahora discutiendo y exponiendo mucho y batallando poco gallardías de torneo más que de guerra implacable de pasiones y que había vivido largo tiempo en varias provincias de España unas veces por gusto y otras desempeñando cargos públicos importantes tras estas y otras análogas materias vinimos al caso concreto de mi llegada a la montaña y sus motivos ah qué atinado qué elocuente y qué hondo estuvo en este particular aquel caballero qué bien conocía a mi tío qué magistralmente me le pintaba y cuán sinceramente deploraba su estado de salud después de haber oído de boca de Neluco su irrevocable sentencia de muerte no sabe Tablanca lo que pierde en él nos dijo ni lo sabrán los valles circunvecinos que tampoco se pagan hoy de su raro ejemplo y de su obra admirable pues sobre esta obra qué cosas me dijo también en su concepto sólo podían estimarla los hombres esforzados que se pasaban la vida consagrados al mismo generoso empeño sin lograr fruto alguno no tenían todos los terrenos los mismos elementos de fertilidad había diferencias de consideración entre semillas que parecían idénticas dependían los frutos de la manera de sembrar él no sabía qué atenerse en vista de lo que le iba enseñando la propia observación en muchos ejemplos que había estudiado muy de cerca a veces veía un mal común y relativamente nuevo que le parecía la causa mediata de que se estrellaran en el fracaso los más heroicos y desinteresados intentos pero ¿por qué no se habían estrellado los de don Celso en el mismo escollo? es verdad que don Celso había recibido de algunos antepasados suyos bien dispuesto y preparado el campo para su labor benéfica pero también se había dado este caso en otras partes y sin embargo el mal nuevo había logrado triunfar en ellas pertenecía don Celso a una casta de hombres muy contados que poseen como un don de Dios el instinto de ver el lado práctico de todas las cosas y la virtud de imponerse sin aparatos retóricos ni artificios teatrales a las muchedumbres más indóciles y de arrastrarlas hasta los últimos extremos de lo heroico de esta manera habían sido los grandes guerreros y los ciudadanos más insignes ¿estaría el mérito de su cosecha en este su modo de sembrar? de todas maneras la obra de mi tío debía de vivir eternamente como la de otros muchos bienhechores de su índole generosa y por aquí vino por sus pasos contados lo que estaba yo viendo venir rato hacía es usted joven llegó a decirme hecho y amoldado a la vida muelle y regalona de las grandes ciudades y extraño enteramente menos por su sangre a este mundo en pequeño que rebulle y se agita entre los repliegues sombríos de estas comarcas grandiosas ¡qué lástima! añadió que todo esto junto sea un obstáculo aunque no invencible para que la labor de don Celso en Tablanca tenga en usted un apasionado continuador porque si usted no lo es ¿quién va a serlo ya? eludiendo una respuesta categórica a esta insinuación tan terminante despachéme con un ¿quién sabe? medio en broma y esta pregunta que debía de alejar más de su tema al caballero ¿y en estas comarcas cómo andan esas cosas? ¡oh! me respondió en el acto con un ademán que valía tanto como decir no hablemos de eso por acá quisiera yo ver a don Celso aunque vaya usted a saber lo que puedo afirmarle es que yo con la pluma con la palabra con el ejemplo de día de noche no he cesado de cumplir con mi deber a eso he vuelto aquí a eso consagro todo mi tiempo en eso gasto mi salud y mi corto caudal todo menos mi perseverancia que es indestructible pero como si sembrara una peña porque el mal nuevo arraigó muy hondamente aquí y yo no me doy buena arte para estirparle seguidamente y como para orientarme a su gusto en el terreno de que se trataba comenzó a hablarme como si lo fuera leyendo en un libro tales eran la abundancia la claridad y el método de lo que me exponía de la organización patriarcal de aquellos pueblos desde las primeras hermandades que se formaron en el siglo XI simultáneamente con las cruzadas desenvolviendo a mis ojos el cuadro vastísimo de la historia desde entonces acá en rasgos tan breves como vigorosos y expresivos y enlazando con los hechos más culminantes de ella y más gloriosos los de aquella humilde raza de obscuros montañeses o yo que sólo los conocía vagamente por los ditirambos pomposos de mi padre en sus exaltaciones solariegas cuánto aprendí aquella noche y con qué gusto acerca de las interesantes vicisitudes por qué ha pasado aquel esquivo rincón del mundo aquella región cantábrica tan ignorada de extraños y aún de propios entonces comprendí lo que valían los libros y las investigaciones arqueológicas de aquel hombre destinados a reivindicar para su patria chica las glorias que se le negaban en la grande sacándolas del polvo de los archivos y debajo de las costras de la tierra llegados por caminos tan placenteros al prosaico terreno del día presente y a tratar de nuestro punto de partida del llamado por él mal nuevo en aquellas y en otras comarcas rurales díjonos interrumpiendo lo que yo había comenzado a exponer y como salvedad que conceptuaba necesaria debo advertir a ustedes que aunque lo parezco en ocasiones no soy ni a cien leguas un apasionado ciego de todo lo pasado creo porque a la vista está que las cosas se van modificando a medida que corre el tiempo y lo del refrán castellano que a otros tiempos otras costumbres y otras leyes pero quiero sin dejar por eso de ser hombre del día antes al contrario por lo mismo que lo soy que esas modificaciones de las costumbres y de las leyes se deriven por su propio peso digámoslo así de la naturaleza de las cosas mismas que las leyes se acomoden al modo de ser de los pueblos y no los pueblos a las leyes de otra parte porque en ella den buenos frutos no todos los terrenos son iguales para recibir una buena semilla como ya decíamos antes circunscribiéndonos a la pequeñez de estas comarcas agrestes quiero en fin que lo que se ha promulgado por bueno y en la aplicación ha resultado malo se modifique siquiera para evitar nuevos desastres y con esta salvedad continúo diciendo que en la imposibilidad de que mal están ondas raíces se extirpen con el trabajo aislado de los hombres de buena voluntad yo le diría al estado desde aquí tómate en el concepto que más te plazca lo que en buena y estricta justicia te debemos de nuestra pobreza para levantar las cargas comunes de la patria pero déjanos lo demás para hacer de ello lo que mejor nos parezca déjanos nuestros bienes comunales nuestras sabias ordenanzas nuestros tradicionales y libres consejos en fin y diciéndolo a la moda del día nuestra autonomía municipal y Cristo con todos si de esta manera no se logra el fin que yo busco y ha logrado don Celso en su valle le andaríamos muy cerca pero cómo ha de dársenos eso si ha de vivir el desastrado sistema que nos rige y del cual reniegan ya sus más fervorosos admiradores o mejor dicho cómo han de vivir sin el amparo de él tal como está los hombres que hoy se usan y nos gobiernan cómo han de seramos y señores de vidas y caudales si no tienen en sus manos todos los hilos por los cuales se conduce hasta los más escondidos rincones de la nación la voluntad la amenaza y el zarpazo de la verdadera tiranía mil veces peor que la muerte y punto y aparte porque si continúo por donde voy pierdo los estribos Neluco y yo que le habíamos oído embelesados le aplaudimos de muy buena gana sobre todo Neluco que era un cantabrazo como una loma y como la sesión había sido larga y entró la mujer de antes a prevenirnos que estaba la cena dispuesta y a preguntar a su amo si la servía y como la sesión había sido larga y entró la mujer de antes a prevenirnos que estaba la cena dispuesta y a preguntar a su amo si la servía porque habían dado ya las ocho en el reloj de allá atrás decidimos al punto afirmativamente Neluco y yo por cortés delegación de aquel apoderose de la luz la sirvienta salió del despacho delante de nosotros y la seguimos los tres al comedor que era otro salón bastante destartalado y muy frío situado al norte de la casa fin de la sección 15 sección 16 de Peñas arriba de José María de Pereda esta grabación de LibriVox está en el dominio público capítulo 15 la cena no fue muy variada pero abundante y sabrosa allí todo participaba del carácter sano y austero del señor de la torre carne y leche en dos o tres formas y algún fruto de la tierra poco más o menos como en casa de mi tío pero la amenidad que le faltaba a la cena por su propia sencillez la hallábamos Neluco y yo bien cumplida en la palabra de nuestro noble anfitrión aquel hombre era un pozo lleno rebosando de saber y en cuanto desplegaba los labios saltaban los chorros de ello tenía el suelo patrio embebido en la masa de la sangre y por dondequiera que andaba con sus imaginaciones y sus discursos iba a parar a él y de él hablaba hasta con la lengua extraña de los poetas o de los historiadores o de los geógrafos de la antigüedad que le habían traído a cuento en sus estrofas o en sus libros inmortales y en esta tarea empeñado tenía a veces inesperadas y súbitas salidas de su carril aunque no del campo de sus disertaciones verdaderamente geniales había demostrado verbigracia en un hermoso periodo como la región montañesa del norte de España fue poblada por los griegos antes que por los fenicios con textos de Mela y de Estrabón según los cuales estos historiadores hallaron costumbres griegas en la Cantabria Independiente hasta el tiempo de Augusto añadiendo una larga lista de otras que aún se conservan hoy en aquellos valles como el cantar de bodas traducción y quizás música de los epitalamios griegos y las lamentaciones por los difuntos y saltó de pronto con la declaración terminante de que la famosa Jota que no solamente se canta en Aragón y Valencia sino en Navarra y más arriba hasta el nacimiento del Ebro en aquel valle de Campó era más española que africana nunca había soñado yo que pudiera existir esa duda y enseguida vinieron las probanzas originalísimas además recuerdo que añadió conservamos en la montaña el baile guerrero de hombres solos semejantes al zorcico vascongado y a la danza prima de Asturias hijos todos de los bailes celtas y celtíberos con que en las noches de luna llena se celebraba a un solo dios vagamente conocido yo no sé si todo esto era creíble al pie de la letra y fundamento sólido para sus tesis pero desde luego era simpático como chispazo escapado del martilleo sobre la principal harto más seria y demostrable salieron a plaza también mis excursiones y entretenimientos desde que había llegado de Madrid díjele por donde había andado y a la cumbre más alta a que había subido en compañía de Don Sabas bien elegido estuvo el observatorio me respondió aunque los conozco mejores todavía como los conocerá Don Sabas si bien no a tan a mano como ese que es lo suficiente como para admirar la naturaleza en uno de sus aspectos más esplendentes un novicio en esas cosas desde ese observatorio prosiguió entusiasmándose tendría usted a la espalda las rocas siempre nevadas en que vive a sus anchas la gamuza más abajo el verde oscuro de los robledales junto al claro de las hayas en fin el oasis levaniente donde la vid y el olivo vegetan como en Andalucía como en Rioja y Aragón cuyas cumbres pudo divisar por el otro lado siguiendo la ondulante marcha del Ebro mirando al norte columbraría nuestro mar nuestro cantábrico tremebundo y al mediodía la inmensa planicie de Castilla la Vieja hermosa cátedra para una lección de historia montañesa aunque lejos se distingue también la roca tajada que permite cerrar con una portilla el puerto de Aliva y el despeñadero en que vino a concluir la oleada maometana rechazada en Cobadonga al este después de Reynosa y de la pantanosa llanura de la Vilga una montaña bruscamente cortada como por la mano de un titán dejando aislada una puntiaguda cumbre aquel es el cuerno de Mezana y a su mismo pie hay otras dos maravillas naturales la cueva de Sotos cueva cuyo fin nadie ha tocado porque probablemente acaba en maravilla mayor un lago subterráneo donde se sumen las aguas de todo aquel valle allí hubo otra batalla como la de Cobadonga y en aquel mismo siglo aunque no fue tan celebrada porque fueron vencedores los moros cordobeses al pie de otra sierra que se desprende hacia el sur y vuelve al este encadenando al Ebro está Brañosera y poco más abajo Aguilar de Campo la manida de osos y el nido de águilas principio de otro raudal de hombres no menos fieros que después de asolar al mando de Alfonso I los campos góticos fueron repoblándolos lentamente de castellanos en fin para acabar pronto este bosquejo del gran cuadro que sólo puede apreciarse desde aquel punto de vista si quiso usted recrear la suya en la contemplación de otra belleza más que las naturales también la hallaría debida a las manos del hombre vería cruzar su espíritu de fuego tajando el cerro donde estuvo Julio Briga horadando montañas como el rayo y siguiendo con la vista su penacho de humo que ondula y desaparece entre los valles divisaría en la playa el fin de su viaje Santander todavía mis ojos cuentan uno por uno sus palacios y casas principales y descollando sobre todas la de Dios la catedral pues con ser muchas y grandes estas maravillas que usted vio aún pueden verse más y mayores buena ocasión de ello tiene usted ahora porque el observatorio está menos lejos de aquí que de Tablanca y yo me brindo con mucho gusto a servirle a usted de guía agradecí en el alma la invitación pero me excusé de aceptarla fundándome en la promesa hecha a mi tío de volver a su casa al día siguiente y en los deberes profesionales de mi acompañante que le obligaban a no alejarse por mucho tiempo de su partido en rigor de verdad me sentía yo muy poco tentado de lo que se me ofrecía porque no estaba mi cuerpo hecho a leña para macerado de nuevo sin otro estimulante más enérgico que el de ver un panorama algo más extenso que el que ya había visto como usted guste me respondió el obsequioso caballero y lo que más grato y cómodo le sea hablando del camino que habíamos llevado hasta allí desde Tablanca no podía omitirse lo de la casa de los Gómez de Pomar ni lo del encuentro con uno de ellos en el pueblo de más arriba a todo este relato prestó grandísima atención nuestro huésped pero sin decir una palabra durante ni después de él todas sus impresiones estallaron en un gesto y un ademán en que se transparentaban centelleando la repugnancia y la conmiseración la sobremesa había durado cerca de dos horas como nos lo hizo notar el caballero juzgando que desearíamos descansar y como esta era la verdad aunque estábamos muy bien entretenidos a su lado diose por terminada la conversación condujonos a nuestros respectivos dormitorios y encerreme yo en el mío contemplando la cama de anticuada forma pero limpia y bien mullida como la tentación más seductora de cuantas había sentido desde mi salida de Tablanca al amanecer de aquel día caí en el lecho como un tronco derribado dudoso en el crepúsculo de mi somnolencia entre si me derribaban los quebrantos de mi fatigosa jornada de todo el día o el peso de la balumba de cosas que me había ingerido en el cerebro adormilado la inagotable erudición del solariego celtíberos agripa legionarios augusto cántabros godos maometanos guadalete covadonga don pelayo las cruzadas sotoscueva panoramas esplendentes campos sangrientos de batallas rocas escarpadas negros y rugientes abismos el cantábrico las danzas guerreras a la luz de la luna los lamentos por los difuntos todo esto se movía a la vez y rechispeaba en las oscuridades de mi cabeza y al desacordado son de sus estrépitos y al peso de sus feroces sacudidas me dormí pero siguió la danza de las visiones dándome tema para los delirios de mi sueño aquello parecía el fin del mundo legiones enteras de romanos despeñándose por las laderas de los montes masas de huestes africanas hinchiendo los desfiladeros de covadonga y ahogándose en la propia sangre que corría por el fondo tenebroso de todas las barrancas después huyendo despavorida de la persecución de los fieros montañeses otra masa la de los sobrevivientes maometanos trepando picos arriba entre los aullidos de la tempestad para ir a despeñarse a la vertiente opuesta y bajar convertida en rimero de cadáveres con las enrojecidas aguas del Deva hasta desaparecer entre el fiero leaje del embravecido mar Cantábrico que también ayudaba a los cristianos contra los moros águilas y buitres cerniéndose sobre aquellas carnicerías espantosas picachos desgajándose por sí propios para consumar la obra exterminadora de los valientes mesnaderos de los señores godos de Cantabria cuevas sin fin oscuras de enormes antros fríos y viscosos repletos de moros y romanos descuartizados y hediondos bosques inextricables en que se perdían la senda y la respiración rocas tajadas sobre abismos insultables gemidos de agonía entre gritos desaforados de libertad valles risueños inundados de luz danzas cánticos y juegos en sus praderas rozagantes y paz y abundancia en sus hogares rústicos después la nube negra cargada de rayos y pedriscos pasando sobre ellos empujada por el soplo de los hombres malos arrasándolo todo haciendo estériles los campos fecundos y trocando en odios y en guerras implacables y continuas el amor y la paz que antes reinaban entre sus habitantes y a todo esto en los campos de batalla en los disfiladeros en las escarpadas laderas en todas partes donde había moros o romanos o gentes enemigas de la fe cristiana o de las patrias libertades o del común sosiego o de los fueros de la justicia se veía veloz como la centella fiero como el león un hombre largo y enjuto cabalgando en un rocín de escasa talla sin casco sin casco ni armadura con la cabeza descubierta y bañada en luz el pelo revuelto y las barbas erizadas entrando por lo más espeso de la refriega enristrada la lanza ¿qué digo lanza? un horcón de dos puntas y con ella desbaratando enemigos y lanzándolos al aire como paja por el bieldo volando después mejor que saltando sobre los abismos entre los bosques y peleando incansable e invencible hasta con las nubes cargadas de rayos y pedriscos y con los hombres malos que las empujaban contra la santa libertad de los pueblos y los fueros sagrados de la justicia ya que el hombre incansable e invencible cosa extraña era el solariego en cuya casa estaba yo pasando la noche toda ella me duró la pesadilla sin un instante de reposo y puedo afirmarlo porque al despertarme con la fuerza de la emoción que me produjo la última orconada del caballero dirigida contra uno de los hombres malos que empujaban la nube negra y resultó ser una persona de Madrid a quien yo conocía mucho de vista y de fama observé que entraba la luz por el cuarterón de la ventana de mi dormitorio que había quedado a medio cerrar al acostarme salté entonces de la cama para acabar de despabilarme y de sosegar con ello el agitado espíritu y me asomé al cuarterón entreabierto otra sorpresa en el cercado inmediato estaba el solariego con el traje vasto y las abarcas de tarugos segando a más y mejor un retoño que parecía terciopelos al picado de brillantes y detrás de él iba otro segador que por más que menudeaba las cambadas en la faja del prado que le correspondía no lograba picarle las almadreñas con tal empuje y tal soltura tiraba el dalle el solariego por los lombíos que había tumbados ya y la hora que marcaba mi reloj poco más de las 7 de la mañana supuse que había comenzado la faena a punto de amanecer en esto llamó a la puerta de mi cuarto Neluco que iba a despertarme porque era largo el camino que nos aguardaba y debíamos de aprovechar de la mañana todo lo posible para andarle entró y mientras yo me aviaba le referí minuciosamente lo del sueño después de haberle enseñado desde el cuarterón al solariego en la pradera le interesó el relato de mi pesadilla pero no le sorprendió lo más mínimo ver al caballero segando y tan de mañana porque le tenía bien conocido y sabía que madrugaba más que el sol una hora después nos desayunábamos en el comedor en compañía del solariego no tan elegante como por la noche pero pulcro y aseado y mucho mejor vestido que cuando segaba acordose allí que fuera nuestra salida a media mañana a más tardar y para aprovechar bien el escaso tiempo que teníamos disponible hasta entonces se abrevió la sobremesa y nos llevó el obsequioso huésped acompañado de Neluco a una solana que dominaba bien el valle sobre el que me dio nuevos y curiosos informes concluyendo por aconsejarme que no hiciera caso de los hidrólogos que sostienen que los manantiales del Ebro son filtraciones del Ihar porque él mismo había estimado los niveles de ambos ríos y resultaba mucho más alto el del primero que el del segundo sin contar con que las aguas de uno y otro son de diferente color después me habló de la torre que se vía muy bien desde allí y lo que sobre ella me dijo por convenir en todo o en gran parte a otras muchas semejantes de la montaña merece los honores de no ser olvidado el edificio está deshabitado desde el siglo XV y ruinoso por consiguiente en particular por dentro razón de la que le explicó el solariego desde afuera y del siguiente modo palabra más o menos la disposición que tienen sus pisos el bajo bodega y saladero de carnes el principal que parece fue el salón de recibo y banquete y los dos últimos que se comunican por medio de trampas al fin de cada escalera demuestra que ni de los domésticos se fiaban los amos en el último piso se hallan ventanas más altas y adornadas con asientos de piedra a los lados que servirían a las castellanas y sus hijas o criadas para ocuparse en labores de su sexo repare usted que no tiene almenas sino un parapeto o prolongación de la pared a mayor altura que el tejado cuyas aguas salen a exterior por gárgolas de piedra y si este parapeto servía para ofender a los que intentaban socavar los cimientos de la torre la disposición de su ferrada puerta como usted ve no al medio sino a un costado de esta fachada de occidente hace creer que se flanqueaba la entrada por medio de un balcón saliente de piedra con matacanes o saeteras situados en el centro y a la altura del primer piso donde ahora se ve esa ventana cuadrada mal acomodada al arco de salida que interiormente se conserva y no hay en los otros dos frentes provistos de ventanas ojivas o treboladas mientras el del norte solo tiene las saeteras o aspilleras de todos vea usted sobre la puerta un pequeño escudo acaso es el único que se conserva de los primitivos que se usaron porque no tiene cimera o celada y en la orla de los dos ríos toscamente diseñados se ven armas y trofeos militares aún más confusos que algunos han tomado por letras desconocidas y a otros se les antojaron cabezas de serpientes cuando eran aquellos los que no conocían las catapultas escorpiones y bodoques usados como máquinas ofensivas antes de la invención de la pólvora ni la caldera y pendón insignia de los ricos hombres o caudillos de mesnada estas señales y la certidumbre de que en España no se figuraron armas de linaje hasta fines del siglo XII y muy poco después se introdujo la arquitectura ojival que se nota en la puerta y ventanaje de la torre me hace fijar su construcción a principios del siglo XIII tal vez por el mismo señor cuyo castillo roquero de poco más abajo de aquí fue derribado en pena de alguna rebelión de las que solía promover por aquel tiempo la casa de Lara extendida en muchas ramas por este valle y los inmediatos y reprimida con mano fuerte por el rey don Fernando como su nieta Isabel la Católica extinguió los bandos de Castilla en que esta torre y otras se hicieron notar también es de advertir como resto de la independencia y tenacidad cántabras que en estos edificios a ella agregados donde se notan detalles del siglo XV junto a obras del XVI y siguientes hasta el actual no hay ningún otro escudo que el de la torre ya descrito si bien dos puertas interiores de esta casa que hizo el alcaide de Argueso cuyo castillo le chocó a usted tanto ayer según me han dicho entonces condenado a muerte y salvado por la influencia de su pariente el duque del infantado tiene escudos lisos no sé si para ser labrados allí aunque esto sería mejor antes de ponerlos en su sitio o por haber sido picados en pena de las comunidades que siguieron y acaudillaron en este país el señor de esta casa y el de la de Hoyos hermano de Juan Bravo el descabezado en Villalar y se acabó la historia porque desde entonces amigo mío las casas de mayorazgo y parientes mayores de la montaña no tuvieron poder más que para pleitos o para poner una pica en flandés un aventurero en América o un voluntario como el manco insigne de Lepanto mientras los grandes se disputaban por las antecámaras o retretes de palacio los virreinatos y encomiendas o las llaves de su servidumbre pero más comúnmente vivieron los señores montañeses retirados en sus casonas y mayorazgos prefiriendo ser los primeros de su aldea a cualquier puesto de la corte aunque sus segundones se hicieran por su cabeza o por sus puños obispos y generales o trajeran de América con qué adquirir títulos y mujeres de quienes a la vuelta de pocas generaciones se pudiera decir lo que de los dineros del sacristán dicho todo esto como quien no dice nada ni se paga mucho ni poco del valor de lo que dice y que Aneluco y a mí nos había cautivado bastante más que los pedruscos mohosos de la torre cuya importancia histórica y arqueológica no desconocíamos se encogió de hombros el solariego volviendo la espalda al edificio y enlazándonos a los dos por la cintura con sus brazos nos arrastró hacia el interior de la casa diciéndonos al propio tiempo ahora enseguida invita a prepararse a prepararse para la marcha puesto que se empeñan ustedes en volverse hoy porque los días son ya muy cortos y no hay tiempo que perder andando así hablé al solariego de sus obras declarándole honradamente que no las había leído no me extraña ni me duele me contestó porque otros hay con más obligación que usted de conocerlas y ni siquiera saben que están escritas ni que sea yo capaz de escribir libros así andan las cosas y ya se irán arreglando de otro modo si Dios quiere entre tanto yo tendré muy regalado gusto en ofrecérselas ahora mismo sin comprometerle por ello a que las lea no pago yo con impuestos tan gravosos el favor y la honra que me dispensan personas también nacidas como usted hospedándose en mi casa mostréme como pude y supe agradecido a la fineza llegamos al despacho diome él los libros con la honrosa auténtica de su dedicatoria autógrafa previno el mozo de las cabalgaduras en el corral bajamos a él los que estábamos arriba hubo abajo las despedidas las congratulaciones las protestas y los apretones de manos que fácilmente se imaginan montarnos al fin de Luco y yo volvimos a despedirnos desde las alturas de nuestros respectivos jamelgos respondió nos el caballero con reverencias y con palabras que ya no oíamos bien descubrimonos por último mientras revolvíamos los caballejos hacia la portalada que estaba abierta de par en par picamos recio salimos y a buen andar me puse al costado de Neluco que como es de presumir dirigía la caminata pero yo no me fijé siquiera en la dirección que tomábamos porque me sentía repleto del señor de aquella torre por su saber por su bondad por su talento y por sus cosas tan singulares y tan nuevas para mí y no tenía otro deseo que el de verme a solas con Neluco para acosarle a preguntas y saber más y más de todo aquello como si adivinara mis deseos el mediquillo de Tablanca en cuanto me tuvo a su lado sacó a plaza el asunto de este modo ayer le prometí a usted por la mañana indemnizarle con creces por la noche de los penosos ratos que le proporcioné con el conocimiento de su pariente Gómez de Pomar ¿he cumplido mi promesa? ¡Oh! le respondí y con mayores creces de las que usted pudo esperar pero dígame usted Neluco añadí arrimándome más a él este hombre por sus prendas excepcionales de carácter y de saber gozará de un gran prestigio y merecerá el respeto de todos no solamente en su valle sino de la provincia entera sonrió Neluco amargamente y me replicó ¿prestigio? ¿respeto? dice usted pues sírvale de gobierno que ese hombre no está en un correccional por un milagro de Dios quedeme estupefacto observólo el médico y me dijo echándose a reír no vaya usted a creer que se trata de otro pájaro por el estilo del hidalguete de promisiones me parece que con las señas que empezaba usted a darme efectivamente pero con ellas si todo porque no las tacho ni corrijo ya verá usted como no hay motivo para que se le desvanezcan las ilusiones que se ha forjado ese hombre es todo lo que usted ha visto y mucho más que vería si continuará tratándole y observándole de cerca vería usted entonces que su corazón es tan grande como su inteligencia que es todo el espíritu de caridad sin límites e inagotable como el océano que en actos de ella arriesga cien veces la vida porque abundan desgraciadamente las ocasiones de hacerlo durante las inclemencias invernales en estos desamparados desfiladeros que habiendo corrido el mundo y teniendo en él deudos encumbrados y valedores poderosos ha preferido a lo más solicitado por las vulgares ambiciones las estrecheces y oscuridades de su valle nativo cuya prosperidad es su manía que además de la religión divina de su fe cristiana inquebrantable tiene la terrena del honor y de la ley justiciera e incorruptible que es tal la integridad de su conciencia que si un día llegara a reconocerse delincuente y no hubiera juez que persiguiera su delito él se declararía juez y hasta carcelero de sí propio que tiene la pasión de los débiles y de los menesterosos y de los perseguidos el ansia inextinguible del saber y el delirio por las glorias de su patria que los desafueros contra el bien común le exaltan y embravecen y por último que es el hombre que usted adivinó en su pesadilla de anoche gastándose la vida y el patrimonio en lidiar valerosamente sin punto de sosiego contra todo linaje de infieles con tales condiciones de carácter este hombre hubiera sido en los siglos medio caballero andante o cruzado pero le tocó nacer en estos tiempos descoloridos y prosaicos y sus arremetidas andantescas le resultan muy a menudo quijotadas hasta por los descalabros porque este sol tiene manchas también y no lo sería si no las tuviera y aunque estas manchas bien observadas no vienen a ser otra cosa que extremadas exaltaciones de sus grandes virtudes al cabo son manchas y por el lado de las manchas solamente le estima y justiprecia el vulgo rey y soberano que no entiende pizca de claroscuros y como hoy todo es vulgo leyes inclusive deduzca usted por consecuencia hasta el correccional del que le hablé antes no puedo deducir esto tan fácilmente como usted cree respondía Neluco porque yo no estaba conforme en que las cosas anduvieran tan mal como él las pintaba pues lo explicaré mejor con un ejemplo replicó Neluco figúrese usted que según declaran las leyes fundamentales del estado todo ciudadano tiene la facultad de evitar la comisión de un delito siempre que pueda y presuponga enseguida que nuestro hombre toma el precepto legal al pie de la letra y trata de cumplirle en la primera ocasión que se le va a las manos ya está evitado el delito con todas las consecuencias naturales de una resistencia obstinada y muy natural también de parte del delincuente pero álzase éste en queja del atropello y comienzan los trámites reglamentarios y viene la ley con sus distinguos y sutilezas casuísticas y hete a nuestro hombre pagando los vidrios rotos y quizás a las puertas de la cárcel como un salteador de caminos y hay casos de ello ¿por qué? pues unas veces porque esa es la ley que parece hecha de intento para amparar delincuentes y otras muchas porque hacia ese lado la empujan aquellas nubes negras que también vio usted anoche en su pesadilla no lo creo y usted perdone dichosa usted pero ¿qué razón hay puestos a creer en esas nubes para que no favorezcan a nuestro amigo y sea condenado el otro la razón del mal nuevo que también nos mencionó él anoche será así pero no lo entiendo pues sigamos con el ejemplo imaginado y supongamos que el delincuente victorioso es un arbitrista de nota hombre de betasoez y peor entraña logrero y trapisondista pero bien redondeado de caudales suponiendo esto bien puede suponerse que este hombre es caudillo de un apretado escuadrón de sumisos mesnaderos que entran en las batallas que hoy se usan como un rebaño de borregos o tiene arte diabólico para manejar los cubiletes y trampantojos de esa farsa a su completo gusto o que si no tiene nada de ello sabe buscarlo por cualquier camino y que sabe además el valor que esas habilidades representan en el derecho flamante y la manera de negociarlas pues lo menos con que se pagan hoy esos merecimientos es una patente de corso con la que entran a saco en cuanto abarca su extensa jurisdicción el corsario o sus protegidos hasta en los alcázares de la ley este es el mal nuevo al que aludía nuestro amigo que por pasarse de honrado ya no tiene mesnadas con que servir bajo el pendón de los modernos señores esos que mandan en las nubes negras que son sus delegados omnipotentes y hacen mangas y capirotes o en propio beneficio de las leyes sin vigor y del esquilmado suelo de la patria le dije a usted en una ocasión hablando de lo que hoy tenían que hacer los hombres cultos y de buena voluntad en los pueblos rurales para conseguir en ellos lo que don Celso y sus antecesores en el suyo que no en todas partes se lograba el mismo fruto que hasta había mártires de ese heroico trabajo y que quizás tuviera usted ocasión de conocer alguno de ellos pues ya le ha conocido usted en el señor de la torre de promedaño ese hombre insigne con todo su saber con todas sus virtudes con todos sus timbres de ilustre linaje con todos sus sacrificios enderezados al bien y a la gloria del suelo en que ha nacido y de la patria entera es un mártir de su trabajo de sísifo incansable no tenía yo descuidado madrileño juicio formado sobre estos males nuevos y esas nubes negras a pesar de haber soñado con la mitad de ello la noche antes como en profecía de lo que había de pintarme Neluco al día siguiente pero recordando vaguedades y lugares comunes que a propósito de tan delicada materia había leído muchas veces maquinalmente en los periódicos o oído sin atención en conversaciones de café y uniéndolo todo a lo dicho por Neluco y a lo que durante un buen rato continuó diciéndome todavía y sobre todo por la complacencia que yo sentía en engrandecer más y más la idea que me había formado del caballero de la torre acepté de buena gana todos los pareceres del médico y así fuimos entreteniendo la subida de la sierra primera parte de nuestra larga jornada para hacérmela aún más placentera refirió Neluco algunos rasgos de aquel hombre singular y entre ellos el siguiente que le pintaba de pies a cabeza en cierta ocasión se le ocurrió a un convecino suyo que ya no era mozo ir a mirar un poco por el ganado que tenía en el invernal distante de proveedaño una jornada de mediodía a buen andar por los altos montes cara al este el día era de diciembre estaba el cielo gris afeitaba el cierzo de puro frío y aquella misma noche cayó una nevada de dos palmos nevando desde el amanecer y helando desde que anochecía pasó más de media semana y no volvía a proveedaño el hombre que había ido al invernal ni se conocía su paradero enterase del suceso el señor de la torre que no había salido de casa en ese mismo tiempo por no hacer falta fuera de ella lanzase de un brinco al corral toma el camino del pueblo volando más que pisando sobre la espesa capa de nieve que le tapiza y emblanquece como al lugar como al valle entero como a todos los montes circunvecinos llega golpea con su garrote las puertas cerradas por miedo a la glacial intemperie ábrese al fin una a una pregunta indaga averigua estremecese indígnase amonesta increpa amenaza donde no haya las voluntades a su gusto y por último endereza a garrotazos las más torcidas hasta conseguir lo que va buscando media docena de hombres que le acompañen al invernal en que debe hallarse bloqueado por la nieve si no muerto de hambre o devorado por los lobos su infeliz convecino que contando volver a la mañana siguiente no había llevado otras provisiones de boca que un pan de cuatro libras hace buen acopio de ellas exhorta a los seis que le rodean poco resueltos anímanse y enardecen al cabo porque son buenos y caritativos en el fondo emprenden la marcha los siete monte arriba monte arriba y anda 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 cuando llegan a trasponer las cumbres de palombera sienten dolorido el pecho como si el aire que aspiran llevara consigo millones de puntas aceradas y una torpeza y un quebranto en las rodillas cual si fueran los as de plomo los barajones que arrastran sus pies confortanse un poco con un trago de aguardiente que beben a la riola y anda anda sin cesar a veces se ven envueltos en remolinos de nieve cernida desmenuzada y sutil que les impide hasta la respiración y que por fortuna pasan como una nubecilla más de las que se ciernen y vagan herrabundas sobre la montaña el mismo señor de la torre de complexión de hierro y que camina siempre delante nota que le va faltando su indomable fortaleza que los miembros se le entumecen que no puede modular una sílaba con sus labios contraídos por la frialdad que están yertas insensibles sus manos amoratadas empieza a temer algo serio y no por él seguramente y salta brinca se frota se golpea grita y aúlla como un salvaje todos menos vacilar y detenerse ni dejar un instante en reposo un músculo ni una fibra de su cuerpo y luego canta y se chancea mientras anda para alentar y dar ejemplo a los que van a sus órdenes y le siguen en el silencio absoluto aterrador de aquellas alturas solitarias e inclementes al fin quiere Dios que columbren el invernal que les queden fuerzas bastantes para llegar a él que lleguen vivos y que encuentren adentro lo que van buscando el hombre está allí pero a punto de morir de hambre y de frío y de desconsuelo mientras unos le confortan un poco con bebidas y con palabras otros encienden una fogata que le vuelve el calor que también les faltaba a todos tras de la bebida espirituosa el señor de la torre va alimentando con prudencia al hambriento y aterido que devora más que come cuanto le ponen delante de la boca ya hay hombre pero al helado taciturno y entristecido es preciso curar también aquella tristeza y manda que le cuenten algo entretenido los que sepan cuentos o romances nadie de los seis sabe una palabra de esas cosas pero el señor de proveedaño sabe de memoria libracos enteros y en jareta en voz alta y resonante medio poema del mío ciz como si callara el hombre no chista ni siquiera presta atención hay que hacer más y manda que se cante al uso de la tierra pero nadie está en voz para ello y canta él a grito apelado tonadas del valle nativo y hasta el prefacio de la misa del día del corpus la más solemne y regorjeada del año en esta prueba ya mira el hombre al cantor y muestra algún deleite en oírle pues hay que echar el resto a bailar todo el mundo y como nadie se mueve baila él como un desesperado a lo alto y a lo bajo y después la jota aragonesa y por último un zapateado que arranca al entontecido una exclamación de asombro y una risotada de alegría y al caballero ya descuajaringado y jadeante estas palabras que parecen por el tono una maldición acabarás hijo de una cabra todos ya en buen amor y compañía descansan se calientan hablan comen se acaba el día duermen amanece el siguiente claro sereno y radiante de sol y se vuelven los ocho a provedaño por encima de la nieve congelada como si nada hubiera sucedido todo esto narrado por Nelu con minuciosamente tenía que oír pasados el puerto y los desfiladeros inmediatos y rezada en la ermita del otro lado de la abadera la salve de costumbre logré ver a la luz del sol de media tarde el resto del camino hasta Tablanca por el que siempre había pasado de noche el cual no me pareció tan profundo ni tan peligroso como yo le había imaginado entre tinieblas llegamos al fin y después de saber a la puerta de mi casa por chisco que no había novedad arriba despedímonos el médico y yo hasta luego y continuó él andando hacia la suya fin de la sección 16 sección 17 de Peñas Arriba de José María de Pereda esta grabación de LibriVox está en el dominio público capítulo 16 no había que pensar ya en nuestras excursiones por la montaña con la última se habían agotado mis fuerzas y colmado la medida de mi poco exigente curiosidad el cuerpo y el alma me pedían reposo durante algunos días y después pero ¿habría después cosa nueva en que distraer mis ocios interminables? volvería a encontrar interés en lo visto y gozado ya y en caso afirmativo me permitirían esos lujos los invernizos temporales que por milagro de Dios nos habían desencadenado aún sobre Tablanca y sus contornos por de pronto la vida que había hecho durante aquellas dos semanas muy corridas de plácida y bien soleada temperatura no habían dejado de darme frutos muy dignos de estimación con mis correrías incesantes si no logré hacerme a la tierra tan pronto y tan completamente como esperaba mi tío y lo deseaba yo cuanto menos mataba el tiempo de día y hallaba por la noche temas abundantes para amenizar un poco la tertulia de la cocinona y las conversaciones de la mesa de mi tío comía con excelente apetito y los condumios de la mujer gris y de su repolluda hija me sabían a gloria sentíame animoso y fuerte y me dormía como una marmota en cuanto tendía el cuerpo sobre la cama descuidaba mucho la lectura de los periódicos que recibía de Madrid y al escribir a mis amigos ya no iban mis cartas empapadas en el tinte melancólico de los primeros días iba me pareciendo más llevadera la visión incesante de los peñascos en mi derredor y la miserable cortedad de los horizontes no me asfixiaba en fin que si no me había hecho a todo concebía ya la posibilidad de ello dígalo si no el ejemplo de la tertulia al principio me era insoportable y cada tertuliano nuevo para mí que se presentaba en ella me parecía más zafio y más insulso que los anteriores no hallaba chiste en sus humorismos expresados en un lenguaje mutilado y convencional ni motivo por lo tanto para algunas risotadas vergonzantes que hasta llegaban a incomodarme como si me ofendieran hastiábame la simplicidad de los asuntos que más les interesaban a ellos y sin poderlo remediar acordábame del resobado lamento del poeta latino desterrado en el ponto el bárbaro parecía yo que a nadie entendía ni de nadie era entendido allí e intentaba buscar en mis libros y periódicos en la soledad de mi habitación el remedio contra estos aburrimientos de la cocina pero el temor de que lo tradujera mi tío en señal de menosprecio de sus rudos tertulianos me contenía viéndome forzado a alimentar el espíritu de todo ello llegué poco a poco a paladearlo sin repugnancia y muy pronto acabé por encontrarlo agradable a falta de cosa mejor lo mismo me había pasado con los condumios de facia aprendí el valor castellano de los modismos locales con que se alimentaban y entretejían las conversaciones de la tertulia y el roce obligado y continuo con ellas me dio el conocimiento que me faltaba de las materias conversables y ya estaba hecho el milagro porque sabido y de sentido común es que no hay cosa que nos interese mientras la desconozcamos y como corolario de este axioma que por mínima que ella sea nos resulte interesante en cuanto la conocemos vaga el ejemplo de un antiguo amigo mío tocada de la pasión de hacer palillos de dientes solo porque domina el arte con rara habilidad ello fue que en la primera semana ya metía yo mi cuchara en las conversaciones y porfiaba en serio con aquellos rústicos sobre temas de su alcance que empezaba yo a penetrar que iba distinguiendo los caracteres las triquiñuelas y zunas de cada uno y que me sentía muy halagado por los elogios de todos ellos a mis proezas de excursionista y de cazador mi tío se bañaba en agua rosada con estas cosas porque las tomaba por señales de mi rápida aclimatación y yo me complacía en ver con qué escaso esfuerzo de mi parte le proporcionaba uno de los pocos goces a que podía aspirar ya el pobre viejo después mis visitas al pueblo el caso de facia relatado por chisco la adquisición de la amistad del médico y lo que con todo ello se fue enlazando naturalmente dieron nuevo empuje a esta buena tendencia mía y me infundieron mayor apego a las cosas y vicisitudes de aquellas sencillas gentes veía con un gusto aumentarse de día en día la tertulia y estudiaba la catadura y el carácter de cada tertuliano nuevo para mí con el mismo interés que si se tratara de un recién llegado a los salones de la medinaceli y si por ejemplo me decía mi tío a la oreja cuando se presentaba uno en la cocina por primera vez en la temporada ese tiene la gracia de dios para contar cuentos sentíame tocado de igual curiosidad que si en una fiesta aristocrática me dijeran ese que acaba de llegar es el orador que ha derribado esta tarde en las cortes al gobierno o el autor del libro H del drama Z tenía razón Neluco cuando me afirmaba que el hombre de inteligencia cultivada lleva en sí propio los recursos necesarios para vivir a gusto en todas partes con tal de que no trueque los cabos de la polea ni se empeñe en subir lo que está abajo en lugar de bajar lo que está arriba hasta conseguir el nivel de ideas apetecido para un fin determinado lejos de corregir el juicio que había formado yo del temperamento de los tablanqueses al verlos pasar como quien dice en el porche de la iglesia o en las callejas del pueblo me afirmé más y más en él cuando los traté de cerca en la cocina de mi tío y logré estudiarlos en pleno ejercicio de todos sus componentes físicos e intelectuales porque allí y sólo allí era donde exponían y ventilaban los asuntos más importantes de su vida al calorcillo de las fogatas de la cocinona y bajo la presidencia de don Celso que siempre daban el clavo de lo mejor y más conveniente lo mismo con una cuchufleta que con un dictamen formal eran sin excepción de uno solo parsimoniosos en extremo y de blanda condición y en sus tiroteos de broma a los que son muy aficionados despilfarraban las metáforas llenas de colorido local griegas para mí al principio y muy donosas después porque supe traducirlas a mi lengua íbame pareciendo la de ellos entre tanto más dulce y cadenciosa de ritmo cuanto más la oía sonar el cura don Sabas concurría muy a menudo y tan soso como la primera vez pero a mí ya no me lo parecía después que le había visto tan elocuente sobre los riscos de la montaña consagrávale por eso cierta veneración independiente de la que le debía por su vestidura y por sus virtudes y se me antoja que no lo desconocía a él ni le desagradaba como que se había jactado más de una vez delante de mí de que con esas ataduras había de amarrarse él a la tierra de mis mayores y para siempre jamás per sécula seculorum así hasta en latín había recalcado la jactancia don Pedro Nolasco sólo dos o tres veces había vuelto a la tertulia y eso por ser yo quien era porque se arreglaba ya muy mal a los años que tenía con las asperezas de los callejos en la oscuridad de la noche aunque llevaba linterna Neluco frecuentó más la cocina al principio que al final de aquella temporada y yo creo que lo hizo con el fin caritativo de abreviarme el periodo de aclimatación porque le notaba yo muy diligente en echar hacia mí los temas de las conversaciones en traducirme las metáforas y en ayudar a mi tío en su incesante tarea de avivar fuegos de la tertulia a hijoneando a los concurrentes más activos allí conocí al topero el padre de Tanasia y a Pepazos el novio preferido a Chisco por el topero para su hija al decir del tarumbo que también se descolgaba a menudo por la cocinona el topero era un hombre de mediana edad cuadradote de espaldas y algo rojo de greñas poco hablador y muy hábil en la labor que llevaba la tertulia era raro el tertuliano que iba sin ella pintar a barcas con la punta de su navaja despachaba tres o cuatro pares cada noche por lo que tenía un buen repuesto de ellas en la preparación en casa de mi tío como le tenían otros de cebillas de colodras y hasta de vanillas tiras finas de avellano para hacer maconas cestos grandes porque aquella parecía por esa y otras señales la casa de todos hasta para establecer en ella su oficina cuatro veces cada año el cobrador ambulante de contribuciones pepazos era un alcides capaz de echarse sobre sus hombros fornidos el mismo peñón de vejos a poco que se le hurgara el amor propio mofletudo con las cejas unidas y muy peludas sobre unos hojazos de buey ese pulier remataba zapitas que con ser la que menos capaz de los dos azumbres de leche no se veía sobre sus muslos bombeados y entre sus manos grandonas trabajaba muy deprisa pujaba mucho en sus arremetidas a contrabeta y en los cambios de postura y fuera de su labor nunca estaba atento a nada más que lo poco que se le ocurría al topero y eso para celebrárselo con una risotada que jamás venía al caso yo solía mirar entonces a Chisco que siempre andaba en el último rincón de la tertulia pero el condenado de él o no había caído en la malicia o se hacía el desentendido no pudiendo acomodarme a las injustas preferencias del topero complacíame algunas veces en ponderarle trayendo el asunto por los cabellos las valentías de Chisco y sus prendas de mozo casadero de las que a mi modo de ver debían de estar codiciosas las mejores mozas de Tablanca válgame Dios que pujar entonces el de pepazos que sudar el de sus carrillos que revolcones los suyos sobre el banco que bailar entre sus manos aceleradas el de la zapita mientras el topero metía por la almadreña la cara envuelta en humaredas de la pipa del rabo corto que nunca retiraba de su boca en estos casos ya se clareaba Chisco un poco más y le notaba yo el gozo con que saboreaba los atragantos de su rival y hasta me pagaba el favor con una mirada dulzona con su poco de guiñada y eso que estaba yo convencido de que llevaba la carga de sus amores con la misma acompasada parsimonia que las llevaba todas y me acompañaba a mí por los vericuetos y hondonadas de los montes pero hay siempre en el corazón del hombre más honrado una fibra de perversidad mal dominada que le procura un goce en la mortificación de su vecino con un pretexto de caridad malentendida y yo creo que una fibra de esa mala casta era la que me impelía tan a menudo a mortificar al pobre pepazos y al topero más bien que el propósito de favorecer a Chisco que quizás no lo necesitaba o no lo echaba de menos el tarumbo no llevaba nunca labor propia pero en cambio estaba siempre pendiente de la que hacían los demás cuando el topero terminaba un par de abarcas le traía otro del montón de las que tenía preparadas y lo mismo hacía con las zapitas de pepazos y con las vanillas o las colodras o las cebillas de los que las necesitaban hablaba hasta por los codos y siempre eran las desdichas ajenas las que le arrancaban los mayores lamentos a Pito Salces se le hallaba indefectiblemente a los alcances del roce con Tona en sus manipuleos de cocinera diligente hacia el rabo de la sartén por ejemplo y en los linderos del camino más trillado entre el fogón y la alacena del aceite y las especias se le sentían los ímpetus de su amor corriéndole hasta por los brazos inconmensurables como el agua de lluvia por las mangas de un tejado reviraba los ojos hacia Tona y se devanaba a sí propio como en un ovillo cuando la jampuda moza se acurrucaba delante de él o le tocaba al pasar hacia la alacena no hubiera sido bien visto de don Celso que la requiriera allí de amores suponiendo que la hubiera tolerado ella y se consolaba con aquellas internas expansiones tampoco disimuladas la pobre Facia desde lo de aquella noche a Peña se dejaba ver en la cocina durante la tertulia y ni allí ni fuera de allí sabía hacer cosa con arte ella que era antes un brazo de mar para el gobierno de la casa con excepción de Chisco que era de ella el Chorcos que iba por Tona y de Pepazos que quería dar en el corazón de Tanasia por la tabla de su padre bastante más codicioso que la hija todos los tertulianos de la cocinona eran hombres muy maduros los mozos preferían las tertulias de mujeres o Gilas de las que había dos o tres en el pueblo a una de ellas concurría a menudo la hija del topero con su correspondiente rueca bien cargada de lino bajo el roquero Pinto con lazos y lentejuelas y si Pepazos no se dejaba ver en aquella tertulia con igual frecuencia que Tanasia bien sabía Dios que consistía en lo vergonzoso que él era delante de la mozona y con testigos que ya estaban en el ajo de sus deseos pero iba alguna que otra vez para dar aquel regalo a sus hojazos mortecinos y esas noches eran las únicas que faltaba de la cocina de la casona reflexionando yo he pensado muchas veces sobre lo que más me llamaba la atención en ella que no eran seguramente estas y otras pintorescas trivialidades de determinados concurrentes sino aquella familiaridad cariñosa aquella rara profunda íntima trabazona afectiva entre todos ellos y mi tío recordaba la comparación que de este caso original me había hecho en el luco en la primera conversación que con él tuve y no me parecía rigurosamente exacta más que un organismo de miembros subordinados al imperio de la cabeza me parecía una familia con todas las comunes variedades de aptitudes y temperamentos unida por el amor desinteresado tan propio y natural entre todos sus miembros y gobernada por la experiencia la abnegación y la sabiduría del padre persuadido de esto tenía por imposible la sustitución de un hombre como don Celso con otro como yo para llenar el vacío que él dejara con su muerte en el vecindario de Tablanca entre él y mi tío había una completa y absoluta compenetración de ideas de sentimientos y de propósitos que no podía haber tratándose de mí enteramente extraño a la tierra y sus costumbres por nacimiento por educación y por hábitos adquiridos en otro mundo tan distinto de aquel ¿cómo no se le ocurría esto a Neluco ya que tan disculpable era en la inexperiencia de otras muchas cosas el que no se les alcanzara? y sin embargo días andando me salió con la misma copla nada menos que el docto y experimentado señor de la torre de promedaño se equivocarían todos ellos rústicos y civilizados al coincidir tan exactamente como coincidían en una misma idea trataría yo de curarme en sana salud sin darme cuenta de ello cuando me consideraba en lo cierto creyendo todo lo contrario de lo que ellos creían por fortuna no me preocupaba el punto dudoso porque no había racionales motivos de que llegara a quitarme el sueño ni las pretensiones de los que bien me querían allí ni la abnegación caritativa de mi parte debían pasar de ciertos límites de todas maneras tampoco el hallazgo de aquella patriarcal y mínima república en lo más escondido de una comarca salvaje considerada por mí en los primeros instantes como un destierro inclemente era para despreciado en fin que no hubiera sido justo en quejarme de mi suerte al día siguiente de mi larga expedición acompañado de Neluco hecho el recuento minucioso de los frutos que habían dado aquellas dos largas semanas de correrías y exploraciones de este recuento traté de separar algunas partidas principales a título de reservas para las eventualidades del invierno que no podía tardar mucho en dejarse caer sobre Tablanca y empecé a contar por los dedos Chisco su camarada Pito Salses Tanasia y su padre el Topero el Tarumbo Neluco Celis Don Pedro Nolasco su hija Mari Pepa y su nieta Lituca el párroco Don Sabas Peñas Facia la mujer gris Tona su hija mi tío Celso y el escenario de Tablanca todo esto allí al alcance de la mano y fuera de allí la familia de Neluco en Robacium en Promisiones el hidalguete mi consanguíneo y más allá dominándolo todo y alzándose sobre todo como un faro de poderosa luz la figura escultural del caballero de la torre de Provedaño después de hecha esta segregación procedía el análisis de las partes de ella que más interés podían ofrecerme desde el punto de vista en que yo me colocaba Chisco un tanto flemático con puntas de socarrón y marrullero aspirando a casarse con Tanasia guapa moza de verdad en competencia con Pepazos preferido del Topero porque tenía algunos bienes que le faltaban a Chisco y no me constaba de toda certidumbre de si Tanasia también a pesar de lo arlote y simplón que era Pepazos todo el interés de este juego dependía del calor con que le tomara Chisco Pitos Salses era un brasero que se consumía por Tona eso saltaba a la vista y como también era medio pieza doméstica en la casona de mi tío amén de noblote de alma y muy arrimado al trabajo a poco que Tona hiciera por sí el resultado no era dudoso Facia esta sí que me daba que pensar cuanto más reparaba en ella al espanto de aquella noche recién llegado yo a Tablanca habían sucedido otros dos por el estilo pero como oía de mí en cuanto me acercaba a ella con propósitos de interrogarla sobre tan extraño particular después de pedirme con las manos juntas y por el amor de Dios que no le dijera a mi tío una palabra de lo que estaba notando limitábame por complacerla a observarla desde lejos y a no perderla de vista mientras me fuera posible ¿qué diablos podía haber allí? ¿eran fantasmas alucinaciones histéricas de la pobre mujer tan castigada por la desgracia a lo mejor de su vida o estaba bajo el peso insoportable de alguna nueva desdicha? Neluco Celis continuaba pareciéndome lo mismo que me pareció cuando le hablé por vez primera discreto simpático de clarísima inteligencia y noble corazón y una arca cerrada para guardar lo que a mí se me antojaba que debía estar al alcance de mi vista verbigracia su inclinación amorosa a la nieta de don Pedro Norasco porque yo no podía concebir que Lita y Neluco no se amaran como no lo concebía tampoco la matrona locua de Robacío ni lo concebiría nadie que tuviera entrañas de humanidad y vislumbres de buen gusto y reparara un poco en aquella parejita única que parecía puesta por Dios en aquel rinconcito de la tierra para eso solo para amarse y para unirse Lita y su madre habían estado dos veces en mi casa después que yo estuve en la suya una de ellas según me declararon para pagarme la visita y saludar de paso a mi tío y la otra por mi tío solamente cuya salud les interesaba mucho además de que como no podía salir de casa iban a hacerle un rato de compañía como siempre que lo permitían el tiempo y sus ocupaciones todo esto me lo afirmaba Lituca descubriendo las esmaltadas filas de sus blanquísimos dientes en su lenguaje vehemente retozón y admirativo a la puerta del estragal y mientras sacaba sus pies calzados con menudas zapatillas de abrigo sobre medias de color de un par de almadreñas que parecían dos cáscaras de nuez en aquella visita lo mismo que en la anterior yo terco y emperrado en mi tema le eché cincuenta veces al campo de la conversación disfrazado de mil modos con el piadoso fin de observar que cara le ponía Lita y nada ni un gesto ni un punto arrebolado en las mejillas ni la más insignificante señal en la nieta de don Pedro Nolasco de que había oído su corazón las llamadas que yo le hacía con el nombre de Neluco y los elogios de sus méritos hablaba de él con el descuido y la serenidad con que podía hablar de su madre o de su abuelo lo cual me impacientaba a mí como si fuera asunto de mi propia pertinencia y en más de una ocasión me acometieron serias tentaciones de preguntarla derechamente y sin ambajes ni rodeos ¿se quieren o no se quieren ustedes? ¿ama usted o no ama Neluco? pero señor ¿por qué tenía yo tanto empeño en que se amaran? o mejor dicho ¿por qué le tenía tan grande en que se quedara enseguida a aquel punto bien esclarecido y deslindado? después mi tío Celso el alma y el centro de todo cuanto lo rodeaba con su energía indomable sus cuchufletas singularísimas su atención siempre fija en el modo de hacerme ya que no divertida llevadera la vida en su casa y los cuidados a que me obligaban el parentesco y la gratitud para velar por él con especial esmero durante el tiempo de las humedades y de los grandes fríos en el cual según dictamen del médico corría su vida a los mayores peligros por la índole de la enfermedad que padecía y por último su tertulia y mis libros mis periódicos y mi correspondencia lo restante de ambos montones algo de ello por su insignificancia y otro poco por lejano sólo podía considerarse como personajes decorativos y accesorios escénicos cierto que con todas estas reservas de tan escasa importancia en relación con las necesidades de mi espíritu se podía llegar hasta lo épico consideradas como elemento de creación en la fantasía de un novelista ingenioso pero tomadas en lo que eran y valían como casos y cosas de la vida real y prosaica en un medio tan remoto tan oscuro y tan aislado como aquel que había de prometerme yo de aquellas para en adelante que auxiliares contra mi enemigo temible podía esperar de aquel lado que podía venir de allí de lo que más necesario me era quien sabe me dije en conclusión de mis cavilaciones por puntos más oscuros ha amanecido otras veces si está de Dios que ha de venir algo ello vendrá todo es cuestión de paciencia y de saber conformarse con que un poco de filosofía y a esperar lo que viniere fin de la sección 17 sección 18 de Peñas Arriba de José María de Péreda esta grabación de LibriVox está en el dominio público capítulo 17 y comenzó a venir sin tardar mucho pero lo que vino fue primeramente una niebla gris que bajó de los montes envolvió todo el pueblo y se coló hasta los hogares tras de aquella niebla vino un gallego frío con otra niebla parda que fue mezclándose con la primera tiznándola de su color y haciéndola más húmeda y pegajosa llegó también un ruido sordo y continuo como lejano cañoneo que a mí me parecía de la mar batiendo furibunda hacia el norte los peñascos de la costa pero según dictamen de la gente de mi casa era el rebombe del pozón de Peña Sagra un lago o pozo muy grande que se da por existente aunque no sé de nadie que le haya visto en las entrañas de aquel coloso de la cordillera y sin cesar este ruido bronco dejaronse oír en el espacio y sobre el valle unos como quejidos siniestros y antipáticos que eran según informes de Chisco el graznar de los butres y las grullas que pasaban cara arriba señal esta como la del rebombar del pozo y de las nieblas bajas con el gallego detrás de que se nos echaba encima una invernada de las gordas y se cumplieron las profecías las nieblas se convirtieron en negras nubes henchidas de aguaceros que el viento embrañaba con mugidos tremebundos contra casas ribazos y bardales cerrándose boquetes y horizontes por dondequiera que se miraba sintieron los más ardientes de sangre los primeros estremecimientos de frío y nos declaramos todos en la casona seria y formalmente bloqueados por el invierno las primeras consecuencias de este bloqueo fueron en ella como era fácil de presumirse la reducción de la tertulia a media docena escasa de valientes entre ellos pitosalces a quien no atajaban en los impulsos de la querencia que le atraía ni los más fieros vendavales y lo que fue para mí harto más desagradable y no esperado tan pronto una crisis de mal género en el estado de mi tío como por encargo del médico se le vedaba hasta el asomar las narices al cuarterón abierto de una ventana se consumía de impaciencia en los páramos entenebrecidos de su cárcel y cuando llegaba la noche y después de rezar el rosario en la cocina veía entrar en ella dispersos acobardados ateridos de frío y calados de agua a unos pocos tertulianos de los de aquella apretada falange de las primeras noches y notaba la causa de la deserción de los demás en el furioso batir de las celliscas contra puertas y ventanas y en el cañón de la chimenea quedaba ese pensativo y mustio con la cerviz humillada y la vista fija en el flamear de la lumbre cuyo calor buscaba por instinto y así un día y otro y otro sin que la dureza de su fibra alcanzara a disfrazar siquiera los desalientos de su espíritu llegó a un grado tal de abatimiento que me alarmó porque en un estado moral como el suyo cualquier aletazo de su enfermedad era muy temible hablando con él una mañana de aquellos días tan crudos y solos los dos en la cocina que era su ordinario paradero entonces yo animándole como podía y él conociendo la endeble calidad de mis estimulantes acabó por decirme no te canses Marcelo este ujano que me roe es más fuerte que tú y yo juntos por grandes que sean tus cuidados y por dura que haya sido mi correa mira hombre todavía no jazú un año que me tenía yo por tan duro de caer como las hallas de esos montes trastajo con la vanidad de la guapeza humana a lo mejor del pensar que solamente un rayo de la voluntad de Dios podía acaldarme en el suelo un soplo que no apagaría una luz me puso las puertas de la muerte cuando me lo esperaba y más descuidado dormía desde entonces acá pispajo yo que nunca me espanté de nada y me encogí por cosa alguna miro y remito con desconfianza hasta el suelo en que pongo los pies porque siempre y a todas horas y en todas partes estoy temiendo el último golpe que falta para que el roble acabe de caer esta es la verdad cascajo y hasta creo que te apunté algo de ella en alguna de las cartas que te escribí pero entonces eran los días más largos y las noches más cortas alumbraba el sol a la tierra y calentaba la sangre de los viejos y sobre todo volvía de su viaje muy temprano madrugaba mucho para espantar las ideas tristes de las cabezas en que apenas entra la caridad del sueño por la noche por eso me jallaste tan campante a la avenida y me has visto ir tirando así hasta ayer como quien dice hasta que vino lo que yo había visto venir otras veces sin apurarme por ello y no sé si te diga que con gusto con gusto trastajo porque cuando hay buena salud la tierra no tiene salsa sino se está cantando siempre una misma solfa y sin cambiar de ropajes digo que fui tirando tal cual hasta que llegó la primer ceñisca esta que todavía está pasando mientras llega por las señales otra más dura que pelar que ella y se apagó el sol de día y se cerraron puertas y ventanas y empezó a faltar de noche la gente de la cocina y a no haber fin para las horas de cama ni punto de sosiego para el mal pensar de la cabeza yo nunca había visto pasar por ella las negruras que ahora pasan hasta estos días y desde que tengo uso de razón siempre el interés de los demás jizo que me olvidara de mi propio pues ahora ya te quiero un cuento pispajo y esto es lo que me descuajaringa no tengo ojos más que para ver cómo va la carcoma rejundiendo y ajondando este tronco podrido que se cae por sí mismo de día en día de hora en hora parece que el viento al rebombar en el cañón de la chimenea me dice algo que nunca había oído yo antes pero algo muy temeroso y muy triste vamos que ajullera de ello de buena gana si el temporal de afuera no me cerrara todos los caminos de escape y el frío no me encadenara los remos y no me cortara la poca respiración que me queda en el gandate otra cosa nunca vista te puedo jurar que no me asusta la muerte porque soy viejo y cristiano y sé que se ha de venir sin tardar mucho y que me toca esperarla confiado en la misericordia de Dios como la espero y con ello y con todo me espanta la enfermedad que me va quitando la vida ¿cómo se explica este potaje? ¿qué te parece a ti que será esto Marcelo? faltabanme a mí los sofismas científicos con que Neluco por ejemplo hubiera podido aclarar aparentemente aquellas complejas oscuridades que me consultaba mi pobre tío y despaché la consulta con cuatro vaguedades muy recalcadas y encarecidas sobre el influjo que ejercen en la máquina de los pensamientos los largos insomnios la soledad de la noche los fríos estacionales bien podrán tener algo de culpa esos ingredientes me replicó mi tío con muy escasas señales de creerlo pero a veces se me figura a mí que hay también otros motivos de por medio y harto será trastajo que no vengan de esa banda toda la pobredumbre mira hombre porque puesto en tela de juicio el punto debe ventilarse en regla y yo le he visto por muchas caras en tantas y tantas noches de no pensar en otra cosa si a mí me viviera no más que uno solo de los hijos que Dios me fue dando la muerte de su padre no sería propiamente muerte porque en casos como este y bien lo sabes tú la vida de los que se van retoña en los que se quedan para algo más que llorarlos y rezar por ellos es un eslabón trabado en otro eslabón vamos una cadena que nunca se rompe ni se acaba pero tal como han resultado aquí las cosas y puesto yo a considerar que estoy a dos dedos de morirme ay Marcelo qué pinturas se me ponen delante de los ojos con las últimas boqueadas la cadena rota para siempre el hogar sin lumbre los establos vacíos la casa en silencio y lo que es peor si no metisteis la llave entre las cuatro tablas que fueron a pudrirse con mis huesos al campo santo en manos de hombres que no verán en ella más que lo chavo roñoso con que pagarán el derecho de maltratarla pues échate a pensar después en todas estas gentes que viven de su calor porque son todos ellos lo mismo que fueron sus padres y debieron serlo sus hijos como sangre de nuestra sangre y carne de nuestro propio cuerpo mirándola de reojo al principio para acabar por no acordarse de ella y por irse desparramando como pollucos y la madre robados al fin uno a uno por el milano que no duerme ay trastajo esto es muy doloroso hasta para soñarlo en pesadilla que no será hijo mío visto y palpado en la misma realidad créeme Marcelo importa mucho más que la vida de tu tío lo que ha de irse con ella al otro mundo si Dios no lo remedia no te parece a ti que pudiera ser esta la consistidura de las cosas raras que me quitan el sueño y tanto me acobardan últimamente conociendo como conocía yo la entereza de carácter y los sentimientos de mi tío evidente era que andaba en lo cierto en aquella suposición y que por cierto lo tenía él aunque aparentaba lo contrario pero yo no podía declarárselo así porque declarándolo o me manifestaba a sus ojos descariñado e inclemente o aceptaba un compromiso que no podía aceptar porque era otro muy distinto del suyo mi modo de ver aquellas cosas me hubiera sido fácil engañarle aventurando una promesa que quizás andaba él buscando desde la primera carta que me escribió pero me repugnaba esa mentira dicha a un hombre tan honrado y tan sagaz como aquel exponiéndome además a que no me la creyera por eso adopté un temperamento anodino que ni alcanzó a levantar sus abatidos ánimos ni siquiera disfrazarle los aprietos en que me puso con su pregunta todo ello repuso el buen señor tratando de hacer un pinito de cháchara que no le salía bien es decir por decir Marcelo y ya que echamos la conversación hacia ese lado pues tendría que ver pispajo que diera yo ahora en la gracia de agobiarte con pesadumbres nuevas cuando más falta te hace algo alegre con que espantar las negruras de este temporal que se nos ha echado encima mira hombre créasme o no me creas las únicas agallas que me quedan vamos lo único para que me siento animoso a la hora presente es para ayudar a que no se te amurrien a ti también las alegraderas ¿oíste lo? pues bueno algo más y de más importancia que tengo que decirte ya te lo diré en su hora y lugar correspondientes y sin tardar mucho dicho debiera estar ya y por si acaso días hace pero basta de conversación y no te espante la amenaza que aunque el punto es pariente cercano del tratado aquí no tiene la cara tan fea si las tuviera iguales los dos me libraría yo mucho de darte a conocer la que no has visto todavía entró en la cocina tona algo tocada también de la murria inverniza a trajinar en el fogón donde hablábamos mi tío y yo al calorcillo de la lumbre y ya no pude preguntarle lo que tenía la punta de la lengua como exploración siquiera alrededor de la casta de aquel nuevo punto que me había puesto en gran curiosidad pero más que curioso por aclararle quedé preocupado y triste con la pintura hecha por don Celso del estado de su espíritu para llegar a tales extremos de franqueza a un hombre de su temple cuál no sería el peso de su tribulación y cuál la magnitud de mi disgusto y de mi pena al considerar que yo poseía el remedio de la más grande de las suyas y sin embargo me resistía a ofrecérsele era honrada esta conducta mía estaba obligado yo a aceptar compromisos imposibles de cumplir estaba bien demostrada esta imposibilidad cabía en la duda el recurso de prometer a reserva de cumplir hasta donde se pudiera puesta la cuestión en estos últimos términos ya me pareció más racional y soportable y si hubiéramos continuado los dos solos en la cocina es posible que allí mismo hubiera intentado yo introducir por este resquicio el primer sostén para sus desfallecimientos pero Tona llevaba tarea para rato como que se andaba en las proximidades del mediodía y por si era poco este estorbo entró Facia a dirigir la faena cosa extraña la mujer gris era el único ser de los que habitábamos la casona en quien no había estampado alguna roncha el azote del temporal reinante hasta el mismo chisco andaba un tanto espelurciado y encogido por establos y corraladas y entraba en la cocina algunas veces con el humor abinagrado al revés que Facia la cual desde que se habían desencadenado las primeras celleriscas parecía otra cuanto más azotaban los granizos las paredones de la casa y más ruflaban los vendavales en el cañón de la chimenea más alegre se le ponía la cara y más diligente se volvía para el trabajo viéndola tan bollante y en tan ventajosas disposiciones trabé conversación con ella aquel mismo día al llevarme no sé qué cachivaches a mi cuarto parece la dije para empezar que marchan bien los asuntos ¿eh? entendiome la pregunta y después de sobrecogerse un poco con ella me respondió sin titubear así me los conserve Dios mucho tiempo me alegro en el alma la dije entonces porque por no verla usted con los espantos de estos días ni me los miente señor por obra de caridad me replicó volviendo a compungirse paiz que los males como si oyeran se ponen de pie en cuanto se les mente en boca de todas suertes resulta que los negocios de usted andan al revés del tiempo ¿por qué lo diz cristiano? porque a la vez que el sembra vece y se emperra ellos van mejorando siempre lo que Dios haz está bien hechu ah si esto durará mucho el temporal y lo otro ¿cuál es lo otro? lo que reza con lo que usted quiere saber y sin llegar a conseguirlo por más señas vamos a ver facia ahora que está usted un poco más tranquila ¿por qué no me lo cuenta? ¿por qué está llevando usted sola tan pesada carga? porque yo creo que ni siquiera Tona tiene la menor noticia de ella hija de mi alma la lengua me partiera en dos con los mismos dientes míos si la viera en tentaciones de parlárselo igual que al prove señor y mi amo santa virgen de las nieves y por caridad de Dios no me pregunte más de eso por ahora ni nunca jamás señor don Marcelo que yo por la cuenta que me trae buscaré el amparo de usted cuando la carga me rinda y las angustias me ajueguen porque la peste ha de volver y sin mucha tardanza señor don Marcelo ay desdichada de mí y el amo y Tona santa virgen de mi madre púsose lívida de repente se le pintaron en la cara las angustias de otros días y llevó hasta ella sus manos cruzadas y convulsas me movió a compasión la pobre mujer y sentí remordimientos de haber sido yo el causante de aquella crisis amarga tomé con empeño el trabajo de calmarla y lo conseguí pero con la ayuda de una zurriascada feroz que se estrelló de repente contra las puertas del balcón cuando esto ocurría se enjugaba hacia los ojos y respondía malamente a mis últimas observaciones al oír el estrépito de afuera suspendió hasta las lágrimas y se lanzó a uno de los cuarterones abiertos y allí se estuvo mirando con la avidez de un sediento aquella mar de lluvia cernida revuelta y zarandeada en el espacio por la furia del vendaval retirándose de su observatorio con la cara radiante de alegría y andando presurosa hacia la puerta de salida por misericordia de dios hay paratu no era bien singular y extraño todo aquello entre tanto yo no cesaba de meditar sobre el grave tema y punto de suma trascendencia para mí surgido aquella misma mañana de la conversación que tuve con mi tío y cuanto más vueltas le daba en mi cabeza más obligado me creía hasta por obra de caridad a ofrecerle lo único que honradamente le podía ofrecer yo si con este ofrecimiento se curaba de sus angustias mortales qué mayor satisfacción para mí si andando el tiempo resultaba que no llegaban mis fuerzas tan allá como mis buenos propósitos qué culpa tendría yo de ello no vacile más busqué a mi tío le hallé en su cuarto cerca de un brasero ojeando unos papeles tosiendo mucho y moviéndose mal debajo de la espesa ropa que le abrumaba a la tétrica luz de la media tarde y al ruido ingrato de las celliscas y de los truenos que no cesaban afuera fin de la sección 18 sección 19 de Peñas Arriba de José María de Pereda esta grabación de LibriVox está en el dominio público capítulo 18 me anuncié preguntándole desde la puerta si podía hablar con él cuatro palabras sin molestarle volvió hacia mí la cara con la viveza ratonil que le era propia y me contestó enderezando cuanto pudo el cuerpecillo descarnado mira hombre qué casualidad apuradamente estaba yo pensando en ir enseguida a preguntarte lo mismo para cumplirte después la promesa que te hice esta mañana por remate de nuestra conversación pues a cumplir otra promesa añadí que no pude hacerle a usted entonces por falta de oportunidad pero que quedó hecha en mis adentros vengo yo ahora ya está sentándote y hablando me dijo a esto arrojando sobre la cómoda los papeles que ojeaba sentándose después en una silla junto a la caja del brasero e indicándome que hiciera yo lo propio en otra que estaba enfrente de ella en lo de sentarme le dije haciéndolo le obedezco a usted desde luego pero en lo de hablar no tanto esta es buena trastajo ¿por qué hombre? porque quiero darle a usted la preferencia como debo en lo que mutuamente tenemos que decirnos según parece vaya vaya déjate de cumplimientos y empecemos por el caso tuyo que para el mío siempre hay lugar ¿con qué? ¿qué es lo que se te ocurre hijo mío? pues lo que se me ocurre dije yo comenzando a tocar las dificultades de acometer de frente un asunto de tan delicada naturaleza como aquel cuyo punto de partida era nada menos que la muerte de mi venerable interlocutor se me ocurre mi querido tío algo que se relaciona con otro algo que le oía a usted esta mañana y me produjo muy honda y muy amarga impresión a ver a ver interrumpió el pobre hombre acercando más su silla a la mía mientras se pintaban sus ojuelos chispeantes la curiosidad que le devoraba interrumpió el pobre hombre acercando más su silla a la mía mientras se pintaban sus ojuelos chispeantes la curiosidad que le devoraba no crea usted que se trata de una cosa del otro jueves añadí sonriéndome sea del otro jueves o del otro sábado venga esa cosa por derecho eso es himno envoltorios hombre me respondió con un brío inconcebible en su extenuación cadavérica corriente le dije yo no sabiendo cómo armonizar mis escrúpulos con sus impaciencias pero después de declarar para la debida inteligencia que yo tomo el caso en el punto mismo en que usted le puso y le dejó esta mañana declarado y entendido adelante ahora me dijo usted entonces metido en la injustificada aprensión de que iba a morirse pronto y dios no lo confirme esa es cuenta de él y mía adelante marcelo me dijo usted repito confesándome además que esa aprensión aprensión que esa cavilación si lo prefiere así era la que le estaba matando que a usted no le espantaba la muerte sino el morirse el cesar de vivir el irse del mundo para siempre porque hace mucha falta en él y no deja quien le reemplace en su labor de toda la vida no es esta tío la sustancia de lo que usted me declaró justa y cabal marcelo justa y cabal y por eso por esa pena tan grande por ese modo tan triste de ver las cosas iba usted perdiendo la tranquilidad y el sueño y hasta la vida ni más ni menos pingajo hasta la vida una alucinación como otra cualquiera pero en fin así lo ve usted y esto basta para su martirio que en definitiva es real y verdadero pues bien si usted tuviera un hijo que le sucediera en sus inclinaciones en sus propósitos y en sus obras no hubiera cabido en usted ese temor a la muerte ni esa aprehensión de morirse creo que es esto lo que también me dijo usted esta mañana o me lo dio a entender por lo menos no no lo dije y si no resultó bien claro fue porque no supe decirlo corriente pero sucede que no existe ese hijo y que tampoco me dijo usted si la falta de él puede sustituirse con algo y aquí el bendito de Dios elguía su cabeza alargando el pescuezo descamado y rugoso y devorándome con los ojos anhelantes la emoción es contagiosa y no logré darle sin descubrir algo de la mía esta breve respuesta verbigracia con un deudo de su mismo apellido de usted se revolvió convulso entonces en la silla comenzó a resolverse una contra otra las manos trémulas avivó las llamas de sus ojos que no apartaba de los míos y me dijo ansiosamente después de haber acudido en vano dos veces a los registros de su voz venga el nombre de ese deudo si es que le conoces tú por lo que a mí toca no conozco más que uno pues si le conoce usted apunté yo prefiriendo por un sentimiento harto fácil de estimar que la insinuación partiera de él y que adelanto yo con conocerle exclamó aquí mi tío detenido probablemente por el mismo reparo que yo dándolo por cierto y con entera resolución de llegar cuanto antes al fin que me proponía le añadí con franqueza tío aunque nada me ha dicho usted nunca acerca de ello muchos síntomas bien claros me han hecho creer que en su opinión no caería mal en esta casa mañana u otro día ese pariente a quien ambos nos referimos cascajo pues yo lo creo como santo en su peana y por qué no me lo ha dicho usted derechamente pues hijo del alma y franqueza por claridad porque no me gustan santos a la fuerza y para serlo de buena voluntad y de la clase que se necesitan aquí no veía yo la mejor madera en ese pariente mío lo quieres más neto iba entre tanto difundiéndose por toda su faz lívida y acartonada una expresión de intensa alegría pero con tal rapidez que no parecía sino que le daban impulso los mismos vendavales que zumbaban entre los peñascos y jarales del contorno y cuando le dije terminantemente lo que pensaba decirle se incorporó con la agilidad de un muchacho me miró con unos ojos en que se pintaba la exaltación de su espíritu resucitado y exclamó tú Marcelo nada menos que tú el hijo de mi hermano Juan Antonio un ruiz de vejos de pura casta sano y garrido como un trinquete pero lo has pensado lo has medido bien hijo mío no hay en tu arranque algo vamos algo de caridad que te ciegue sabes bien todo lo que pesa esa carga en un hombre de tu ropaje será posible que Dios misericordioso lo haya sido conmigo también en esto que le he pedido tan de veras vamos a cuentas sobre ello querido tío le dije levantándome yo también según iba creciendo su exaltación y tomando sus manos entre las mías vamos a cuentas y a cuentas claras el simple deseo de usted declarado con franqueza me hubiera bastado desde que estoy en Tablanca para brindarme sin esfuerzos ni violencias a lo que me he brindado hoy en el supuesto aventurado de que yo le sobreviva a usted déjate de supuestos hijo y dalo por cosa hecha y para muy pronto yo sé a qué atenerme sobre eso mejor que tú démoslo por un momento como usted quiere y para entendernos mejor y digo que me comprometo en ese triste y desgraciado caso que Dios aleje de nosotros tan allá como yo deseo a poner de mi parte cuanto quepa en las fuerzas de mi decidida voluntad para proseguir la obra benéfica de usted aquí y desde luego le empeño mi palabra de que la cadena por de pronto no ha de romperse por el eslabón que yo represento en ella después solo Dios puede saber lo que sucederá porque punto ahí Marcelo porque ya me concedes hasta más de lo que yo me hubiera atrevido a pedirte y Dios te lo pague en la medida de que yo lo aprecio enseguida me abrazó muy conmovido abracéle yo a él también al mismo tiempo y no muy sereno que digamos y abrazados estuvimos lo bastante para que yo percibiera el acelerado compás de su respiración al desprenderse de mí clavó la vista durante un buen rato en el crucifijo que estaba colgado sobre el testero de su cama se había descubierto la cabeza para eso y yo por respeto a lo que debía de estarse tratando en aquella escena sin palabras me descubrí también en cuanto descendió con la atención a las cosas del bajo mundo me dijo con voz entera y mucha tranquilidad vamos ahora a tratar del asunto mío puse me gustoso a sus órdenes rogóme que le ayudara un poco allí y salió del cuarto llegóse al mío metió la cabeza dentro de él hizo lo propio en la alcoba del salón intermedio y trancó luego la puerta de este vuelto a su punto de partida desde donde le observaba yo lleno de extrañeza cerró también con llave la puerta y me dijo placentero y sonriente pero ahogándose de cansancio te asombrarán un poco estos usmeos del hebrel respondíle que sí y añadió pues todos son necesarios con lo curiosas que son las gentes cuando el caso lo requiere como ahora por lo pronto repara bien lo que yo vayas haciendo y ten la caridad de ayudarme cuando te lo pida dicho lo cual se dirigió a la alacena que estaba cerca de la ventana y en la misma pared y la abrió con una de las llaves encadenadas de un llavero que sacó pujando mucho de un bolsillo interior de su chaleco la alacena era de poco fondo y no tenía más que una balda a la mitad de su altura sobre la balda y debajo de ella había como una docena de legajos arranciados los más de ellos y atados con bramante deshilado y medio destorcido son copias de escrituras me dijo mi tío cuentas viejas de particiones de bienes y otros papelotes de familia vete poniéndolo todo encima de esa cómoda porque yo no tengo ya resuello ni para levantar los brazos solos por la vida de los demonios del pispajo hice lo que me mandaba y fue sacando de la alacena además de los legajos tres pares de candelabros de plata varios cubiertos y una bandeja del mismo metal y un rimero de porquerías entre ellas más de seis libras de polvos de salvadera envueltos en un papel de estraza y una jarra blanca como de media azumbre con un paluco adentro el interior de la jarra y el paluco estaban cubiertos de una costra negruzca muy removida y cuarteada pregunté a mi tío con una mirada para qué servía aquello y me respondió eso es para hacer tinta digo era porque ya con la última hecha del año que pasó ha de sobrarme la hacía con agallas y caparrosa y la revolvía dentro de la jarra con ese paluco que es de higar porque de otra madera no sirve saca la tinta mal color después de desocupada la alacena me mandó mi tío que sacara la balda tirando hacia mí saqué la balda que era pesada y de castaño como todo el interior de la alacena quedaban sobre el fondo de ella en sentido vertical y uno en cada ángulo dos anchos listones que parecían estar allí para sostener los extremos de los otros dos horizontales y más estrechos sobre los cuales descansaba la balda pero era otro muy diferente su destino estaban sueltos y servían para ocultar unos pasadores de hierro con que se sujetaban a los tableros laterales el del fondo sacado este al fin después de quitado el estorbo de los cuatro listones y vencido a la dificultad no pequeña de correr los pasadores oxidados apareció un bulto negro en las entrañas de la pared jala de eso pa' acá arrastrándolo me dijo mi tío señalándome el bulto con la mano por encima de mis hombros medio embutidos en la alacena embutilos todavía más para hacer lo que me ordenaba mi tío llegué con las manos al bulto que tenía cuatro caras duras y frías como que eran de hierro doblé los dedos sobre las aristas del fondo y tiré hacia mí pero no me bastó el primer tirón porque era muy pesada la caja y tuve necesidad de repetirle con mayor fuerza para arrastrarla hasta la boca de la alacena donde la dejé por encargo de mi tío ahora me ordenó dale media vuelta de modo que quede hacia nosotros la cara de atrás hice lo así y apareció en ella la cerradura que a la simple vista no tenía nada de particular la caja mediría poco más de un pie de ancha por cosa de pie y medio de alta corriente dijo mi tío entonces pues ahora déjame ponerme donde tú estás pero repara bien lo que me veas hacer para enterarte mejor de lo que te vaya explicando entonces eligió otra de las llaves de su llavero y con mano algo temblorosa la dirigió a un punto determinado de la cerradura de la caja todos estos procedimientos y detalles iban poniendo mi curiosidad y mi extrañeza en un grado de tensión extraordinario el aspecto de la habitación tan austero que rayaba en lo pobre su puerta y las inmediatas cerradas con llave aquel hombre extenuado envuelto en un ropaje burdo y desaliñado sobre el que destacaban la cara lívida de ojos hundidos y relucientes y las manos cadavéricas aquella a la cena de fondos negros y en otro fondo de ella más negro aún una caja de hierro oculta por una trampa más o menos ingeniosa una luz tétrica iluminando la estancia y fuera de ella los bravidos del huracán que estaban pareciendo en conjunto un pasaje de melograma en el cual desempeñaba yo un papel de galán joven protegido del desalmado usurero por uno de esos incomprensibles antojos del corazón humano esta caja me decía mi tío mientras me revelaba prácticamente el secreto de su cerradura bien fácil de aprender después de explicado la discurrió y la jizo un gerreru de aquí muy amañante y de mucha idea y se la regaló a mi padre y para ella se abrió tiempo andando esta la cena en este morío que no baja de cuatro pies de macizo no hay memoria de intentos de robo en esta casa pero ya que había caja con secreto y algo que guardar en ella tan pronto como quedó abierta y a la vista una buena parte de lo que guardaba se volvió mi tío y me dijo como si estuviera leyendo los pensamientos que bullían en mi cabeza lo que menos te has figurado tú al ver lo que está pasando aquí rato hace que tu tío es un avaliento dejado de la mano de Dios y que trata de deslumbrarte los ojos con los frutos de sus rapiñas la verdad Marcelo yo me lo figuraría puesto en tu caso me sonreí sin decir una palabra y continuó mi tío pero así y con todo por esta vez fallan las señales esto que aquí ves es en suma y finiquito el ahorro de tu tío Celso y la puchera de los pobres de Tablanca estas alhajas sueltas son las que han ido llegando a mis manos como llegaron otras semejantes a las de tu padre por herencia de nuestros mayores menos unas pocas estas arrancadas de oro y estas gargantillas de coral y este relicario de plata con piedras finas que le regalé yo a mi pobre mujer cuando nos casamos y tuvo empeño en legármelos a su muerte estos cartuchos largos y cortos gordos y flacos son de monedas de oro todos ellos no sé lo que componen en conjunto porque nunca he querido cansarme en averiguarlo lo que sé es que las mermas de ello dependen de las necesidades que haya fuera de mi casa a mí y a cuantos en ella vivimos nos sobra con lo que nos da la tierra cada año y eso que nos tratamos bien y a qué quieres boca las fuentes que lo han ido manando no están como puedes comprender en las pobres tierrucas y en los ganados de Tablanca hay otras muy lejos de aquí y viejas en la familia de mejores manantiales de todas ellas tendrás noticias cuando las necesites en papeles en papeles que están en esos legajos y hasta encima de la cómoda velos ahí porque un rato hace andaba yo con ellos entre manos lo que importa que sepas sin tardanza por lo que pueda tronar es que había en este joriaco lo que ya tienes a la vista y no está inventariado en ninguna parte y que todo ello alhajas y monedas es de tu sola pertenencia desde este mismo momento sorprendido con la ocurrencia intenté hacer muy formales reparos a mi tío no me consintió decir una sola palabra es asunto mío me dijo tapándome la boca con una mano fría como piedra sepulcral y resuelvo sobre él lo que me da la gana además estoy entrando en vena de hablar y necesito hablar yo solo sin que nadie me corte la palabra trastajo hasta para sacar los atrasos de estos días de murrias negras lo peor es por vida del dispajo que me van faltando el resuello deja que descanse un poco sentose en una silla apurado de respiración más lívido que antes de cara y trasudando aconsejéle que no volviera a hablar de aquel asunto ni de ningún otro porque necesitaba reposo y tranquilidad pero no me tomó en cuenta el consejo a poco rato aunque sin moverse de la silla continuó así conviene que te advierta para que lo tengas entendido que no trato de corresponder con esta miseria al gran favor que me ofreciste poco hace la prueba de ello si no te basta mi palabra la hallarás en mi testamento hecho a las puertas de la muerte cuando el primer ataque de esta perra enfermedad te repito que me dejes hablar a mí solo hasta que acabe todo lo que quiero decirte otro día hablarás tú y pata volviendo al caso digo que de todo esto que ya es tuyo desde ahora han salido muchos de lo que estas gentes creen milagros míos porque otras tantas veces he tenido que hacerme derrogar un poco con la excusa del no poder pues de blandearme a las primeras dejándoles descubrir el manantial pobre de él y pobre de mí hijo del alma porque en finiquito estos hombres aunque buenos en la principal son rudos y de los que se rigen más por la boca que por el entendimiento tampoco te digo esto de la fuente para obligarte con ello a cosa alguna sino porque es la verdad y no sobra el que la conozcas como conozco yo que cada uno tiene su modo de matar pulgas y que tú tendrás el tuyo particular por consiguiente y sabrás hacer de tu capa un sallo o dos con los que se te antojen o ninguno si mejor te parece pero y vaya el ejemplo para ver el asunto por las dos caras por si te allanaras a que algún día seguir los mismos gustos que he tenido yo en lo tocante a este vecindario no te he de ocultar que ha de costarte bastante trabajo al principio y algunos disgustos después para ayudarte a orillar las primeras dificultades te recomiendo al cura que sabe tan bien como yo y hasta mucho mejor que yo de qué pie cogea cada uno de sus feligreses también te puede servir de ayuda y buena Nelucocelis el médico que aunque mozo tiene una voluntad de perlas para estas cosas gran ojo y mayor entendimiento te advierto también que el cura es el único hombre fuera de nosotros dos que sabe lo que se guarda en esta pared creí conveniente declarárselo cuando no contaba contigo porque no se lo comieran algún día los ratones o fuera a parar andando el tiempo a hermanos que no lo merecen porque no tengo herederos forzosos ni otros parientes pobres que esos dos bandoleros que me hablaste el otro día y no son merecedores más que de un grillete que no les faltará si viven déjame que se me pase este golpe de tos y que tome otro respiro ay trastajo qué miseriuca somos a lo mejor esta vez fue más largo el paréntesis de mi tío porque fue mayor la fatiga provocada por la tos en cuanto se repuso un poco continuó diciendo pues bueno y a lo que te iba ya estás al tanto de las cosas y tienes en marcha tu plan aquí empiezan las alegrías de la buena entraña pero también las desazones gordas si no te armas mucho de paciencia pero mucho pispajo porque vuelvo a decirte que estos hombres como caerás tú prontamente en ello no son todos santos pero cinco dedos tenemos en la mano y no hay dos que resulten iguales lo mismo pasa en los hijos de familia y pasando así en una familia de pocos y de una sangre sola que no pasará en una familia de muchos como esta en que hay hijos de tantas y de tan diferentes madres toparás de vez en cuando hasta con desagradecidos y verás que este es el tropiezo que más duele y el que más obliga cerrar los ojos para seguir adelante con el deber que uno tiene con Dios y con sus buenas intenciones y obrando así hasta llegarás a mirar a esos desdichados como a hijos que más necesitan por sus flaquezas de amor de la vigilancia del padre de todas suertes la prosperidad y el agradecimiento de los buenos te consolarán de la ingratitud de los que no lo son tanto porque malos propiamente yo no los conozco aquí la verdad sea dicha llevada de este modo la tarea acabarás por tomar la mucha ley pero guárdate bien de darla nunca por asegurada por firme que la creas por todas partes porque torres más altas y de esa misma hechura se han venido al suelo de la noche a la mañana tan seguros como yo a estos hombres tenía a los de Coteruco mi gran amigo don Román de la Yosía y ya te he contado y por qué dos años hace en cuanto vinieron estas políticas nuevas que hoy nos gobiernan en un abrir y cerrar de ojos se le fueron de las manos y de hombres agradecidos y cariñosos se convirtieron en fieras enemigas suyas hasta el punto de verse obligado el caballero más por dolor de lo que veía que por miedo que lo tuviera a mudar su residencia a Santander con toda su familia y por allá se anda a las fechas sin apartar los ojos de su pueblo aunque con el consuelo últimamente de ver cómo van echándole de menos allí y suspirando por él los mismos que le vilipendiaron según van volviendo las heces al fondo de la cuba revuelta por manos viles lo que te probará por otra parte hijo mío que la semilla buena no puede dar nunca malos frutos y que la corta o a la larga y después de haber sembrado así lo bueno siempre triunfa y sale a flote por encima de todo con esto no te canso más por ahora y vamos a dejar si te paez todos estos cachivaches como estaban procedimos a ello es decir procedí yo porque mi pobre tío no estaba para moverse de la silla y a duras penas logró sacar de la argolla la llave de la arqueta después de cerrada y abierta por mí varias veces bajo su dirección para que no se me olvidara el secreto de la cerradura y mientras iba yo colocando cada cosa en su sitio y trancaba la alacena cuya llave quiso separar también del llavero y separé yo al fin a sus instancias por no tener él fuerzas ni paciencia para hacerlo enseguida me entregó las dos llaves sin consentirme la menor palabra en contra de su decisión irrevocable pero alma de dios me dijo por último razonamiento no te has enterado que son inútiles ya en mi llavero no has visto que ni para mover las tablugas desclavadas de la alacena me quedan fuerzas ya como sin dar cuarto al pregonero he de componerme para llegar con las manos a lo que hay dentro de la caja no lo consideras pues sí lo que no es de esperar necesitar a yo algo de ello en lo que me queda de vida por no alcanzar lo corriente que anda más a mano en los cajones de esa cómoda con pedírtelo a ti estaba al punto resuelto con que basta de esta conversación y a otra cosa quiero también que te lleves a tu cuarto estos papeles que estaba yo ojeando cuando entraste aquí para que te vayas enterando de ellos si no tienes más cosa divertida en que entretenerte hizo apresurada y torpemente con todos los que estaban allí desparramados sobre la cómoda un revoltijo lastimoso y me los entregó así mientras yo los plegaba y ordenaba un poco mejor le exponía excusas y reparos que resultaban inútiles no quería huirme cuando acabé mi fácil y breve tarea me dijo ahora vuélvete hijo mío a tus quehaceres y a orear un poco la cabeza por la casa y vete en la confianza de que si con lo tratado aquí entre los dos no me has quitado la enfermedad encima me has dado fuerzas y ánimo que ya no tenía para llevarla sin pena ni miedo hasta la misma sepultura y esto en mi modo de ver vale más que una buena salud después me abrazó y todavía me dijo antes de moverme yo hacia la puerta de salida volviéndose él hacia la solana mira hombre hasta la ira de dios parece que se ha calmado también ya no llueve tanto ni truena ni rebomba el viento como antes y era la pura verdad la misma luz de la estancia a pesar de irse acabando la tarde era menos triste que cuando yo había entrado en ella fin de la sección 19